¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no he podido, no he podido, simple y llanamente Así que al final he tenido que tirar de emulación De emulación de PC, de PC normal y corriente No he podido hacer otra cosa Lo he intentado, pero no me ha dado tiempo No sé cómo estará el volumen, ¿vale? Porque ahora lo estoy poniendo desde el ordenador Y como ya os digo, en el ordenador no lo he podido tocar bien Más allá de intentar respetar lo máximo posible El aspect ratio original Para que no se deforme la imagen Por eso veis unas pequeñas bandas negras A los lados He intentado cuadrarlo lo máximo posible Pero bueno, ha sido un poco deprisa Y corriendo para poder llegar a tiempo Por eso he dicho 5 minutos Y al final han sido 9-10 minutos Perdonad en serio Pues que no he podido hacer más No he podido, me supera Así que ya sabéis Una buena manita arriba Si queréis apoyar Para evitar a esa gente que le ha dado dislike Solo porque el directo no empezaba Porque no empezaba Muchas gracias, Josangul Se agradece un montón esa donación de 2 euritos Vamos a jugar Resident Evil 3 Nemesis, ¿vale? Como dije, vamos a hacer un maratón Mínimo 6 horas Puede que más No sé si lo conseguiremos acabar de una Porque el juego es jodido Y no me acuerdo de todo Me acuerdo de ciertas partes Es decir, es muy jodido Es muy jodido Porque no sé si me veré capaz De tener que esquivar Todo lo que hay que esquivar Y gestionar bien el inventario Pero bueno, lo vamos a intentar Jugando lógicamente en difícil Porque fácil es demasiado Extremadamente sencillo Te daban armas muy tochas Ya desde el principio del juego Y no tiene ninguna gracia Y lo suyo es complicarse la vida Eso sí, si vemos que nos quedamos Tascados en algún sitio Porque no podemos jugar a la mitad Para no tener que repetir tanto las zonas Haremos un poco como hicimos con el 2 Aunque en el 2 al final no hizo falta Que es el tema de Sabestates ¿Vale? No en medio de un boss ¿Vale? No en medio de un encuentro Porque eso de salvar y cargar Salvar y cargar Según me pegan Eso no Pero por tramos Para no tener que repetir grandes secciones en directo Pues sí que miraremos de usarlo No lo sé Ya veremos A lo mejor luego digo Ah, tomar por culo no hace falta Pero puede que para que no Para amenizar un poco el directo Puede que lo hagamos Así que nada Vamos a darle Avisarme si veis que el volumen está correctamente Porque como ya digo No he podido probar He intentado hacerlo A base de oído Pero no sé cómo lo escucharéis vosotros Todo comenzó en un día normal de septiembre Un día normal En Raccoon City Una ciudad bajo el control de Umbrella Nadie se atrevía a contrariarles Y esa falta de fuerza Terminaría conduciendo a su destrucción Supongo que tenían que sufrir las consecuencias De sus acciones Pero no había perdón Ojalá tuvieran el valor de luchar Pero es cierto que una vez que la rueda de la justicia ha empezado a girar No hay nada que le detenga Nada Era la última oportunidad de Raccoon City Y mi última oportunidad Mi única escapatoria Es un régimen jodido Que pasaremos por algunas pequeñas zonas Si no recuerdo mal Del original Pero bueno Que ya lo veremos Ya lo veremos Del 2 Del 2 ¿Qué es lo que se está pasando? ¿Qué es lo que se está pasando? ¡No! ¡Fиксi que no se está pasando! Vamos a ir a 分 varietas Vamos a ir a seguir Fuegohead ¡No! ¡No! ¡Dejé! ¡Dice! ¡¿D Dejé?! ¡No! ¡No me lo derrotan! ¡Si no los demás se puede tomar! ¡Esta hora! ¡Mir! ¡Quieres algo más! Vamos a ver si somos capaces Para aquí voy a hacer un salvado rápido Por si acaso la lío Pero vaya, no vais a notar nada Que ahora me tengo que volver a acostumbrar al control A ver, lo suyo Bueno, espérate Esto vamos a usarlo Instrucciones de juego, bla, bla, bla Simplemente para quitarnos Esto no se explica como jugar Porque ahí es donde introdujeron por primera vez El tema de los objetos Para craftear munición y tal Que eso no existía en el 2 original Lo pusieron en el remake heredado de este Que se mezcla con esto, si no recuerdo mal Encima tienes que tener un ítem encima Para poder combinar No era como en el 2 Sekiro está... A ver, jugaremos Daredevil McRae Jugaremos Sekiro Jugaremos One Piece World Shaker Jugaremos el Yoshi No os preocupéis por eso Mejor guardar aquí Ahora que hemos usado estos objetos Y a correr No, tío Bueno, es igual Que me pegue una hostia Prefiero eso a usar balas en este momento ¿Ves? Aquí empiezas con una metralleta Si juegas en fácil En un principio tengo intención que sean 6 horas Si queréis más horas Apretad ahí al botón de like A muerte sin sentido Ahí demostrar que queréis Resident Evil en el canal Si no, pues bueno Pues poquito a poquito 28 de septiembre De día Los monstruos han tomado la ciudad Monstruos De alguna manera Sigo viva La idea es intentar enfrentarme a Nemesis Ojo, eh Lo que no sé es si llegaré con suficiente munición para enfrentarme Porque te daba Te daba bastantes Bueno, te daba mejoras De armas Puede ser Y no me acuerdo que más Sé que te iba dando cosillas Nosotros vamos a intentarlo Bien, tenemos que salir de aquí Nosotros vamos a intentarlo ¿De qué crees que estás hablando? Acabo de perder a mi hija ahí fuera ¿Cómo se atreve a decirme que vuelva a salir? Siento lo de su hija Pero no vamos a rescatarla Tenemos que salir de aquí No Yo no me muevo de aquí Prefiero morir de hambre aquí A ser devorado por uno de esos zombies monstruosos Así que déjame en paz A ver, yo lo entiendo, eh Yo lo entiendo No sé si seré capaz de pasármelo en seis horas, eh Es posible Pero no creo porque no me lo conozco tanto de memoria, ¿sabes? Voy a intentar matarlo Obviamente haciendo un sabestate antes, eh Haremos un sabestate e intentaremos matarlo Y si sale bien, bien Y si no, pues no Y ya está Que te daba mejoras guapas de armas Que luego te facilitaba mucho la vida Eso sí que me acuerdo Que si no, obviamente, pues no las tienes Estamos jodidos Creo que tengo que pagar la pistola Ah, no, sí que la tenía que pagar ¿Los DLC de Resident Evil merecen la pena? Yo creo que no Pero bueno, son gratis Siempre lo puedes jugar Y si no te gusta, pues otra cosa, mariposa Tengo que volver a acostumbrar al control, eh Ojo No, por aquí todavía no Bueno, aparentemente todo funciona bien con el emulador Cosa que ya había probado de antes Pero no lo tenía bien configurado Porque recordad que había formateado Y no acababa de tenerlo configurado del todo Ha sido por eso que he tardado, eh Perdonad, de verdad Todos los que estáis ahí, enfóricos Pero bueno, no creo que enfóricos Pero bueno, ya me entendéis ¿Tenerás el Outbreak y el Code Verónica? El Code Verónica, sí El Outbreak, no lo sé Hay varios informes clasificados Bueno, acá no hay una mierda ¿Ves? Esto en verdad lo he hecho de menos El poder inspeccionar las cosas de los sitios Eh, lo he hecho de menos ¿Todavía tienes la PlayStation para poder jugar al Nemesis? Yo guardo todas las consolas Vale, esto lo vamos a intentar guardar Aunque esto lo suyo era Mezclarlos a tope Con esto si lo mezclaba Vale, luego mezclarlo otra vez Y luego se salía Tienes que ir mezclándolo entre ellos Y luego Meterlos aquí dentro, creo De momento lo dejamos El cuchillo me hará falta No sé hasta qué punto es útil En este juego el cuchillo ¿Para cuándo un cosplay? Jajaja Code Verónica es una maravilla Y muy... Y muy ninguneado Ya, nuestro primer salvado Vamos a hacerlo Una vieja máquina de escribir Si tuviera una cinta Ay, no, no, no ¿No viene con cinta? Ah, bueno, está a la derecha, ¿no? Claro, en el 2 te daban la cinta directamente En el 2 original Cuando... O era en el 1 Bueno, cuando utilizabas Por primera vez la máquina Normalmente La primera vez que utilizabas la máquina Siempre te daban 1 o 2 de tintas Es que creo que lo suyo Era combinar pólvoras Para que salieran un montonazo de balas Pero en plan sin sentidos No me acuerdo bien Lo digo totalmente de memoria Hace muchos años Que no jugué a este juego Buah, se me hace duro el control otra vez Después del Resident Evil 2 Remake El modo tanque cuesta, ¿eh? El modo tanque cuesta, tío Bueno, eso también es heredado En el Resident Evil 2 Remake En el original No te decía Que ya no necesitas más el ítem La primera vez que se introdujo Fue en este ¿Eh? ¿Este tal vez hacer el 100%? No, no, no No me lo sé tanto de memoria ¿Qué tal, Sora? Que ya digo que no... Que me acuerdo de ciertos momentos Como la primera vez que sale el Nemesis Porque me cagué vivo O sea, es un momento Que le ha dado fuego En la retina Es que ni me acuerdo ¿He hecho bien el entrar aquí? No Es que ni me acuerdo, tío Sé que hay zonas que mejor no entrar Pero es que no me acuerdo, tío Por aquí no me... No me acuerdo, tío Estoy jodido Estoy jodido Espérate, esto no petaba Y... ¡Hostia! Vale, sí me acuerdo Aquí se pilla la escopeta por primera vez ¡Eh! ¿Cómo va tan rápido? ¿Esto iba así? Se mueven súper rápido, ¿no? 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 Ah, son algunos, no son todos Coño, no me acordaba de esto Está mirando ¡No! ¡Mierda! Pensaba que no me cogería Me cago en mi puta vida No, así es que voy a palmar Nada más empezar, ya verás Soy un genio Soy un genio Quizás sí que debería haberme traído el cuchillo Bah, es igual Lo he hecho, he hecho esta La solida de mechero Ah, pues a lo mejor no la... Esto es para... ¡Ah, amigo! Vale, pues sí que era aquí Ah, sí, por el otro lado que había Entonces, ¿me he dejado algo? No me acuerdo, tío A ver, aquí lo bueno era poder hacer así Y recargar, ¿no? Voy a preparar los pañales para el Nemesis Como me mueva así en plan paralítico Desde luego que sí Voy a tener que preparar los pañales para el Nemesis ¿Y aquí qué hay? O no, no sé ¿Debería ir? ¿Tengo el mapa? No Esto no quiero tocarlo ¡No! ¡No! ¿No tengo mapa? Allí van al mismo sitio Por lo que estoy viendo A lo mejor he cogido Ah, digo, este juego Hay plantas Hay plantas También Necesitaría alguna llave Esta parte de aquí estaba cerrada Así que he hecho bien Hostia, esto me recuerda un poco a Selen Gira ahora mismo, ¿eh? Vale, ¿eh? Venga ¿Estamos parco? Tengo que ir por aquí Bueno, ahí sé que hay plantas Vamos a guardarlas Que no tengo tanto espacio ¡Cojones! ¡Corre como el viento, perdigón! No sé si hago bien dejando zombies Porque a lo mejor Me van a partir la boca Pero intentemos evitar zombies Muchas gracias Casi 500 personas Que estáis ahí, de verdad No, aquí había perros Puede ser Me suena No Ah, aquí es donde estaba El tío ese que había salido corriendo Ah, que me puedo parar en mitad de las escaleras No veo un futuro muy fluctífero esto A ver, en el mapa Vale, aparentemente tampoco Ah, estoy yendo por detrás del bar Hostia, no sé orientarme, ¿eh? No sé cómo he acabado hasta aquí Un remake de esto sería la hostia, ¿eh? Es emulador en PC, Dominic Porque no he conseguido que funcione bien En la Playstation Classic Mini Porque tengo que cambiar el emulador de bases Y no sé qué la sea Este es un personaje que han eliminado Del original, ¿eh? Del Resident Evil 2 Esto se supone Este momento de ahora ¿Vale? Que estamos viendo Lo vamos a dejar matar él solo, ¿eh? Esto sí que me acuerdo Esto sí que me acuerdo Esto es el mechero Lo del mechero me acordaba Obviamente ¿Qué tal, Ada? Va, chicos, si queréis un buen maratón Tenéis que dejar ahí un buen like Así me motivo ¿Por qué no hay alguien Hace nada? Porque ya no existes No sabía que siguieras viva, Jill La policía no está preparada Para una situación como esta Es el del helicóptero del 1 ¿Qué podrían hacer? ¿Helicóptero? Sí, creo que sí, ¿no? Escucha, viene a por nosotros Vamos a morir los dos ¿Qué dices? Verás Busca a los miembros de Stars No hay escapatoria Para Chrissy, que no está aquí Postal de la torre del reloj Una postal ilustrada Con la torre del reloj Muy bonito La siguiente explicación Está impresa por detrás Un lugar decisivo La torre del reloj De Saint Michael Oh, mis balas bonitas Y preciosas Estúpidas y sensuales ¿Qué final sacarás? No tengo ni idea No lo sé Espera, a ver Si salgo por aquí ¿A dónde voy? Todo esto ¿Qué? Ah, ¿dónde antes? ¿Y por qué dónde antes? ¿Luego qué hago? A lo mejor el mapa avanza No me acuerdo Voy a echar un guardado Así mágico Esto lo ves también en el 2 Por eso supone que esto pasa Antes del 2 Es que pasa a la vez Y antes Entonces hay un momento Que es importante Que ya no existe en el 2 Con lo cual ya no es canon Que tengo ganas de ver Cómo lo harán En un supuesto Resident Evil 3 Remake O sea que vuelven a estar por aquí Claro ¿Y dónde tengo que ir? ¡Ay! Me cago en la puta En verdad Están levantados ¡No! ¿Qué hago con mi vida? ¡Ayuda! A ver ¿Dónde estoy yendo? Trata de centrarte ¿Tengo que volver por atrás? No Tengo que ir Hacia aquí ¿No? ¡Mierda! ¡Fuck! No puede ser Tengo que volver a salir Por otro lado ¡No! ¡Corre! ¿Terminaste el juego hoy? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Porque Ya sabéis que yo Yo me pierdo Yo me pierdo Vamos por el otro lado Aunque he dejado un zombie Por aquí ¿Crees que sacarán más DLC del 2? No lo sé Estefanía No lo sé No lo sé Tengo un... ¡Ey! ¡Ha desaparecido! Amigo Pues a veces es mejor No pegarte Ah, no, no No ha desaparecido Está al otro lado Espérate Que no me oriento Vale Pues sí Tengo que ir por ahí Hola amigo Espera Estoy yendo bien ¿No? Que ahora a lo mejor Sí, sí, sí Creo Creo que estoy yendo bien ¿Qué esperas de Resident Evil 3 Remake? ¿Qué esperas de Resident Evil 3 Remake? Hombre, espero mucho ¿Le daré? No lo sé Me la estoy jugando ¡Huva! ¡Hay plantas rojas! Pero no me compensa ahora mismo No me compensa ahora mismo No tengo tantas balas Y las necesito para el Nemesis A ver si me sale bien el combate Aquí sí que ahí se escucha Vale, ya sabía yo que era Me cago en mi puta vida ¡No, no! Por aquí no ¡Ay, Dios! Qué fácil es esquivar Depende de cómo te salgan Porque hay zombies más rápidos Zombies más lentos ¡Ay, ay, ay! Bien, 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 bien Bien, 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 bien A ver Esto de momento lo dejamos Esto de momento lo dejo Vale, creo que puedo hacer munición tocha de pistola, o sea, mucha munición de pistola ahora. A ver, esto se viene aquí, esto se viene aquí, esto sí que lo guardamos, esto se viene aquí, esto se viene aquí. Y si no recuerdo mal haciendo esto, ole, ole, yo creo que tenemos munición suficiente para luchar contra el némesis, si no me va muy mal. ¡Viva el Spandricom! Vale, vamos a guardar. ¿Por qué no me fío de mí mismo? ¿Crees que en este 3 tendremos noticias del remake del 3? Yo creo que es muy pronto. Un remake del 3 es jodido, ¿eh? De hacer, son muchas cosas. Y hacerlo dinámico y... ¡Nostalgia en vena, Petosky! Nostalgia en vena. Sí, el 3 del 6 rumés es la caña. Vale, vamos bien. ¿Sí? Supongo. Supongo, supongo, supongo. A ver, es que la idea es matar al némesis la primera vez. Bueno, matar. Matar. Es inmortal, hijo de puta, ¿sabes? No sé si podré, pero... Era un combate largo, ¿eh? Yo me acuerdo, el primero. Si aquí que hay. Lo puedo demasiado tranquilo. Vale, si voy todo recto hacia adelante, no me sirve de nada. Tengo que ir... Ah, no, 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 no. Tengo que ir a la oficina primero, ¿no? No, eso es luego. Pues ahora. Eso es luego. A ver, espérate. Es que mi sentido de orientación en estos juegos es bastante deficiente. Vale, tengo que ir por allí. Creo. Sí. ¿Veis dónde estamos? Aquí voy a hacer un seavistate, ¿eh? Vamos a intentar... Vamos a intentar vencerle. No prometo nada. No prometo nada. No prometo nada. No prometo nada. Sí, a ver, dijeron que... Que estaban en ello. Dijeron que estaban en ello. Esto es un momento importante, ¿eh? Los que jugasteis al Resident Evil 2 original... O los que lo visteis en mi canal... ¿Os acordáis de este personaje? Y ahora sabéis por qué estaba donde está. Mira lo que le pasa ahora. Recordad que lo vemos en forma de zombie... Y en forma de zombie potenciado. Y es porque el Nemesis le contagia, ¿sabes? Y ahora obviamente guardamos. Lo he guardado ahí. Ahora puedes decidir, ¿vale? ¿Qué hacer? Si intentar huir o luchar. Vamos a luchar. Somos unos valientes. ¿Qué somos? ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ay, mierda! Yo también sé. ¡Viva! ¡No, tío! Empezamos bien. Me tengo que acostumbrar al control, ¿eh? Todavía no os preocupéis si nos mata. Pero desde luego lo intentaremos. ¡No! ¡No! Es que me arriesgo demasiado. Pero es que no me sé los timis. ¡No, tío! Tarda un montón en levantarse. ¡No! No, tío Sé que le tenías que dar un tiro y correr Un tiro y correr, un tiro y correr Un tiro y correr A veces te daba tiempo a dos Pero por lo general no No, tengo que correr por el lado contrario Que ya lo digo, hasta que no me acostumbre Ok, yo quiero aquí No, tío ¿Pero por qué siempre me confundo? Me confundo un montón, macho Es culpa mía, eh O sea, estoy jugando mal Tiene que ser por el lado del brazo, bueno Es así no llega a hacer nada No, es que me cuesta, eh, manejarlo, ¿verdad? No No, tío Es que no te tienes que alejar demasiado ¡Hostia puta! Yo también soy gilipollas A ver, que simplemente el sabestate lo hemos hecho para que no tienen que comernos en la cinemática Que no se puede saltar, ¿sabes? Porque en verdad hemos salvado al lado Nah, ya no puedo matarlo Moviendo tan lento no se puede esquivar Ah, me tengo que acostumbrar No, tío ¿Por qué corre? No me ha manejado tanto No lo entiendo, eh Ey, eso no me lo hacía antes Cuesta, eh Cuesta mucho matarlo la primera vez Podría intentar usar la escopeta Pero es que no quiero usarla, tío Y no me he traído vida suficiente Pensaba que no Que lo esquivaría más fácil Pero no me, no me acabo No me acabo de manejar bien Voy a intentarlo con el analógico Es que estoy jugando con la crujeta, eh Todo esto A ver si ahora con el analógico me va un poco mejor ¡Mierda, tío! Pero cómo No, no A ver, me manejo un poco mejor ahora con el analógico No No, tío Eso no me ha pillado Lo habéis visto, ¿no? Que más, más como Yo que sé Ha hecho una cosa rara, ¿sabes? Me manejo un poquito mejor ahora, eh No, tío, pero Pero Nah Volvamos a cargar Vamos a tardar un poquito, eh Pero es que es un secreto bastante chulo Y así también Ey, tío Así también aprendemos un poco a jugar Porque no me acabo de hacer con el control Tío, pero es que ¿por qué me hace...? Ahí le he cagado yo, eh Pero no entiendo por qué a veces me hace el puñetazo Y a veces me hace el agarre No, que he corrido hacia él Estoy muy gilipollas, tío O sea, no me lo voy a cargar ni de coña Estoy jugando muy mal Muy mal Estoy jugando fatal No, tío Es que corro hacia su lado Y luego el problema es levantarte La cámara también es una putada, eh Porque va cambiando ¿Ves? Es que cambié y me cambié de dirección Venga Hasta luego, maricarme Le he pegado en toda la cabeza, eh A ver, si veo que me es imposible Desisto, eh Pero lo voy a intentar un poquito Ah, tío Es muy lenta la escopeta Es muy lenta la escopeta Encima me coge y me corre, el hijo de puta No Todo el rato me equivoco, eh Corro para el lado contrario Y hay que tumbarlo dos veces Si no, no lo he tumbado ni una No, lo intentamos unas pocas veces más Y si no, desisto, eh O sea, yo lo estoy intentando Que coste Pero Este primer enfrentamiento Es muy jodido Venga, que no me ha cogido, tío Odio las putas cámaras Cuando cambia O sea, me gusta el efecto nostalgia Que le da, eh Pero Cuando te coge porque sí Es una mierda No, tío Puta cámara de mierda De verdad te lo digo, eh No entiendo Pensaba que me iba a pegar un puñetazo Estoy por ir hacia atrás Y coger el spray también No, tío ¿Un botón para poder esquivar? Es que no No No, tengo algo Un botón para poder esquivar No lo sé Con el botón de acción ¿Cómo que con el botón de acción? Acaba de pegar una toña, que no ¿Hmo que con el botón de acción? ¿Hm? ¡P Ahh! ¡Hm! 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 Hm! ¡Hm! Hm! ¡Hm! No 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 sabía eso, amigo ¡Ah, qué cabrón! No, tío, si es que me ha corralado Me ha salido mal, a ver, ¿eh? ¡Venga, me está tirando todo el rato para la esquina! ¿Pero qué clase de buca que es este? No, tío Me ha enganchado Ahora que lo había pillado bien ¡No! Quería esquivar, no dispararle He muerto, ¿eh? He muerto Bueno, ya sé cómo va Bien ¡Ahí no! Me ha recao, ¿eh? Me ha recao demasiado Oh, no, 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 no... ¿Pero qué? Hay que llegar a ir a la esquina Sí, hay que llegar a ir a esa esquina ¡No! ¡No, no! TCH Timmé ¡No, no, no! No te puedo dar Tienes que mirar No, la perspectiva me ha jugado una mala pasada, macho. No, he corrido para lo que no es. Ya me ha dejado en una esquina, ya estoy muerto. Aguántate. No. No, tío. Ya, ya no puedo. Lo voy pillando, eh, pero cuesta un montón, macho. Eh, no puedo, para memoria. Ah, lo había esquivado. Ha salido una animación de esquive. ¡Ah, lo había esquivado! Ha salido una animación de esquive. Me deberías haber tenido una de estas más, ¿no? No Maldita cámara, macho De verdad te lo digo, ¿eh? Esta es culpa mía Contra este boss no puedes hacer tantos cambios de cámara, tío Joven recibe Bukkake en una esquina Titori No, no he esquivado ¿Por qué no cargo las armas cuando toca, tío? No Pensaba que lo esquivaría normal No, empecemos con los cambios de cámara No, tío ¿Por qué me pasa esto? No, he corrido para el lado que no es Me he equivocado Me he equivocado A ver, no sé qué hacer ya No lo consigo, ¿eh? Yo pensaba que podría, pero... Porque yo esto lo he llegado a hacer Pero no me veo con tanta habilidad como antiguamente No, que no quería disparar A veces te juegas mala pasada cuando intentas hacer eso Es que esquivo para el lado que no... Mi problema es que estoy esquivando todo el rato para donde no debo Es mi principal problema, ¿eh? No, 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 no ¡No! ¡Viva los cambios de plano! ¿Pero por qué no esquivas? ¿Qué eres tonta del culo? ¿Cómo va esto? Me cago en Dios y cojo lo que no toca Esto es algo que hay que coger Que luego se puede coger Pero que es mejor cogerlo ahora Venga, hombre Ya no puedo A ver, hago unos pocos intentos más ¿Qué me decís? ¿Queréis que lo siga intentando? ¿Cogiendo un poco más de vida? ¿O preferís que no lo haga? No, tío Es que me choco contra él No me muevo bien con el analógico No me muevo nada bien Y con la cruzeta menos, claro ¡Ay, mierda! Estaba mirando el chat Tengo que empezar a esquivar donde toca Es hacia su... A su lado malo ¿Ves? No, puta cámara, tío Estaba saliendo genial No Es que me choco contra la parte que no toca, tío Ah, que lo tumba por primera vez ¡Viva la cámara! ¡Viva la cámara! Venga, hombre Me ha hecho un combo ahí No, tío Otra vez, no Creo que voy a ir a por... A por la... El spray Y lo voy a intentar No, tío No, tío Voy a coger el spray Voy a coger el spray Voy a volver a volver a volver a volver a intentar ¿Creéis que lo intente, no? No sabía que es lo que jugar a Dark Souls Tío, estamos en difícil Estamos en difícil Estamos en difícil Me está costando acostumbrarme Esto es lo que pasa cuando jugas E intentas hacerlo Secretos A la primera Hostia, a lo mejor con el spray lo hubiese conseguido No le quedaba tanta vida Una vez Tiene más o menos Si no recuerdo mal Que puedo recordar mal Era la mitad Estaba en la mitad ya Estaba en la mitad Yo creo que estaba Más o menos A mitad Más o menos Más o menos No exactamente Pero creo que era la mitad Quiero recordar Podría ir a por las hierbas rojas Pero ya tendría que gastar munición Y no quiero No quiero gastar munición Muchas gracias a todos los que estáis ahí Viendo Intentar como lo consigo Obviamente El secretillo del Resident Evil 2 Es mucho más fácil Que simplemente tenías que llegar sin disparar Pero esto de Vencer al Nemesis En el primer encuentro Madre mía Willy Madre mía J-Jil Cuando cae la primera vez Es la mitad Más o menos 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 ¡Gracias! Es que la puta cámara me jode un montón. Depende de cómo te pongas, la cámara te puede joder la puta vida, ¿eh? ¡No! ¡Eh! Había esquivado eso. Voy mal, voy mal ya. ¡No! ¡Ah, mierda! ¡Ah, ya voy muy mal, pero bueno! ¡Ah! ¡Ah, ya voy muy mal, pero intento aguantar para practicar! Que me haya salido una vez bien, no significa que me vaya a salir bien siempre. ¡Ah! ¡Vamos! Me he tirado sin arriba ¡No, tío! ¡Ya me he enganchado! ¡No! ¡No! ¡Es que cuando... ¡Puta analogo de mierda! ¡No, tío! ¡Ya estoy muerto! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Casi, tío! ¡Casi! ¡Casi, tío! ¡No! ¡Espera! ¡Es de cargo! ¡Es de cargo! ¡No puedo empezar así! ¡Venga, hombre! ¡Esto... esto es trampa! Esto es lo que me ha hecho ahora es trampa. ¡Venga! ¡Venga! Venga. Vale, un ejemplo. No, 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 no. Aún corro. No, 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 he corrido para el lado que no es, tío. De verdad que me paso de la puta con esto. No, me he chocado contra la par y me ha cogido igualmente. Uf, qué tensión, tío. ¡No! Uf, no sé qué le queda, ¿eh? ¡Sí! 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 ¡Uy, una manita arriba, tíos! Dejadme respirar un momento. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Stars! ¡Stars! ¡Ay, Dios! ¡Se me ha costado! No me acuerdo cómo se utilizaba esto, tío. ¿Lo puedo combinar directamente? No. No me acuerdo cómo va. ¡Esos likes, tío! ¡Que lo hemos hecho! ¡Que lo hemos hecho! Todavía hay que comprobarlo. Presiono el botón de lock por accidente. Me pego un tiro. O sea, se acaba el directo, entonces. Digo, bueno, hasta aquí, chicos, chicas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que me he ido! ¡Que me he ido por lo contrario! ¡Perdonad! ¡Perdonad! Mira, ya ahora no está. ¡Chan, chan, chan! Bueno, eso es lo que os decía, ¿vale? El zombie que acabamos de ver, el zombie de Brad, es el que encontramos cuando hacemos el tema de Resident Evil 2 en el momento en el que pasamos el principio sin pegar un solo tiro. O sea, en el que no matamos ningún zombie, ni cogemos nada. He grabado, he grabado, he grabado. Aunque no se haya visto, he grabado con Sabestate. ¿Vale? Ese zombie que vemos, que está por la parte de abajo, la han eliminado del remake. ¿Vale? La han eliminado del remake. Entonces es, ¿cómo harán el remake del 3? ¿Le darán alguna relevancia a Brad? Porque Brad estaba aquí en el 2, porque muere aquí en el 3. No sé si me explico, ¿sabes? Entonces es, ¿qué van a hacer exactamente para darle una coherencia a esa zona? Sí, hay hierbas, pero es que ya tengo una, ¿sabes? Y me he dejado las hierbas rojas en el otro lado. Aquí hay que usar la tarjeta STARS. Nota del personal de STARS. Debido a la urgencia, la llave de la oficina de STARS se ha llevado a la sala de pruebas. La contraseña de seguridad es 0131. Acordémonos de esto, ¿vale? Porque en cada partida es diferente. Cada partida es diferente, porque yo me acuerdo de, en su momento, mirar en internet esto, y era la clave totalmente distinta. Si me matan con el cuchillo, te dan la medalla al mérito civil, ¿sabes? Brad aparece en un póster del remake. Ya, pero no debería ser un póster, debería estar ahí, porque lo matan en la entrada. Pero lo han quitado de la entrada, ¿sabes? Bueno, recordarme la contraseña por si yo soy gilipo y así se me olvida. Esto es el mapa de la comisaría. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Esa que hay en la comisaría, tiene muchas zonas cerradas. Que ahora lo veremos un poco. Obviamente ha cambiado muchísimo. Obviamente, esta parte tendrían, tendrían ya mucho hecho, lógicamente. Porque todo este trozo de la comisaría ya lo tendrían hecho del remake, con lo cual pueden ir un poco más rápido. O sea, Como dice el Doctor 21, Brad es el que te salva el culo, aunque también es el que huye, en el 1. Y es uno de los stars originales. ¿Veis esto, por ejemplo? No se puede pasar. En este momento, no queda realmente claro, porque ahora veremos al señor Will Smith muerto, cuando no debería estar muerto, en base a la historia. Entonces hay cosas que no quedan 100% claras. Es como si ya hubiesen pasado por aquí, pero en verdad no. ¿Sabes? No sabría decirte. O sea, no sé, no sé cómo será. Mola porque cada uno está poniendo el nombre, el número con otro, ¿sabes? Para trolear. No me acuerdo cómo se combinaban las piezas de... Pues para otra arma. Es para otra arma. Para otra arma. Para la Magnum, entonces. Hemos conseguido una mejora de la Magnum sin tener la Magnum. A ver, yo espero... Yo espero un trailer de M3 de Resident Evil o alguna cosilla. No hay baúl, no me he fijado, ¿eh? No hay baúl. Vale. Bueno, sabemos que aquí también hay plantas. No quiero coger ninguna porque luego no tendré espacio. hostia, no me acordaba de esto. Viva el patear cabezas. Malditos ángulos. Aquí, lo que me gusta es que sabes cuando un zombie se ha muerto porque sale sangre. Eso es cojonudo. Es cojonudo. ¿Ves? Aquí está Will Smith muerto, tío. No me digáis que no es Will Smith. Es un meme andante, ¿sabes? Ahora la han cambiado al señor Marvin, pero antes era Will Smith. ¿Ves? Es Marvin Branagh, oficial de policía de la ciudad. Lo han matado los zombies. Parece tener algo en la mano. No lo han matado. Bueno. Informe de Marvin. 24 de septiembre. Existen documentos que informan sobre el robo del edificio municipal antes del amanecer. Se dañó un reloj con perlas incrustadas en la puerta principal. Faltan dos de las doce piedras que decoran la esfera del reloj. Debido a la falta de oficiales disponibles por el momento, no me queda otra elección que suspender la investigación del caso. Firmado Maril Branagh. Y mierda. 26 de septiembre. Al leer el informe de la autopsia del hombre de 42 años, dueño de un restaurante, he descubierto que tiene una de las piedras desaparecidas. Por lo visto, se transfugió en el departamento de policía hacia las 10 am, donde le dispararon la muerte a los 10 minutos de haber desarrollado los síntomas. Puesto que la ciudad es actualmente bajo la ley marcial, nos vemos forzados a suspender este caso. En este momento guardamos la piedra como prueba. Firmado Marvin Branagh. El Willen mide toda la vida. Ya está. No pasa nada. No pasa nada. Te he pagado. Aquí no había algo? Aquí había algo seguro. No me creo que no haya ni balas ni haya nada. No lo puedo creer. Bueno, siempre lo puedo creer, pero me parecería una cabronada. A lo mejor me podía haber saltado o quizás no. No, espera, tiene que haber una caja fuerte, ¿no? Aquí no había una caja fuerte. ¿No había aquí una caja fuerte? ¿En el original? El negativo de una foto. Quizá una foto de familia. Se supone que es antes y a la vez después. Nada en especial. Vamos a revisar todas las mesas, ¿no? Aquí es el puzzle nuevo que han metido de las mesas. Alguien ha armado bien por aquí. que no hay nada, tíos. Recomiendo la euforia de Ness. Me suena bastante. Hostia, a ver, es que como Nemesis te persiga con el bazooka aguita, ¿no? Bueno, esto es lo que hablaba en la de esta. Es que como coja algo me quedo sin nada. Se ha cerrado con una contraseña numérica. Ah, ¿será esto? 0-1-3-1 era, ¿no? Creo que era esto. Oye, baby, ¿y esto qué es? Llave de símbolo. ¿Ya está? Estoy jugando en emulador porque la Playstation Mini craseaba con este juego. ¿Qué tal Rubén? Flopipopis, Carlos, Jesús Abraham, Rarior. No sé si debería haber sudado de ella realmente, pero bueno. Como no sé qué hay justo después. O sea, aguantan más balas que los zombies de Resident Evil 2 en Hardcore, tío. Hay una zona de guardado ahí, no obstante, ¿eh? Gracias, Ada. No, espera. Ah, son perros, ¿no? Creo que son perros. Es que esta zona es cerrada, así que aquí tiene que haber algo. ¡Es a Yuli! Bueno, es loco, llevo un tiempo mirando sillas gaming y me han hablado de Marcus y Kea. La tía aparece bastante, así que, para la acción, para mí, cojonudísima, ¿sabes? Eso sí, ha subido bastante de precio desde que se pusieron de moda, pero para mí es una puta maravilla. Bien, no lo puedo llevar, porque no puedo llevar nada. Parece que ha habido un accidente hace poco. Hostia, que no me he traído el mechero y me he traído nada. He hecho un escopeta y no puedo llevarnos. Voy a llorar muy fuerte, tíos, voy a llorar con todas mis fuerzas. No puedo llevar nada, no puedo llevar nada. ¿Y qué hago con mi vida ahora? Tengo tres objetos que coger y no puedo coger ninguno. ¿Qué hago con mi puta vida? ¿Qué hago con mi vida? No puedo dejar de aquí. Debería dejar estas dos cosas. Tengo que atravesarlo todo, tío. Pero ahí van las de escopeta y las paras de escopeta son las necesito, ¿sabes? Estamos jugando en modo difícil, lo que es no. Si no tendríamos la metralleta, que no tenemos. Entre más armas tochas. ¡Mierda, tío! Joder, es que puta cámara que no ves todo. La tarjeta ya no necesitas cogerla. Hostia madre... Ah, tío, que lo sabía. A ver. Ya tengo todo atrás. Bueno, siempre puedo volver atrás, ¿no? No sé si habrá algo con el mechero, ¿eh? Por los loles. Esto no lo puedo usar. Esto creo que ya no lo necesito. No sé si habrá algo que no lo necesito. Nada, sospechoso. A ver, quizás debería coger el... Voy a guardar, por si acaso. Sé que tengo esa estates y tal, pero me gusta que sea manual también, para que darle vidilla, ¿sabes? Al que hacemos es difícil. ¿Queda el dompito pocho? Luis Ascanio, Luis Fortran, Aspix, Charlie Crabpton. Claro, no sé si cargarme los zombies que están justo aquí fuera, tío. Llevo la llave, bueno, ya, debería. Pero quiero coger cosas primero. Hostia, que puedo empujarle. Vale, esa de sangre con todo. No lo sabía lo de que podía empujar, ¿eh? Vale, he hecho esto porque voy a ir a por la hierba. Vale, voy a ir a por todas las hierbas del principio. En los cajones a un lado del baú hay munición. No lo he terminado de mirar, Merlina, pero ahora lo miraré. Ahora lo miraré. Antes quiero ir a por las hierbas por si acaso luego doy la vuelta y no paso por la entrada de la mansión y había tres hierbas, creo. Entonces, como lo he llegado a limpiar esto, cosa que yo creo que no debería haber limpiado esta zona, pero bueno. Soy así de gilipollas. ¿Qué pasa, GamerX? Ya, que luego reaparecen o luego se reemplazan por otros y ya lo sé, si ya lo sé. Era simplemente por tener un acceso directo sin preocupaciones al punto de guardado, simplemente, ¿eh? ¿Se puede agregar en Xbox? Sí, claro. ¿Sal Francisco? Mis reyes las tenéis en la descripción del vídeo, tanto Twitter, Xbox, Play, Switch, aunque el Switch está totalmente lleno, pero totalmente lleno, hasta que Nintendo no mejore ese tipo de servicios, pues, pues, es lo que hay. ¿No? 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 Pues sí, Esteban, te han ganado un ban, pero de momento, como era un troleo, eh, temporal de cinco minutos, en cinco minutos se te irá y podrás hablar. Si vuelves por lo mismo, pues, será permanente. ¿Qué tal, Santiago? Recordad saludar vosotros también. Y muchas gracias, de verdad, esas 527 personas. Ya sabéis, si queréis un buen maratón, una manita arriba, ayuda siempre muchísimo. que no se ha permitido el spam, que es motivo de bloqueo directo, sin mediar palabra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? no, pero no me acuerdo, vamos a llevarlo. En un principio jugamos 6 horas, pero si hay mucho apoyo, pues jugaremos 8, y a lo mejor lo acabamos del tirón, o a lo mejor no, porque es jodido de cojones. Vale, aquí había más tinta Que la quiero coger porque es mía Y punto Y ya está, y no pasa nada Joder, tío, parezco normal a veces Que vuelvo a jugar con la cruceta, tío ¿Por qué juego con la cruceta cuando tengo configurado el analógico? Hostia, siete cartuchos, ¿eh? No, no, no se puede Claro, no tendría mucho sentido que encienda la chimenea antes de que venga De que venga lío, no O la otra Verdad, no mira lo del baú Luego miro si hay más munición Vale, Rick Un remake del Silent Hill 1 sería orgásmico Pero en mayúsculas Mierda, tío Esto no está luego, ¿eh? Bueno, he decidido arriesgarme A ver si había algo Y no hay nada Pues mejor de bailo Lo hago así para que se reinicen los enemigos Sí, al mechero le he metido Le he metido gasofa a Ricardo ¿Qué va, Maxiel? ¿Tú sabes la cantidad de juegos Que quiero subir al canal Tanto actuales como antiguos? Hay una barbaridad Ni subiendo Ni aunque me pasara un juego al día Sería capaz de subiros Todo lo que os quiero subir Con el tiempo en el canal Ese sería imposible Imposible Bienvenido, Rubén Que eso sabrán ¿Qué tal? Nada, Nintendo es muy dada Hacer remakes y ports Y cosas raras No tiene nada que ver El Resident Evil 2 remake Nintendo es la que más ha abusado Siempre de ese estilo Que habrá gente que le guste Habrá gente que no Todos como todos, ¿eh? No, no, no hay munición Oh, oh, sí Ah, no, esto no lo había visto Memorándum de Badavid Me estoy volviendo loco Todavía no me creo Que esto es lo que está ocurriendo Ayer perdimos a otro hombre Major Uno de nuestros mejores francotiradores Me dio presa del pánico Cuando los zombies nos invadieron Y regresó a salvarme Pero cuando llegó la hora De saldar mi deuda Escapé Todavía le oigo gritar mi nombre Todavía oigo los gritos por detrás El sonido de la carne Que se desgarra de los huesos Estaba asustado Aterrorizado Día 27 Continúa la lucha por la supervivencia Aquella con varios zombies Que consiguieron atravesar las barricadas Me calmó con whisky Y disparó mi Montsberg Contra cualquier zombie La escopeta es una íntima amiga Con ella he convertido a muchos en abono Hemos perdido a 13 hombres Como ayer En 3 horas Discubriremos trivileidades En la sala de reuniones Una completa pérdida de tiempo Cuando acabe la botella Mi vieja Montsberg Convertirá un último cuerpo en abono Por fin Paz Casi no puedo esperar Que se suicidó Vaya Esto lo podemos guardar Esto también Esto voy a hacer Un guardado Voy a hacer otro guardado Total Y luego me llevo Una planta al menos Por si acaso No pasa nada No pasa nada Esto es apagado Total Luego sacaré un W Y ya está No pasa nada A ver Puede que fuera Merlina En fácil O otra versión Porque este juego También salió en Gamecube También salió en PC Y también salió en Dreamcast Y había ligeros cambios Sobre todo en la de PC Había bastantes cambios Con lo cual Vete a saber Vete a saber Realmente A ver Tengo que llevar la llave ¿No? Y la piedra ¿No? Vamos a llevar la llave Y una planta ¿Qué? ¿Estás con un apocalipsis Que debemos comer primero A los gatos o a los perros? No sé Yo siempre lo he dicho A la gente se le llena la boca Diciendo No porque yo en un apocalipsis Me metería en no sé dónde Haría no sé cuántos Haría no sé qué Yo lo he dicho siempre Yo seguramente Sería el primer subnormal En morir Y ya está No me tendría que preocupar De nada Yo no soy tan flipado Yo creo que Que no Que no Que no Y punto Yo no sé cómo reaccionaría A una situación como esta ¿Sabes? Mierda Ah, vale Que no puedo entrar Por esa puerta También saberlo No, tío Bueno, pues la usamos ya Que bien, ¿eh? Y sigo jodido Encima Vale, está cerrada De momento Aquí va a salir algo Vamos poquito a poquito Porque no me fío Tiene cifutos Hay hurtos Hay aguardado ¿No? Espérate Hay aguardado Aquí abajo Es que Hay una planta roja ¿Hablarías por nosotros por última vez? No creo que estuvo bien. Yo qué sé, tío. Estas cosas no se saben. ¡Ey! ¡Ha cambiado ahora la posición de los zombies! ¿Por qué? ¿Por qué ha cambiado? Estoy mirando porque aquí en el original había balas detrás de la estatua. A ver, hubiese cargado partida normal, pero tengo que salir al menú. Tengo que volver a ponerlo. Lo puedo hacer, pero es un coñazo y acaba de guardar normal, ¿sabes? Así sí se vale, ya he avisado desde el principio del vídeo. Que para ahorrarnos y venir, que si lo teníamos que usarlo, lo usaremos. Si no te gusta, pues nada, pues hay más vídeos por ahí en internet. Pero no voy a estar perdiendo cinco minutos entre reinicio el emulador, carga la ISO, cargo partida... No, o sea, ¿para qué? Si tengo un botón. No tiene sentido, ¿sabes? Ah, ¿para qué es la llave? Ya no necesitas la llave. Pues tírala a la basura. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Carlos? ¿Tú chate? Yo creo que tengo demasiada mierda encima, ¿no? Bueno, es igual. No pasará, no pasará. ¿Estará el Aster Egg? ¿Estará el Aster Egg? ¿Lo sabéis? Si le doy muchas veces. En el juego original, en el 2, lo hicimos en el directo. Lo comentasteis vosotros, yo no lo conocía. Le tenías que dar como 50 veces o 100 veces a la mesa de Wesker y te daban una foto oculta. No creo que esté, ¿no? Yo creo que esto es una coña del 2 porque no recuerdo que hubiera negativos aquí. Pero yo que sé, a lo mejor sale algo, ¿no? Logro desbloqueado. No hay logros. Eres tonto, ¿sabes? Oh, yo que sé. No, no creo que haya nada. Esto es una gilipollez que estoy haciendo. No, no creo que haya nada. No, no creo que haya nada. Porque aquí tiene que estar un arma. Desde aquí no puedo enviar ningún mensaje. La Magnum. La Magnum, que la puedo mejorar. Pero no puedo coger la vida. ¡Puta vida, Tete! ¡Puta vida! ¡Puta vida! ¡No! ¿Qué tal, Skwalt? ¡No! Y no tengo la mejora para la Magnum. Debería haberla puesto, ¿verdad? Para... Para... Estoy por volver a cargar partida. Sinceramente lo digo. Estoy por volver a cargar partida. Casi que es mejor, ¿no? Y me llevo la mejora de la Magnum. Bueno, voy a ver... Vale, sí. Espérate. Voy a cargar partida otra vez porque... Porque yo creo que es mejor. No quiero disparar. Es que es una munición de escopeta, tío. Cargo y ya está. Si estamos aquí al lado. Es una puta munición de escopeta. Me niego en rotundo. Ah, no es para la Magnum la mejora. Me está vacilando. ¿En serio no es para la Magnum? ¿Sí, no? Ah, no es para la Magnum. Pues viva yo. ¡Viva! Un like por mí. Entonces... Se ha quedado. Buenas noches, ¿eh? Voy a dejar un poco de escopeta. Y ya tomar por culo. Y ya lo voy a olvidar todo. ¡Viva yo! Ah, son piedras para... Es que no me acuerdo cómo funcionaba. Vale, vale, vale. Son dos partes y tengo una. Ok. Ok. Gracias al chat. Espérate, en verdad podría... Claro, en verdad puedo llevar otra planta verde. ¿Cuál está la demo? Yo sí, sí. La tenemos en el directo de Diamond X Machina. Sé que no tiene sentido, pero sí. No tengo que volver a enfrentar el Nemis ahora. No me acordaba que era tan pronto, tío Claro, me tengo que dar la otra parte del arma ¡Ay, virgencita! No sé si voy a tener munición suficiente ¿Creéis que tengo munición suficiente para el Nemesis? No sé si estás por aquí, pero no sé si estás por aquí No sé si vas a estar prohibido Por eso me voy a quedar igual, claro Ahora me ha faltado otra vez un espacio Creo Bueno, ahora me he ahorrado dos tiros de escopetas, ¿eh? Bueno, ahora me he ahorrado dos tiros de escopetas, ¿eh? ¡No sé si no! Uff, esto es un reto. ¿Utiliza aquí el tejo alguna vez? Por lo general, no. ¡Mata al némesis con cuchillo! Venga, Yolanda, descansa, tío. Ahí, la ganzúa. Importantísimo. Las balas, importantísimas. Antes he visto un informe, ¿no? ¿Dónde estaba el informe? Ahora no lo veo. No lo hemos visto y me lo estoy imaginando. ¿Qué tal, Nara? ¿Es aquí donde aparecía ya con la machine gun? Aquí está. Vale. Ah, no. Esto no lo había dado antes. Espérate. Fax de la tienda de armas Kendo. A los chicos de Stars, tengo buenas noticias para vosotros de mi hermano Joe. Ha terminado la nueva pistola de un oficial. Es la M92F Stars especial. Pero él la llama Filo de Samurai. Es la más equilibrada de las armas acostumbradas de Kendo. Joe dijo, si no le dais al objetivo con esto, tendríais que llevar un chupador en lugar de una arma de pistolera. Se repartirán los productos con la documentación apropiada. Estoy seguro que os sorprenderá ver las excelentes piezas que se utilizan para la M92F. Sé que queréis darle las gracias a la buena gente que lo ha desarrollado. Sinceramente, Robert Kendo. Tienda de armas Kendo. ¿Por qué los podrán hacer más? Me ha甲es. Adوي, pero es muy importante. Ahora, probablemente, que no lo haremos. No es un nuevo blanco térmico. No es muy importante. No estoy seguro de que tienen una ruta. C Dragon. Se intentó suscribiros a nuestro plan. Vale. No estoy seguro de que no hay un plan. También hay un plan de prueba. Si no, hay un plan de prueba. Vamos a empezar a tener una ruta. No estoy seguro de que no hay que ingresar la tierra. No estoy seguro de que para hacer nada. No estoy seguro de eso. Cuando estoy seguro de que no haya sido un plan. ¡No! ¡Alguien! ¡Han acabado con nuestro pelotón! ¡No hay sobrevivientes! ¡Aquí Carlos! ¡Aquí Carlos envía una unidad de refuerzo! ¡Aquí Carlos! 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 ¡ alan cap Gramenziarlo! ¡Aquí Carlos! ¡Aquí Carlos! ¡Aquí Carlos! ¿Lo tengo que matar? ¿En serio? ¿Se le puede matar? Cago en mi vida. ¿Hay huevos o no hay huevos? Cago en Dios. ¿Me decís que se puede matar de verdad? No me vaciléis, ¿eh? Se puede matar en serio. Cago en la leche, Merche. Te vas a cagar, hijoputa. Guardo partida. ¡Gracias! 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 Ahora no está vivo. ¡No! ¡No! ¡No me ha matado! ¡Ah, tío! He intentado aguantar, ¿eh? Pero... Venga, podemos. ¡Gracias! No, pensaba que se le acababa el arma. Vale, no pasa nada. Pensaba que se le había acabado el arma, ¿eh? Estoy en modo tanque, ¿eh? Espérate, que el apuntado automático no ha funcionado. Es que si puedo craftear la nueva pistola tengo ganas de ver cómo es, tío. ¡Ay, que no he esquivado, tío! Eso no puedo esquivarlo. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Mierda! Es que como tiene un lanzacohetes, ponerme a esquivar tampoco me apetece, ¿eh? No le tiene que faltar mucha vida Ole yo, ole yo, chaval Esas manitas arriba Stars Stars Ay, Dios mío, Dios mío Es que no tengo espacio para correr aquí, ¿sabes? Así que he dicho todo o nada, ¿sabes? Me la juego y me la he jugado Ah, se queda atrapado en la esquina, ¿en serio? Esas cosas son muy guarras, no me gustan Intento evitarlas ¿Y esto es una magnum o qué es? Eagle 6.0 Pistola medida para competición Unos cartuchos de 9 para Bellum Que es mejor, ¿no? O sea, esta arma a partir de ahora tiene más daño que la otra, ¿no? O no tiene más daño ¿Han merecido la pena o no merece la pena? De momento la guardaré para O no, primero la uso Primero la gasto y luego ya no Luego ya no Voy a volver a guardar, ¿qué cojones? Espera, me quiero quedar bien Voy a usar la... No, no voy a usar la planta Pero, si la punta es hacia arriba, le quitas más con la escopeta Eso no lo sabía Eso no lo sabía, amigo mío No puedo usar balas especiales Bueno Pero es mejor, ¿no? Para más rápido Puede matar el zombie de un hit, aunque no siempre Eso me gusta Vale, la gente La piedra azul, imagino que todavía no la necesito Te voy a dar La piedra azul, imagino que todavía no la necesito Y la hierba, de momento no la voy a usar Y la hierba, de momento no la voy a usar Podemosustar Ahora, me voy a gastar primero estas doce balas Y luego ya usamos las otras ¡Codo bien! ¡No hay sé si! ¡No voy a poner facility en el barco de nuevo! ¿Otra vez de despegarse? ¿No voy a ir al barco? ¿Lo tengo que un barco de nuevo? ¿Ven a cambiar la Ebonyberry? ¿Vamos a encontrar zumbis nuevo? ¡Roy! ¡El barco de nuevo! ¡No, hombre! No sé si debería curarme o esperarme con la planta. ¿Qué opinas del June Force? El problema que tengo en June Force es que el diseño me parece muy feo. A partir de ahí... no lo sé. ¿Dónde estás, señor Will Smith? ¿Dónde estás, Will Smith? ¿Dónde estás, Will Smith? ¿Dónde estás, Will Smith? ¿Dónde estás, Will Smith? ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas. Te vas a morir si no te curas. Aún sale esta de aquí. Claro, me estoy fijando en el diseño de la comisaría en este juego. Es el diseño de la comisaría de la zona de fuera y es más parecida al del Resident Evil 2 Remake que el original. Lo que se puede hacer una donación al canal directo de mi tarjeta de nómina. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Podéis hacer una donación a Paypal. Sí, se puede hacer una donación. Y saldría en el directo si lo haces a través del link que está en la información que pone que quiere dar una donación al canal y no sabes cómo. Y sale lo de Streamlabs. Simplemente para que salga en pantalla. Pero es Paypal, tal cual. No debería haberme llevado la piedra, quizás. No sé cómo lo veis vosotros. Vale, ahora sí que debería ir hacia aquí. Hacia la oficina. Yo creo. ¿Qué? ¡Ese Goku! Espérate, que me he perdido ya otra vez. Puede haberse ya algo por ahí. Mi muerte, quizás. No hay nada. Qué bien hecho está esto, tío. Imagina esto con los gráficos de Resident Evil 2 Remake. Es que me cago en todo. Un saludo a mi novia Irene, que no sabe nada de YouTube y no se cree que estés en directo. Pues un saludo a tu novia Irene, Gabriolovic. Al fin veo a alguien que usa los mapis del Resident. Hombre, es que... Yo me pierdo hasta con mapas. Como no use mapas, pues ya me pego un tiro en la boca, ¿sabes? Mierda. No, pero por aquí no puedo ir. Está cortado con fuego. Y aquí está cortado a secas. Hostias. Me he perdido. No sé qué tengo sed. Por aquí no puede ser, ¿no? A ver, voy a volver para atrás. Espérate, que he guardado antes que... Voy a guardar aquí. No pasa nada. Que me he empanado mirando el chat y me han pegado otra vez. Hostia, claro, si tengo una ganzúa. Hostia puta, tío. Que jibibueas que soy. Se me había olvidado totalmente. Y mira que me la he puesto... Mira mi puta vida. Estoy mirando el chat y me he chocado otra vez. Me ha hecho mucha ilusión que dijese mi nombre. Yo intento leerlo siempre en el chat. A lo mejor estáis acostumbrados en directos que ignoran totalmente el chat. Pero yo no. Yo suelo leerlo siempre. Si, es que no... Ya sé que hay que apagar el fuego más adelante, pero... Pero es lo que no sabía si lo tenía que hacer ahora o no. El fuego ya sé que luego se apaga. Hostia, aquí va a haber algo gordo. Aquí voy a tener que correr. Hasta luego. ¡Hasta luego, cocodrilo! ¡Tiro y toti! Aquí va a salir algo. Es caminando que parecía un líquero lo del otro lado. Ah, una manguera. Si, es un... Dote. Hay una boca de incendios. Hay una manguera sujetada con pernos. No tiene sentido. Todavía no puedo cogerla. Vale. Plantas azules y todo aquí. Aquí las plantas azules no son como las de... Hostias. Claro, aquí lo puedo combinar directamente. Esto es una putada muy grande. Esto es una putada muy grande por haber llevado las dos pistolas. ¡Joder! ¡Cómo me dan tanta vida! Las dejo aquí y luego volveré a pasar. No. Tú digo que sí. Que volverá a pasar. Volverá hacia atrás, ¿no? Porque esto parece cerrado. No creo que pase por aquí. Que tendré que volver a cruzar este sitio. Así que de momento las dejo ahí. Espérate. No. 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 Seguimos. ¡No! 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 No es nada. ¡No! 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 Espérate, ¿he dado la vuelta sobre mí mismo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que he dado la vuelta sobre mí mismo! ¡Estoy por dejar cosas! ¿Habéis visto mi sentido de orientación que bien funciona a veces? ¡No! ¡No tío! ¡No tío! ¡Aquí! ¡Aquí es que no estáis, oí! ¡Aquí es que no lo hacen! Ay, no, que quería gastar estas balas primero. Que de estos perros ya no me fío, ¿sabes? Porque aquí dentro no sé qué tengo que hacer. Joder, ¿cuánto aguanta? Me quedan tres balas. ¿Qué tal, Bruno? Un saludo muy grande. El cadáver del mercenario está... Hostia. Cojo esto ahora que hago, tío. Espérate, de momento no, pero debería. Hostias. Parece que no tiene corriente eléctrica. Vale, se la voy a tener que poner. La puerta está cerrada. Me cayó un baúl, tío. Me cayó un puto baúl. Me cuchar. Oh, Dios. Vale. Bien. Dejo esta pistola, dejo el bechero, dejo esto, y me cojo la plantica. Y... Vale, esto continúa, pero primero voy a irme para ver. Primero voy a guardar, que hace rato que no guardo. ¡Ay, Dios mío! Es que este juego con la calidad gráfica de Resident Evil 2 Remake sería... Es que no me canso de decirlo, sería orgásmico, macho. Menuda puta pasada inmensísima, ¿sabes? Madre de Dios bendito. ¿Qué tal Diego Pixel, Alejandro Figueroa, Gerardo Constancio? Ya fui a lavar trastes y todo. ¿Ya ha vencido a Nemesis al fin? Sí, lo hemos matado dos veces. ¿Aquí quieres hacer a hierba al fútbol? ¿Lo utilizas? Sí, no necesito esta bola. Ah, vale, son... Vale. Esto por si te envenenas aquí... ¿Quién te va a envenenar? Estamos jugando en difícil, aunque no os he puesto en el título. Simplemente porque se me ha olvidado. Estamos jugando en difícil. ¿No juegas Battle Royale? No, no son lo mío. ¿Con Battle Royale y yo no...? ¿Me tengo que llevar esto conmigo, el cable de energía, entonces, o qué? ¿Qué tal Mogoya? Félix Ripa, ha sido un concheca. Vale, hemos guardado así que las malas tampoco... Tampoco... No sé. ¿Verdad? ¡Me quedamos en mi puta vida! Putos perros que están por todos lados. ¿Cuándo es Resident Evil 8? ¡Pfff! A saber... Yo qué sé, tío. Vale, hay una zona cerrada y otra abierta. Vale. Hay un mapa. Un mapa del centro. Madre mía, pero si esto es enorme, tío. No recordaba tan grande. ¿Eh? Sector... ¡Madre de Dios! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Tranquila señorita. ¿Qué? 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 ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Qué? 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 ¿No? ¡No lo mando con la parceta! ¡No lo mando! ¡Ya! ¿Todo por lo alto del enero? ¡No lo inicio! ¡No he visto mejor que yo! ¡No puedo ir a la cocina o a la cocina! ¡No puedo ir! ¡No puedo estar! ¡Munición de 9 milímetros, hombre! Es interesante, ¿eh? Voy a intentar ir. Voy a guardar y voy a intentar ir. Ahora no guardes el cable. Vale, espérate. ¡Pero motivation para salvarla! ¡Pero bien! Paredes... ¡Vamos! ¡También hay que encontrar! ¿Dios mío? ¿Dios mío? ¿Por qué os he quedado? ¿Dios mío? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir a la redacción, ¿no? Tengo que ir por aquí. Y esto me habría un camino a la redacción. Y luego tendré que pasar por aquí. Flash, saluda tú primero, si quieres que te saluden. Pero, no, no lo sé. No lo sé. De momento no llevo nada mal, ¿no? Esto lo tengo que llevar, seguro. El cable y la manivela son para la gasolinera. La gasolinera no voy ahora. No, no, no. ¿Dónde está la gasolinera? Generador... Carro, gasolinera... Bueno, luego voy a la gasolinera. Pero ahora es como entre medio. Hay un montón de cosas, tío. No jodas. O quizás no. Va. Esto lo dejamos. Yo creo que ahora es la joya y el cable tengo que dejarlo. Y si no, pues haber estudiado. Ya está. Que sea lo que tenga que ser. Sí, voy a hacer las últimas malmorras del Tales of Carlos, pero... Os repito... Lo de siempre. Eh... Con el trabajo es muy difícil jugar fuera de cámaras. Y necesito jugar como 15-20 horas fuera de cámaras antes de poder continuar. Sí, literalmente 15-20 horas. ¡Coño! Hijo de puta, tío. No me lo esperaba. Entonces, ¿lo haremos? Sí. ¿Cuándo? Pues cuando pueda farmear. Tío, 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 tío. Que me va a seguir. Que me va a seguir. ¡Tengo miedo! ¿Qué tengo que hacer? Si cojo esto lo puedo combinar con el spray este... Con mi mochila de sprays. Venga. Te doy mis 10, Jill. Tiene el plano de un zombi. Maravilloso. Primicia. Uy, no creo. No parece que estoy pero estáährtito del teclado. Vale, ahí supongo que está lo de la luz, ¿no? Aunque vete a saber qué sale ahora aquí. No tiene corriente eléctrica. ¿Quieres conectarlo? Sí. ¡Liada, padre! ¡Corre como el viento, perdigón! ¡No! ¡No se me había olvidado totalmente! ¡Tengo miedo! A ver, vamos a guardar aquí, por si agacho. ¡Coño! Pero no está vivo. ¡Hostia, para hacer munición de pistola, saco! ¡No! Ahora no puedo coger nada más. Lo voy a usar. No debería haberlo usado, ¿eh? Pero lo voy a usar. Esto no lo puedo dejar aquí arriba. Lo voy a usar. No lo puedo dejar. ¡No! 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 ¿No? Sí, no sé. Es que... voy ¡jodido despacio a saco, tío! No debería haberlo cogido, yo creo. Hablando un de periodista... Al fin he encontrado la prueba necesaria para demostrar que el canibalismo enfermizo se da en esta ciudad. Es cierto que un hombre mató a gente para comer. Parecía como un animal feroz arrancando carne fresca. Era totalmente asqueroso. He oído rumores de que mucha gente está sufriendo esta enfermedad. Sin embargo, no sé cómo son sus causas. ¿Otro misterio de la actual enfermedad? Tendré que investigar sobre ello. Han establecido la ley marcial sobre Raccoon City, debido al caribalismo enfermizo. He perdido el contacto con los medios de fuera de la ciudad, pero no me rendiré como periodista. No cerraré los ojos ni pasaré de largo. Tengo una obligación con la gente y con mi profesión. No creo que la enfermedad se haya extendida aún por todo el país. Pienso que esta ciudad posee la clave de su creación y de su cura. Es más, estoy seguro. Los militares han levantado un bloqueo alrededor de la ciudad, para evitar que los ciudadanos escapen y difundan la enfermedad. La mayor parte de ellos han muerto o han entrado en contacto con la enfermedad. Sé que lo correcto es poner la ciudad en cuarentena, pero no me puedo evitar automóvanecerme. Si me contagian o no me comen, no importa. Mi destino ya está sellado. Todo lo que dejo es el periodismo. No me rendiré hasta resolver el misterio de esta enfermedad mortal. Acabo de descubrir que la enfermedad no se difunde por el aire, sino por otros medios. Joder, es que no tengo espacio para nada otra vez. Bueno, pues guardo aquí y ahora me parecerá el... 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 ¡Nemexis! No, tío, pero ¿cómo? No, tío, pero ¿cómo? Ah, mira, gracias. Ufff... Ufff... ¿Y lo puedo matar otra vez al némesis? Pregunto, ¿eh? ¿Me da la otra parte que me falta? Va a cerrar desde el otro lado. Voy a dejar cosas. ¡Claro! ¿Lo puedo matar y me da algo? Pregunto, ¿eh? Por si puedo conseguir alguna recompensa adicional por matarlo. Que no lo sé. Ya no te da nada. Vale, vale, vale. Esto no me merece una cena. O sea, pero yo pensaba que se usaban ahora. Pero no se usan, ¿sabes? No, 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 no. Vale, vale. Guardamos aquí. Como si usáramos la tinta. Lleva las joyas. Me cago en mi vida. Venga, las llevo. Es que pensaba que era ahora, pero... Vale, veo que sí que es ahora. Solo que necesitaba las dos ir a otro lado. Es que vamos muy mal despacio, ¿eh? Pero muy mal despacio. Muy, muy, muy mal despacio. ¿Qué tal, Cirlaks? Si lo matas, da piezas nuevas. Por lo que me habéis dicho, ahora todavía no. A ver, eso me interesa saberlo, ¿eh? Quiero intentar matarlo siempre que podamos. ¿Por qué no? O sea, se puede intentar. Espera, ¿qué, qué, qué? Ah, las gemas. Vale. Claro, era aquí. Era lo que no me acordaba. Mierda, que corre. Mejor A más B para hacer... Pues a lo mejor debería haberlo guardado. No, que no quería pegarle. Quería huir, en verdad. O sea, quería esquivar, ¿eh? Ya también necesitará la maniobra y el cable. Bueno, ahora lo veremos, ¿eh? Solo de algo cuando te preguntan si quieres pelear con él. Vale, vale. Gracias. Gracias, Howard. Porque es que ya os digo que no... Yo no me acuerdo de estas cosas. Muy bien, intento poner munición de una cosa con la otra. A ver, vamos a volver a mirar el mapa. Esta es una zona cerrada. Así que tiene que haber algo interesante, imagino. O mi muerte. Algo estoy en la puerta al otro lado. No se abre, pues no hay nada, ¿ves? ¿Ves qué interesante que es? Es el punto interesante en el cual no hay absolutamente nada. A ver. Ya sé que no puedo poner el mapa, ¿eh? Pero quiero... Quiero guiarme. Por un lado tenemos que ir a carrito. Y por otro lado tenemos que ir a la gasolinera. Pero la gasolinera está cerrada. Por lo que estamos viendo. En cambio, carrito está abierto. Pero vamos a ir primero a la gasolinera. Ah, claro. Imagino que si no hubiese hecho lo de la cocina... Podría ahora matarlo, ¿no? Entonces me lo daría. Lo que ya me ha dado en la cocina, me refiero, ¿eh? Vale, aquí necesita... Ah, sí, aquí necesito para abrir la puerta de la gasolinera. Aquí necesito... ¿Ves? Necesito la manivela. Y luego necesito la electricidad, ¿no? Pues vengo ya, entonces. Antes de ir al tren. O sea, no me acuerdo. No lo sé, no lo sé. Tengo dudas existenciales. Tengo dudas existenciales. Porque si cojo esto, seguramente me voy a ir. Que es la parte final de la zona. Bueno, todo lo demás, más o menos. Bueno, luego tendré que venir hacia aquí, al generador, claro. Vuelvo hacia atrás, ¿no? Mejor. ¿Cuándo se hubiera traído un hueso? Eh, ocho. Más adelante, más adelante. Es que me suena que esto venía antes. O sea, tengo otra vez el neves y otra vez. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, mira, ya no está. El truco que se queda enganchado en los armarios. Pero es que lo de que me han enganchado los... Es que no me gusta, tío. No me gusta que se queden enganchados. ¡Coño! ¡No! Ahora hay zombies, ya antes no había. Hay tan maniveles ya de inglesa. ¿Super Mario Maker cuando suena? Sí. Vale, vamos al tren. Vamos al tren. Vale, chicos. Unas manitas arriba. Si no lo habéis dado todavía. Para un maratón ahí bien guapo. ¿Qué ha pasado? Ay, qué tal había un turismo. Bueno, eso me puede morder y le rompo la cabeza, ¿no? Sin gastar nada. Bueno, es que no están muertos, ¿eh? El cabrón. Ahora sí. Bueno, hasta luego. Bueno, pues, ¿no? Qué lástima que ya han quitado lo de pegarle un golpe en la cabeza, ¿sí? Ahora has dicho tres veces lo del Mickey en el directo ni caso. No lo he leído. Perdón, nada. Hiervecitas, hiervecitas Si me dan hierbas es porque me van a partir la boca Así que vamos a cogerlas Y si acaso ya las mezclaremos Si, lo sé, lo sé John, lo sé, lo sé Simplemente al principio le he cagado mucho porque, bueno, es complicado Es complicado hasta que te hace el texto ¿Telasto Fast o Resident Evil 2 Remei? ¿Cuál recomiendas? Yo creo que Telasto Fast Telasto Fast es una maravilla Lo acabaremos trayendo al canal, eh Por tenerlo, por tenerlo Cómprate, güey, un amigo ¡Oh! Espérate ¿Cuántas? Siempre lo pasa en su época con un amigo Pero en su época Cuando te den 14 cartuchos de escopeta Desconfía Desconfía mucho Mierda Vale, por aquí no puedo entrar Tengo que entrar por el otro lado Hostia, y hay otro barril Aquí va a pasar algo Aquí va a pasar algo Y acabo de perder un barril Tío, no No, amigo, no Espérate No puede ser verdad Tengo que volver hacia atrás Eres uno de los supervivientes del equipo de rescate, ¿verdad? He acabado de encontrarme con tu compañero, Carlos ¿Cómo consiguió sobrevivir una chica como tú? Este es un hijo de puta Hey, no soy la persona normal No soy la persona normal Soy miembro de Stars Díselo Stars ¿Te refieres al equipo de fuerzas especiales del RPD? ¿Ese que deberíamos haber matado? Hey, ¿hay alguien herido detrás? Oh, esto parece mal ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está listo! ¡Ah! ¡Fuego! 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 ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Estás seguro ahora! ¡Todo va a salir bien! ¡Todo va a salir bien! ¡Toma, aprieta el gatillo! ¡Venga, te tiro en la boca! Porque te vas a convertir en zombi, ¿verdad? ¿El barril podía empujarse? No lo recuerdo Así que Jill, has decidido ayudarnos Parece que somos los únicos supervivientes No soy los únicos Deberíamos trabajar juntos No, no podemos confiar en ella ¿Por qué? ¡Pero es sargento! Necesitamos ayuda De nuestro equipo solo quedamos usted, yo y el teniente Mikhail Exacto, y ahora Mikhail está herido de gravedad Si no colaboramos, no terminaremos nunca de esta misión Vamos a repasar el plan Avancemos a la zona del reloj de la torre Es el punto de aterrizaje determinado del helicóptero de rescate Una vez allí, haremos la señal y el helicóptero entrará a sacarnos de aquí ¡Eso está muy lejos! No creo que podamos hacerlo en la zona del helicóptero de rescate El principal problema que tenemos es que el camino a la zona de aterrizaje está cortado por el fuego Que es la zona de antes Así que no nos queda otra lección para utilizar el teleférico para llegar allí Por suerte, podemos utilizarlo también como escudo protector para atravesar los peores zonas ¡Eso funciona para mí! ¡Buen plan, señor! ¡Pero! ¡Bien, chicos! ¡Vamos! ¡Bien, chicos! ¡Vamos! ¡Chill! ¡Ponte esto! ¡Chill! ¡Ponte esto! ¡Olé! ¡Qué pruebas está Jill! ¡Es la puta madre! ¡Olé! ¡Era hora, tío! ¡Era hora! ¡Viva! ¡Viva! Y aquí está la llave inglesa Vale, ahora sí que puedo ir por el otro lado ¡Has abierto el cierre! ¡No! 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 ¡Aléjate! ¡Ves! ¡Dice algo pero se corta! No sé por qué ¡Maldito murador! Memorándum del mecánico Sé que te sientes intimidado por tu nuevo trabajo Kevin Así que déjame decirte que tú vas bien con los trenes ¡Mira estos vehículos! Se fabricaron en 1968 Y luego los importaron a Europa A veces se desvencijan Pero aún así funcionan Pero aún así funcionan porque son sencillos, duros y fuertes Podemos contar con ellos siempre Si tienen un mal día y no funcionan bien Tendrás que darle un buen repaso a los circuitos para cualquier problema Una vez que sepan lo que está mal, podrás arreglarlos fácilmente Estoy seguro que podrás evitar esos desagradables fallos si comprueban las piezas a diario Y esos viejos trenes seguro que darán problemas si no recuerdas examinarlos Recuerda que si tienes que cambiarles algo, tienes que elegir la pieza más adecuada Cuando digo adecuada, quiero decir que si no puedes encontrar otra pieza original Busca algo que funcione lo suficientemente bien En cuanto al aceite, tienes que preparar siempre aceite de buena calidad para estos trenes No olvides nunca, Kevin, que un hombre puede traicionar a los demás Pero una máquina no Ta-tan-tan-tan-tan Terminator ¿Por qué los personajes sexys sobreviven y los feos mueren? Porque distraen con su belleza No ¡Muchas veces! Sólo que le especially Deja que si mueren... ¡Oh, no! ¡Qué precies! No, no, puedes irse acorda No, no, no. No... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No... No, no... Y muchas gracias a casi 500 personas Que estáis ahí detrás de la pantalla Viéndome revivir esto Después de tantos y tantos años Porque en verdad hace mucho yo que no juego a esto Muchísimo Y se agradece un montón Todo el apoyo, todo el cariño De todos aquellos que estáis detrás Reviviendo esto juntos Prácticamente como si fuera la primera vez Porque yo os digo que me acuerdo de pequeños retazos Pero de vosotros veo que os acordáis Muchísimo más que yo Me encanta oír la voz de loco Estúpido y sensó al loco Ay, mierda, que no lo había visto No, tío Oye, tío, me está vacilando Vale, necesitamos la manivela Y la mierda de la luz ¡Scoño! 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 ¡Hasta la verdad! ¿Qué hago combinándolo con esto? A mí también me gusta que lo lea Es algo que diferencia de otros canales No sé el que diferencia Vale, estaba cerrado antes por otro lado Pero ya no No sé ¿Y esto? ¡El libro que necesito! ¿Por qué juego otra vez con la cruceta, tío? Si me muevo como el ojete Esto es Michael Warren, alcalde de Racco No hay un interruptor, ¿lo quiere expulsar? ¡Hombre, vamos a liarla, hombre! Tiene algo en la mano ¡Hitme del libro de bronce! ¡Oh! Creo que lo he liado Está mirando mal ¡Stars! ¡Oh! ¡No hay un... 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 Siempre hay algo en los cadáveres! ¡Oh, sí, baby! A ver, entonces... Lo suyo ahora mismo... ¡Hostia, estoy en cuidado! Lo suyo ahora mismo sería... Ir hasta aquí, coger las cosas y volver Aunque en verdad podría poner ya el libro Que se ponía aquí, que no sé para qué era ¡Ah, bueno, para desbloquear! Vale, vale, vale Vale, 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 vale. Pero antes vamos a ir a la gasolinera. Vamos a ir a la gasolinera. Vamos a ir a la planta solo y ya está. ¿Qué tal, Gamer, por un tubo? ¡Ah, ya no están! No entiendo la aparición y la aparición de zombies. No entiendo una mierda, pero me parece correcto. A ver, a ver, esto de momento lo dejo porque lo voy a usar luego. Entonces, cogemos esto y cogemos esto. Creo que ya está. ¡Mirad! ¡Vamos a dejar la planta! ¡Uso botiquines y ya está! Más o menos deelen revisar el hábito. Quiero salvarnos en normal. Tal vez un directo de Telasto Fash. Cuando empiece a tener un poco más de tiempo... Adiósme. ¡Queència es una prueba del telas del Trabajo! Es un plan de sueño que te voy a preparar. Deja que el juego te salga para la calle. No, 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 memory card 2, ¿qué hago? Qué pollas, estás para atrás No, vamos a liar Que el emulador se flipe y diga Pero tú eres tonto, chaval Tranquilidad Vale, voy a ir a por algo de beber Y al baño un momento, ¿vale? Un momento de nada, tardo nada Os dejo esto de fondo, perdonad, pero Llevamos ya, llevamos casi tres horas Con la tontería, dos horitas y media aproximadamente Vengo, vengo en nada, ¿eh? Vengo en nada, no os vais a dar ni cuenta Bueno, sí, porque le voy a poner la pantalla del negro Está volando un fantasma, ahora mismo No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, vale. I don't know if it's going to happen. I don't know. I don't know if it's going to happen. I don't know if it's going to happen. I don't know. I don't know if it's going to happen. 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 And then I don't know if it's going to happen. ¿Camillo Levin? No sé ni siquiera. Si mezclo B con A, ¿qué sale? ¿Os acordáis? Que siempre puedo probarlo y luego cargar partidas Si no sabe lo que yo quiero No sé si necesito el cable y la gasolina O sea, el aceite No estoy seguro de que necesito ahora, tío No estoy seguro El libro seguro El cable no lo sé El cable no lo sé Azul para granadas Saludo, gusto No, creo que lo que tengo que llevarme precisamente es la llave inglesa para quitar la manguera Creo, creo que es así Creo, creo que es así Vamos a probar Hacemos un salvado aquí Nos dejaste las puestas azules Los plantas azules Vale, me da igual Porque me cojón A ver Claro, esto era lo de la cocina Que no había ido Puedo probar A ver si hay munición O hay algo Yo creo que no había ido Pues te lo guardo ahora No Vale, la contraria ¡Ay, tío, mierda! No No me digáis lo que hay que hacer Ya lo veré yo Bajas por la escalera Sí, simplemente quiero ver qué hay Si no cargo ya está Sí, Muriel, la verdad que sí A ver Este clase de juegos tenía muchos bugs siempre que te podías aprovechar Pero... Hostia, le han abierto el pecho y le han destripado, ¿sabes? Pero a mí no me gusta aprovecharme de los bugs Con lo cual no... No los hacemos Pensaba que habría munición o algo, macho Es una nevera Me parece fenomenal No hay nada, entonces Supongo que acababas subiendo por ahí Y escapando o algo Bueno, había que bajar, ¿no? Hay que probarlo Ah, chicos, esas manitos arriba para evitar el hate absurdo de los trolls Que siempre ayuda muchísimo Y dadme un segundo de nada Que voy a poner una cosita Un segundo de nada, ¿eh? No, un momento solo Ah, vale Es de Cersei ¿Pero? O Vale, ¿y esto ahora para que era? El futuro está en nuestras manos. Quitamos esto... No... Me falta algo. ¡Joder! La verdad. No paro de darle al botón para pasar el texto. No, espérate. ¿Y si tiene algo por detrás? Vamos a comprobarlo primero. Que no le da a comprobar y antiguamente esto había que hacerlo casi siempre. El futuro está en mi mano. No. ¡Joder! Le gusta dar sin querer. O sea, pues no me acuerdo qué tenía que hacer. ¡Adiós! 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 Te lo tienes que llevar y ya está. He, 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 he... ¡No lo tengo que llevar! ¡Adiós! ¡Adiós! No sé para qué me llevo el libro entonces. ¡Adiós! 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 No, no. No. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Oh, como esta esta la de antes que esta en rojo. No, no. Se ha quedado en rojo y hemos pensado para qué se ha quedado en rojo. Claro, 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 claro. ¿Pasa algo si dejó el agua corriendo? No tengo ni idea. Mierda. Me ha jugado una mala pasada la cámara. Joder, menos mal que el arma era mejor. Por favor. Me ha sacado directamente de la puta feria. Ya que estoy, el otro le he reventado la boca. Voy a matarlo también. Pues no lo voy a matar porque se ha puesto el otro en medio y son demasiado adaptados. Si quitas el sello sin poner el libro... ... 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 No lo tengo ahí, claro. ¿El aceite no lo necesito ya? Yo creo que sí, ¿no? ¿Y el libro? Me estoy confundiendo ahora, tío. Creo que el libro no me hace falta. El aceite diría que sí. ¿Y el cable? El cable sí que me hace falta. O sea, no sé que me hace falta ahora y que no. No sé que me hace falta ahora y que no. Es que no me acuerdo. A ver, tío, un montón de cosas que no necesito. No sé. Regresando, ¿verdad? Vale, vale, vale. Con la manivela se acabe. Vale, o sea, esto lo tengo que dejar ahora mismo. Porque todavía no tengo que ir para la manguera. Entonces, estos tres sí. Estos tres sí. Entonces, me voy a llevar una de estas para curarme, al menos. El aceite y el cable es para el tren. O sea, todavía no es. ¿No era en el generador? Estoy confundiendo ya de zonas. ¿Cómo se nota que hace la vida que no lo juego? Claro, es que es un botón. A ver, pensad una cosa. El botón de dislike hace tiempo que se quitó de todas las páginas. De todo. O sea, antes estaba en todos lados y hoy en día no está en ninguno. O sea, no hay dislike en Twitter, no hay dislike en Facebook, no hay dislike en Twitch, no hay dislike en Vimeo, no hay dislike en ninguna plataforma del mundo a día de hoy. Salvo en YouTube y YouTube se está dando cuenta que eso a mucha gente no le gusta, ¿sabes? Porque te pueden atacar fácilmente. Sobre todo en los canales pequeños. En un canal como el mío ya quizás no tanto porque por mucho que te dejen siempre hay más apoyo. Pero imagínate que acabas de empezar, ¿sabes? Si te viene una banda de este tipo de gente, pues te pueden hundir bastante. Porque si tú entras en un vídeo y ves, yo qué sé, 5 likes, 10 likes y 30, 40 dislikes, te pueden joder mucho el tema de la audiencia cuando empiezas. No porque tu vídeo no llegue, porque como os he dicho, es una interacción y YouTube siempre lo ha contado como una interacción. Sino, solo llévate la llave inglesa. No, pero no, no voy a ir a por la manguera. YouTube tiene en cuenta la interacción independientemente de todo. Pero cuando tú entras en un vídeo y dices, hostia, ¿por qué tiene 40 dislikes y 10 likes, ¿sabes? A lo mejor es que el vídeo es una mierda, que no tiene por qué, pero a lo mejor ya te lo piensas. Entonces, a los canales pequeños, ese tipo de ataques les joden mucho, ¿sabes? Les joden muchísimo porque les hacen como perder credibilidad, ¿sabes? Y a mí lo que me da rabia, ¿sabes? Que este tipo de cosas existan porque tú si quieres empezar ahora en YouTube y alguien te quiere joder, ya sea otro canal de YouTube que tiene envidia de lo que estás haciendo o de cualquier cosa, estás jodido, ¿sabes? Porque te pueden hundir antes de comenzar, ¿sabes? Es algo que no me parece justo y por eso ojalá que le acaben quitando como de verdad dicen que quieren hacer, ¿sabes? ¡Mierda! Bueno, me vuelvo a la cama. ¡Venga, Johnny! ¡Venga, Jonathan! Sí, sí que va a pasar, ¿eh, Doctor B21? Si es que hicieron un comunicado interno para todos los que estamos en YouTube. Y ya dijeron que el tema de los dislikes iba a cambiar este año. Una broma, ¿eh? Voy a dejar que se acerque. Le voy a reventar la puta boca. Ya, pero al final acaban pagando justos por pegadores y en todas las plataformas los han quitado por lo mismo. Porque la gente lo utiliza para lo que no es. Y para hundir a los demás. Y lo utilizan como ataque. Y al final, como hay gente que los utiliza como ataque, pues al final pasan estas cosas. Simple y llanamente. Y aún así no le doy dislikes a nadie, ¿sabes? Incluso gente desea que me deja dislikes, que tiene su propio canal y tal. Yo nunca le dejo dislikes a nadie, pero lo veo una tontería. A mí si no me gusta algo, no me gusta y punto, ¿sabes? Que cada uno le da lo que quiera, como siempre digo, ¿no? Pero... Y eso de estar obsesionado con alguien, como hace mucha gente con estos canales tóxicos y demás. No, 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 no sé, no sé, no sé. ¡Ey! ¿Por qué traspaso esto? ¿Cómo interactúo contigo, chico? En difícil no está, así que está, Johnny, en difícil. Lo puedes mirar, lo puedes mirar, porque lo hemos puesto en difícil nada más empezar y no tenemos la metralleta. Vale, tengo que pasar por un lado, pero no por el otro. Vale, esto me voy a dar la vuelta. Lo que yo me esperaba es que apareciera el Nemesis, ¿eh? ¡Ah, era una bomba! Yo pensaba que era algo para introducir. Disparar le te da un arma, así, ni muerte me das, ¿sabes? Espera, he guardado, espérate, por los Loles solo, ¿eh? No sabía que era una bomba, la voy a guardar por si acaso, para luego. ¿Qué cojones? Pensaba que era un interruptor. Bueno, al menos ya lo sé. Ahora voy a usarlo, sinceramente. La metralleta te la dan en fácil. No sé por qué lo he probado, ¿sabes? Tengo miedo, tengo miedo. Tendré munición suficiente con esto para luchar contra el Nemesis, yo no estoy tan seguro, ¿eh? ¿Has gustado que te he parado el modo manual? Sí. ¡Oh, cuando te dan todas estas cosas! ¡Madre mía! ¿Lo cojo todo? Mira, Diego, ¿lo cojo todo, tíos? Y lo combino, ¿no? Bueno, combino bueno, de momento solo. Una transformación que suministra energía en la instalación. ¿Pulso del interruptor? No. Ajustar el modo manual, eso está bien, ¿vale? O sea, que hacen 3Bs, por ejemplo. ¿Es el interruptor? Sí. O sea, que hacen 315 y 125, ¿no? He abierto una de las salas. El cierre se abre entre 15 y 25. Ahí lo voy a guardar antes de hacer nada. Hola, señor Nemesis. Bueno, ha salido un zombie normal, eso está claro. ¡Coño! No, pues espérate, espérate, espérate. No, 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 no. No, espérate. Antes de coger nada... Antes de coger nada voy a mirar de abrirlo todo. Para no dejarme nada. He cargado partida, ¿eh? Como ya dije que esto... Hay que restar. Esto es fácil. Ay, no. Cero no puede ser. No, no. No, no. Es entre 15. Vale. Primero rojo. Azul. Azul. Y azul. Vale. ¿Se quedan las dos abiertas? Se quedan las dos abiertas. Vale, 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 vale. ¿Combino todas? Venga, voy a combinar todas. Aunque no debería. La verdad es igual. Un fusible. Ah, vale. Si coges algo sí o sí... Vale, vale. Ahí no he guardado. No, no he guardado. Vale. Si coges algo sí o sí... Salen. Los zombies. Con lo cual... Vamos a abrir todas las puertas primero. Que a mí me gusta explorar, así que... Astral Chain me pone palotísimo. Sí, de forma vulgar. ¿Y esto qué hace? No deja salir de emergencia. No se abre. Vale. Esto no puedo abrirlo. Entonces, por un lado tengo un fusible y por otro lado tengo un lanzagranadas. Y así que el lanzagranadas es... Bueno, debería coger las dos cosas. Qué cojones, ¿no? Vamos a recargar munición. Oye, claro, el lanzagranada va a ser el que me ayuda a matar el... El tiran. Pero bueno, y lo vamos a coger las dos cosas. A la salida de emergencia sube el nivel de energía. Lo voy a... ¿Qué? Ah, está electrificada, quizás. Lo ponía, ¿no? Que se podía sobrecargar si lo utilizaba. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡M-m-m-monster kill! No sé si he hecho bien. ¿He hecho bien? No lo sé. No tengo ni idea si se ha hecho bien No te salgas, ponle el rayo Se ha hecho bien No parece funcionar Ah, no hay némesis Ah, no, pues si A ver, si me quita el némesis cargo Yo quiero luchar contra el némesis Porque hay piezas de armas únicas Quiero que las veamos todas Decírmelo, porque si es así Hago el otro modo No lo había leído De que lo friera a todos Simplemente cuando hemos utilizado por primera vez La máquina me ha dicho que tuviera cuidado Que se podría petar Si elegías la otra aparecía el némesis ¿Y me da ítems nuevos? Si me da ítems nuevos lo cargo Y nos enfrentamos contra el némesis Tienes que cargar entonces A ver, voy a probar de salir a ver si sale Si no cargamos No pasa nada Yo quiero conseguir todas las recompensas O intentarlo Si no, cojo y cargo partida No, voy a cargar No, voy a cargar Cargo partida Y lo probamos del otro modo ¿Por qué no? Ahí no Lo probamos del otro modo Y ya está Que no sé si es rentable Realmente luchar contra él Pero por qué no ¿Por qué no? Ah, salida de emergencia Me lo voy a guardar aquí Claro, que no sé si me ha dejado el fusible ¿Podré volver a coger el fusible? Espero volver a coger el fusible Si no, jodido Venga Ah, pero si no puedo luchar contra él No, loیquen Es... Es... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡No he esquivado! ¡¿Por qué no he esquivado?! ¡No! ¡Joder! ¡Menú de carga! ¡No! No quería malgastarlos, pero bueno A ver, muérete, cabrón Debería esquivar, tío Vale, es para la venta Vale, es para la venta Vale, es para la venta Para la escopeta Debería haber esquivado más, eh Pero bueno No pasa nada ¡No pasa nada! Sí, esquivo con el disparar, pero no me estaba saliendo bien ¿Qué tal, Juan Ruiz? Espera, que no tengo espacio Mierda O sea, tengo que irme y volver Madre mía, cómo está la gente hoy Y no atacando por atacar Es lo que os digo ¿Ves por qué lo quieren quitar? Es que es totalmente... Es totalmente ridículo Es totalmente absurdo, ¿sabes? Pero absurdo Pero bueno, que la gente se divierta con lo que le dé la gana No puedo coger el fusible, tío Me da mucha rabia, eh No puedo coger el fusible Porque he llevado cosas innecesarias O sea, voy a tener que dar la vuelta Creo que ya puedo combinarlo ¿Cómo que puedo combinarlo? No, necesito... Son dos piezas Ah, chicos Esas manitas arriba ¿Ves? Es otra de estas Necesito dos piezas No, no puedo, no puedo Son dos piezas de escopeta Hostia, voy a tener que dar la vuelta por el puto fusible, macho ¡Qué puta rabia! No, no se puede combinar Es un arma distinta ¿Ves? Ah, qué puta rabia, tío Sí, necesitamos el otro némesis Para que nos dé la escopeta Pero bueno, volveré Pongo... Porque en verdad tengo que ir allá por el fusible, claro Bueno, eso está muerto, aparentemente He matado antes, vaya Creo que es por aquí Luego bajo un poquito Aquí sí que hay zombies Venga, Estefanía ¿Qué me pareció el Niño Kuni 2? Está muy chulo, tío Está muy guapo Deja de llorar y juega Estoy jugando ¡Ay, mierda! Había tabulado En verdad es buena, ¿eh? Para esquivar zombies No lo había pensado Dejas que te vengan y empujas No lo había pensado Yo sé... Acabo de hacer... Por suerte ¿Dejad? No hay problema Tengo que dejarlo Más unaningía Yo no me he orgullido Que se le pudo No hay problema Yo he dicho No hay problema 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 No sabía que serían tantas paradas de escopetas. ¿Qué tal, M, tío? De momento dejo esto. No tengo ningún botiquín porque los he malgastado antes. Ah, sí, mira, lo puedo rellenar. Oh, sí, baby. Oh, sí, baby. Si no me preocupo. Simplemente me parece muy triste, ¿sabes? Me gusta remarcarlo porque es tan triste que no lo entiendo, ¿sabes? Si me la suda, o sea, que le den lo que quieran. ¿No ves que lo único que hacen es apoyar el vídeo? La gente se piensa que es mentira, ¿sabes? Pero es que todo esto es cierto, ¿sabes? ¡Ay, que me ha escupido! Está dándole caña al Final 9. Final 9, la polla. ¿Qué tal, Gilead? Vaya vuelta más tonta y me han pegado simplemente por no tener espacio en el inventario. Mira que me habían dado la mejora. Sí, voy a tener que mirar cómo hacer balas de la Magdum, porque si no... No tiene sentido. No tiene mucha lógica. Pero voy a dejar el tema ya. Si es igual. ¿Qué hacía juntar con esa mochila? ¿Cómo que con esa mochila? ¿A qué mochila te refieres? ¿A qué mochila te refieres? ¿A qué mochila te refieres ahora mismo? Ah, lo de los sprays. La mochila de los sprays te la da Nemesis. Entonces, lo que tienes es tres sprays como máximo en un solo hueco. ¿Han desaparecido los zombies? Sí, ese zombie me vomitó y luego me mordió. Se me... ¿Sabes cómo? Estoy mirando por si había algo más que no me haya fijado. Como parece que al final los zombies han desaparecido por arte de magia. Estoy mirando por si acaso hubiera algo. Aunque yo creo que lo que debería hacer es munición de lanzagranadas. Las granadas... ¡Ojito! ¡Ojito! Sí, exactamente. Puedes llevar un máximo de tres sprays. Exactamente. ¡Coño! Que han desaparecido, digo. Me cago en mis putas tampas, ¿sabes? Yo digo... ¡Aaah! Paso por aquí. ¡Que no pasa nada! ¡Tanto apagado, tío! ¡No pasa nada! Me cago en mis putas... ¡No, no! ¡Aaaah! Utilizaré una planta, ¿no? No quiero gastarla... Utilizaré una planta cuando lleguemos a un punto de... de... guardado. Las granadas de hielo ¿En serio juegas a este basura de Resident Evil? Pues si no te gusta, Juanma, ¿qué le vamos a hacer? Y ahora más juegos No, tío, ¿pero por qué me lanzo? Una clase de retraso Me mola que cambio un poco de posición. ¿Qué es de mi vida? Genial, un poco cansado con el curro, pero bien. Tengo tres días de fiesta seguidos. ¡Genial! ¡Pero de puta madre! ¡Pero de puta madre! ¡Pero de puta madre! No sé si me debería llevar algo más. No tengo ni idea. Pero bueno, ya nos lo encontraremos. Vamos así y ya veremos luego. Otra vez el mismo zombi, además. El mismo puto zombi. ¡Ay no! Espera, que he dicho que me quería curar. Ya veis, estaba en cuidado. Estaba ya jodido, ¿eh? Bueno, jodido. Ahora vamos aquí. ¡Gracias, el minor! Ahora mañana podríamos tener un directo de Astral Chainz. ¡Guau! ¡No queda tanto! ¡No queda tanto! ¡No queda tanto! ¡Guau! ¡No te preocupes! ¡Que llegará! Esta encía cerca de mi cumpleaños. Con lo cual es cojonudo. ¿No era por aquí? ¡No! 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 Te crees importante. ¿Por qué me iba a creer importante? Yo no soy nadie. Yo soy una persona más que está jugando con un montón de gente ahí detrás de la pantalla. No me acuerdo dónde era. ¿Esto estaba aquí antes? ¿Esto estaba aquí antes? No lo recuerdo. Puede que sí. No lo sé. ¡Ah, no puedo salir por aquí entonces! ¡Ah, no! Espera que estoy al revés! ¡Ah! ¡Maravillosa jugada! ¡Coño! ¡Dio...! ¡¡itti! ¡Ah, sí! ¡No! ¡No! ¡No puedo volver a la그램! ¡No puedo volver a esta tarde! ¡No puedo ver! ¡Ah! Y la vamos a combinar. Y la otra la dejo ahí. Por si acaso. Nunca se sabe. Era aquí, era aquí, era aquí, era aquí, era aquí, era aquí, era aquí. Entonces tengo que usar esto. No necesito usar esto ahora. ¡No! Ah, pues sí. Sí, las arañas también las quitaron, no tiene mucho sentido. Vale, ya tengo la manguera. Ya no necesitas la llave inglesa. ¿La rechazas? Venga, hasta luego, llave inglesa. A ver. Entonces. Vale, vuelvo a estar en esta zona. Entonces. Tengo que apagar esto de aquí. Y no sé si podré ya. ¿Puedo? ¿Puede? Exactamente. Los insultos es lo puto peor. Lo que normalmente va de la mano. Fica. Esa es que en este canal no permitimos nada de insultos. Solo buen rollo. A jugar. Pero vaya, aquí no continuáis con ese tema. Si es que es lo que quieren. O sea, es que ¿para qué? Parece que son como los leakers, pero diferentes, ¿no? No acaban de escucharme. A no ser que corra. Son como los leakers. Como los leakers. Vamos a continuar como estábamos todo este rato. Y a tomar por culo, tío. Me veo jodido, ¿eh? Que cabrona. Pero si está apagado, ¿no? Ah, no. ¿De dónde estoy yendo? ¿Esto qué es? ¿Esta puerta de aquí arriba cuál es? ¿He pasado por ahí antes? No. No he pasado por ahí antes. O sí. Coño, en la comisaría. No me hacía falta matarlos. Hay desperdicio de munición. ¡Chaval! Bueno, sí. Bueno. No lo sé. Puede. ¿Cómo tengo la cámara tan alta? Es que se me sube un poco conforme voy avanzando en el directo. Ahora está mejor. Y como nadie me dice nada, pues no me doy cuenta. Dale un segundo. Un segundo. Es que ya me voy esperando dando golpecitos, ¿eh? Espérate, espérate. Aquí hay un punto de guardado que puedo dejar cosas. Vale, pues vamos a dejar cosas. A ver. A ver. Dejo el fusible. Ahora es cuando lo necesito. Ah, sí. Dejo esto, que es para combinar cosillas. Ya me preocuparé en qué combino luego. Y dejo la hierba. De momento. Te queremos ver ese pecho seductor. Sí. 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 Sí, vaya. Vale, estoy en conectarlo. A ver. Bueno, ya había perros antes. Hay una boca de incendio. Si tuviera una manguera, la tengo. Mierda, le he dado otra vez. ¿Cuánto llevo de directo? Tres horas y media. Y lo que queda. Aquí ya había perros que saltaban el fuego. Pues son todopoderosos. Ey, no me ha dicho que... Que me quite la man... Ah, vale. Sí, me la he quitado. A ver... Claro, esto no sé cómo se abre. No sé. Se abría con la ganzúa, quizás. Y no he ido. ¿Lo sabéis? Lo digo por ver que hay, ¿no? Se abría con la ganzúa esto, ¿os acordáis? ¿No? Es que no he ido antes y me extrañan que no haya ido. Porque todo tiene pinta de que dentro de nada, de esta zona ya no vuelvo. Esto seguro que era con la ganzúa también o algo. Segurísimo. No lo sé, pero es que es un largo trecho, ¿eh? Para que luego me dé cuenta de que no. Yo creo que lo van a dar un poco por el culo y ya está, ¿sabes? Que le jodas. No sé, pero que habrá alguna... Que sea, munición. Que a lo mejor me gasto más munición en llegar hasta ahí, ¿eh? 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 ¿Esa no será la tienda de ropa? No lo sé. ¿Eh? ¿Alguna me voy a quedar una? Y luego ya veremos. Venga, Rubén, descansa, tío. Oh, una manivela. Y esta funciona. ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡La un besuco! ¿Por qué? ¡No quería hacer eso! ¡Perdonadme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué has hecho? No me quedó elección. Estaba a punto de convertirse en zombi. Hubiera constituido una amenaza, así que lo elimine. Pero todavía estaba consciente, ¿no? Casi como si estuviera muerto. Y se necesitaron menos balas para matarle. Ahora que se hubiese transformado. Ahora que se hubiese transformado. No ahora. Estoy ocupado. No. Fax comercial. La medicina líquida llamada VTJ98 puede desarrollar el virus del tipo NT. Por ello, necesitamos paralizar pedidos adicionales. ¿Cómo? No. 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 Me lo jugué cuando era muy pequeño y... Es lo típico como cuando no leí, ¿sabas? A investigación de los discos. ¿Y a lo que jugaba? ... Debes controlar todas las idas y venidas del personal al almacén. Allí se guardan muchas medicinas peligrosas. Si falta alguna de ellas, tendrás un grave problema. La puerta del almacén está siempre cerrada con llave, pero cuando dejes de entrar al personal, tendrán que entregarte su documentación. Y sobre todo, recuerda que si encuentras algo sospechoso, tienes que comunicárselo al jefe inmediatamente. Si olvidas la contraseña para abrir la puerta, recuerda que es una palabra que resulta familiar de todo el mundo. No olvides que una vez que un producto nuevo es transportado, la contraseña se volverá a actualizar. Puedes introducir siempre la contraseña desde la terminal del PC de la administración. Por supuesto, pues yo no lo he visto, ¿no? No lo he visto, la verdad. No lo he visto. Ignorarlo, que Ana lo vaya bloqueando hasta que se canse y ya está. No vale la pena. No lo he visto, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto. ¡Spring! ¡Tan tan tan tan! ¿Y para qué sirve esto, tío? No sé, no sé. Me acabo de quedar pillado. Yo eso no lo recuerdo. No lo recuerdo, tío. Disparo los tubos. Vamos a ver, no sé. Me he quedado loco, ¿verdad? No sé. Perspectiva de ventas para el próximo trimestre. ¡Maravilloso! Sí, sí, la contraseña es el nombre del producto. ¡Ole! Sabía que me dejaba algo. Sabía que me dejaba algo. Yo quería balas porque se me van agotando, pero sabía que había algo. No sé. ¡No voy! ¡Brea Segurity System! Ademacia de primera clase. Utilización de seguridad. Estad actual cerrado. Por favor, presiona el password. ¿Cómo se escribía exactamente? A ver... A ver... que lo tengo por aquí... En verdad estoy intentando llegar desde mi directo, pero... ahora... Vamos a ver... Para no equivocarnos... Pausa... Esperen... Ay, no, en pausa, ¿no? Confirmado. Acceso a la sala confirmado. Desactivación de cierre, espera... Abierto. Blocky... Me da gusto regresar de jugar a fútbol y que siga en directo. ¿Qué tal? Estamos a tope. ¡Danger! ¡Chachán, chachán, chachán! ¡Chachán, chachán, chachán! A ver, hay una de estas... Mal rollete... Todo de vapor de alta temperatura... Espera, he guardado, ¿eh? Voy a probar qué pasa. ¿Por qué? Algo de nitrógeno. Pero... Oh, pero ya no salta. ¡No! ¡Hostia! Aquí va a aparecer alguien! Voy a cargar... Aquí va a aparecer alguien. Y a lo mejor lo tengo que usar, ¿no? Primero calentarlo y luego enfriarlo. Puede ser. Mira, esto para crear munición de pistola. ¿Saco? Tengo tu gusto. Me llego tu. Solo te lo tengo. Perdona, no te lo tengo. Lo tengo que estar en cuanto a fuego. Ah, no, sí, simplemente estaba probando, por eso he dicho, como he guardado, pues no pasa nada, la rompo y a ver qué pasa. Ya lo viste. Ah, seguro que pasa algo. Tiene que salir Nemesis seguro. O no. O sale Dios y la madre y la hostia bendita. ¡Ahhh! ¡Pero no! ¡No! Vale, ¿de qué me sirven las válvulas? Pregunto, desde la más absoluta ignorancia. ¡Ey! ¡Que no me puedo mover! Vale, ya sé para qué sirve, obviamente. Para gastar menos munición. O sea, claro, para las balas de Magnum. Vale, ya sé que vayas a la ventana... No espérate que vayas a la ventana. Más de mar, y me han dejado de quedar muy mal. No tenéis nada. No, 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 no. No, 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 no. Tengo una ventana. ¡Esta ventana está en casa! ¡Espera la ventana que te lo he comprado! ¡Esta ventana! ¿Y con qué hago la granada? Siempre se me olvida, tío. ¿Ya no puedo hacer que granadas, entonces? Un profesor de biología de la ESO acaba de salir ahí. Pólvora C más pólvora C más pólvora C igual a 40 balas para Magnum. No, eso ya lo he hecho. ¡Hostia! ¡Mierda! Me he equivocado, tío. Y dispara hacia arriba. Ah, tres pólvora C. Ah, vale, pero estoy usando la A. La A no se combina, ¿no? ¡Coño! Ah, balas de pistola. A, B, C, granadas. ¡Ah, B, C, granadas! ¡Mierda! B, C, granadas ácidas. C, granadas de hielo. C, C, balas de manso. Vale, 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 vale. No sé si lo estoy haciendo bien o me he dejado algo. Porque no me quedan zonas para explorar. Bueno, me queda esa zona, ¿no? Pero... Pero nada más. No sé. Claro, es que aquí tiene pinta de que no voy a volver. Cojo la planta azul. ¿Qué es lo queUS? Estaría al 50% del juego. Sinceramente, no lo sé. ¿Qué tal, banguito? Muy buenas a todos los que os vais uniendo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el guardado más cercano? Está aquí. Voy a dejar mierda porque tengo mierda patadas. Me puedo limpiar el culo con ella ahora mismo. ¿Cuál será el siguiente juego que me pase? No sé. Llevas el 40%. Bueno, no, mal, ¿no? Pensaba que llevaría menos. A ver si me motivo y vosotros queréis hasta que lo terminemos. No lo sé. Claro. No me gusta hacer mal. No lo sé. Esto es B, ¿no? Pólvora A. Pólvora B. Y Pólvora B. No sé qué sale con A, B, B. No, no. No, no. Ahora mismo no caigo. No, no. No, no. No, no. Ahora mismo no sé qué necesito. No sé qué me han pedido. Tengo un montón de mierda. Tengo que volver al carrito con todo lo que he pillado. Con el aceite... El otro aceite industrial. Oye, espérate. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. No sé si se puede llenar todavía más. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. A ver, yo creo que sí. Necesitaba piezas, pero no sé si las tengo todas. No sé si las tengo todas. No sé si las tengo todas ya. No sé si las tengo todas. Las B cartuchos de escopeta. A B C granadas. A C granadas de fuego. B C granadas ácidas. C C granadas... Vale, ahora mismo no me sirve. Ahora mismo no me sirve, entonces, eso. A más B igual a C. Hombre, es una buena idea, entonces, ¿no? Es una buena idea No sé, luego lo vemos Porque con un C de momento no hago nada Pero para guardármelo para el próximo Sí Yo creo que tengo que llevar Las cosas al carrito Creo recordar Que eso ya sería más o menos el 50% del juego Pero quiero ir a ver Como acabo de guardar Para no perder tiempo Y me apetece ver que hay ahí abajo A lo mejor pierdo más vida de lo que gano Pero bueno, espera, tendré que llevar la ganzúa Nada, no creo Porque entonces podría haber entrado antes No creo que la ganzúa sea necesaria No creo No creo ¡Ah, mira! Hostia, no sé si pillarlas Bueno, luego a la vuelta La única combinación que nunca falla Es ginebra mastónica Mierda, tío El combustible y el aceite Ya lo he mezclado Ya lo he mezclado A que me matan por el camino Ya verás Yo creo que es mejor ir por aquí, ¿no? Y aquí había plantas, es verdad No, tío Bueno, así me puedo curar ¿En qué, Merlina? No, estoy yendo por las granadas, creo ¿No? Madre mía Willy Ah, pues no llego a subir ahí arriba Ah, pues no llego a subir ahí arriba Pero no quiero usar nada De momento Joder La puerta de la boutique está cerrada Ah, amigo Ah, donde estaba la fiesta zombie Por aquí no era Ah, vale Ya sé que es zona de CIS Ya sé que es zona de CIS Yo estaba buscando otra cosa Yo quería ver qué era esa puerta Eso es cuando te pasabas el fuego Lo había dicho Que si me matan por hacer el canelón Pero veis Van cambiando, ¿eh? Los zombies que aparecen Hostia, me acuerdo de esta parte Claro Bueno, a ver qué aparece ahora, ¿eh? Aún me matarán ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué es? ¿18 granadas? Bueno, guardamos ¿18 granadas? Madre mía Madre mía Pero estoy jugando en difícil Estamos jugando en difícil ¡Coño! ¡No, tío! Me gato Bueno, cargo partida, ya está Que para eso he guardado Precisamente he guardado porque quería arriesgarme Pero parece que me voy a tener que curar con un botiquín Y atar por los culos, ¿no? Total Solo con un botiquín de la mierda Me quería arriesgar y no gastar botiquines Pero bueno Pasa Esa gente que guarda granadas En el puto caraje, eh, tío Ahora mezcla esas granadas con dos pólvoras B Granadas con dos pólvoras B ¿Había pólvora? ¿Cómo que había pólvora? ¿Hay más pólvora en el inicio en el refugio de David? No sé de qué habláis Está todo investigado ¿Aquí? O sea, por el culo y ahí no voy Pero ahí no había pólvora, ¿verdad? O sea, yo aquí no he visto nada ya No, aquí no hay nada Si hay pólvora en otro lado, que le de por el culo Ya he dicho que por temas de arriesgarme y tal en el directo Que vamos a usar guardados ¿Dónde empezaste el juego? ¿Cómo que dónde empezaste el juego? ¡Mierda! Quería empujarle, en verdad Pero bueno, es igual ya Paso, paso ¿Dónde empezaste el juego? Es igual No voy a dar tanta vuelta ¿Qué tal, Sammy? Ah, el cambio es donde se esconde el tío del principio Vale, ahora tengo que ir No, a la comisaría no Tengo que venir por aquí otra vez Vale, vale Guay Si, dijo que la pólvora es donde empieza el juego A ver, miría bien Pero bueno Pues igual No pasa nada A ver, tengo un azul aquí Pero tengo una roja aquí Con un azul Entonces Esto hay que hacer así Combinar Y ya se la tocha, tocha Y la dejamos guardada Estoy usando el EPSE, sí Estoy usando el EPSE Quería hacerlo con el juego normal Pero, pero, pero no Vale, pues si me aparece el Nemesis Vamos a llevar esto Y lo otro Creo que hay un punto Más cercano Con más cosillas Que las lleva todas a la vez ¡Oh, oh, oh! ¡Qué maravilla! Mezcla granadas con polvo una vez ¡Tarde! ¡Tarde! Y esto sí que no pienso cargar partida Lo he hecho ya Y lo he hecho Hecho Está He visto varias series Tuyas siempre Tienes mucho cuidado Con los cofis ¿Tienes miedo Juegos con emuladores? No, no hay ningún riesgo A ver, el problema De los emuladores Y lo he hecho siempre Es hacer distribución O contar Como descargar Este tipo de cosas No ya el emulador en sí Que también Si usa Usa BIOS Lógicamente Eh Sino Los juegos ¿Vale? Entonces yo lo he dicho siempre Yo soy partidario De si un juego se puede comprar Comprarlo siempre Si está en una store Comprarlo Si tengo la consola Claro En este caso Ya sabéis que a mí hace un tiempo Se me jodió la Play 3 Porque ahora mismo Solo se puede comprar en Play 3 Bueno, y en PSP Pero PSP no puedo grabarla Con lo cual Estaríamos en lo mismo ¿Sabes? Entonces Lógicamente No me voy a comprar Una Play 3 Que ya tuve Y que me salió defectuosa Porque me salió defectuosa De estas que se jode el lector Y demás Y Acabé mandando a chuparla Básicamente Y Bueno Me jode el lector Y la luz amarilla Y me ha pasado de todo Con la Play 3 Irónicamente He tenido suerte Con las 360 Pero con la Play 3 He tenido muy mala suerte El karma Supongo La cuestión es que Es la única forma De poder grabarlo Normalmente Que es con una Play 3 Pero la Play 3 Yo ahora mismo No la dispongo Si estuviera para PC Pues me hubiese comprado Resident Evil 3 en PC Y lo estaríamos jugando Ahora mismo En la versión de PC Directamente Pero como no Pues no se puede Si tuviera en la Play 3 Lo jugaría en Play 3 Por supuesto Me lo compraría Y ya está Yo tengo Final Fantasy 7 8 y 9 Por ejemplo En Play 3 Y luego tengo el 7 Otra vez en Play 4 Y luego tengo el 9 Otra vez en PC Y luego tengo el 8 Otra vez en PC ¿Sabes? A mí no me importa ¿Qué dinero? Sí Pero bueno Todo en nuestra vida El dinero ¿No? Al fin y al cabo Sí, me quedé sin Demon's Souls Al menos le saqué el platino En este momento ¿No? Pero sí, claro Me he quedado sin Demon's Souls ¡Coño! Esto no me ha guardado ¿Tengo que hacer algo? ¿Mover el mando? No, vale Sube solo ¿Qué coño es esto? A ver Decisión importante Aquí supongo que sale Nemesis ¿Saldrá Nemesis? Salto Si me he dejado un Nemesis Decírmelo Que yo quiero un Nemesis ¿Qué coño es? ¡Coño! Las putas larvas No, tío Qué asco ¿Me he dejado un Nemesis? Importante, ¿eh? Disfrazante de Jill ¿Pero qué sirve? ¿Pero qué sirve? ¿Pero qué sirve? No lo entiendo No lo entiendo Mejor escalar, ¿no? Si no me ha servido para nada Bajar No me ha servido para nada ¿No hubiese sido mejor escalar? A ver, tampoco me han quitado No sé Claro, si supongo Lo que te podía llegar a envenenar Y entonces venías aquí Y te curabas Imagina ¿Qué necesito llevarme? ¡Para! ¡Para! ¡El carrito está tomado por el culo, tío! Vale, lo cogeré ahí en medio Aquí no me preocupo Y hago como si hiciera una partida salvada Solo que si no usas la tinta Pues me da palo Y ya estoy para adelante Yo escalé y ya O sea, hubiese sido igual Que raro, ¿no? Que nada Tomar decisiones Y que aparentemente Aparentemente, como ya digo No haya una relevancia real Me estaba apotando ya otra vez El pago, ¿no? Sí, así es el amigo de abajo, ¿no? Pero... No sé qué tipo de bicho será eso, ¿eh? No tengo ni puta idea De qué tipo de bicho Se va a ser esa mierda Pero bueno Ya lo veremos, ¿no? Ya lo veremos Ah, a lo mejor aquí sí que puedo subir ahora, ¿no? Iremos a mirarlo Hay una secuencia o hay algunas cosas, ¿no? Darky estará viciando algo, supongo Imagino A ver... No, para allí no Ahora lo voy a ver uno vivo Qué maravillosa Qué maravilloso Qué maravilloso A ver, entonces... ¿Qué tengo que coger? El fusible está clarísimo, el aceite está más que claro, y supongo que el cable de energía también, ¿no? Son estas tres piezas para el señor. Venga, Mari, un placer tenerte por aquí. A lo mejor me llevo algo de más, pero a lo mejor no, segurísimo que me llevo bastante más y luego tendré que volver hacia atrás porque llevo demasiadas cosas encima, lo que me pasa siempre. Es una manía de los juegos de rol con inventario casi infinito. No voy a ir a mirar, lo siento, pero no voy a ir a mirar. ¿Lo puedo matar? ¿Me da algo si lo mato? Pregunto, si no huimos. ¿Pero me da algo si lo mato? Tengo curiosidad. No lo sé. ¿Me da algo? Si no, salimos. Porque yo quiero los objetos. Yo quiero que veamos las armas, veamos si son realmente útiles, no son útiles... Este tipo de cosas. Es que podemos ver todo el contenido completo del juego. ¿Si? Bueno, pues vamos a probarlo. Este es otro de las partes. Perfecto. Y... Err... ¡No! 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 Es que es tan fuerte... ...oí es serlo. Más bucio... No! ¡No! 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 Estás tratando. ¡Hitando! ¡No! ¡No! ¡Oh! Aguanto Ah, debería pegarle en la boca, ¿no? Quizás Pero no lo tumbo, ¿eh? ¡Hijo de puta! Ah, me ha matado, mierda Mátalo mientras puedas que el remake no morirá No di con el bug, no di con el bug ¿Qué tal, Luisino? Aún por aquí, seguiremos mucho más Es una putada, tío ¿Pero cómo aguanta tanto, tío? Si le he tirado 10 lanzagranadas en la boca No tiene sentido, ¿no? Ahora grabaré en esa parte Que lo he grabado demasiado lejos Pensaba que no cargarías, ¿eh? Pero no he calculado bien la vida Que me quita, barra, la que le quito Oye, ¿por qué está tan baja la cámara otra vez? Me cagamos en mi puta estampa, ¿sabes? ¿Por qué se baja sola, tío? Vale Las granadas normales no sirven Nada que las combines con pólvora Y ya no puedo combinarlas, ¿no? Imagino O sí que puedo A ver, sí A ver, sí que sirven Porque con 10, más o menos Me he jodido la puta vida No, tío No, tío Que me quería curar Que me va a matar No, me mata 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 Aún no eh, tío, tenía suficiente vida para aguantar, hostia, no he guardado es que esquivaron entre los caminos ya, pero, jodido debería haber guardado esa parte, se me ha vuelto a olvidar es que, es que es un puto pasillo, tío es horrible esa zona antes me había salido muy bien y ahora no no, si te agarra el amarillo, no es si te agarra el naranja, por lo que he podido ver en amarillo, no, en amarillo no te mata es justo un némesis y sus objetos ocultos que seguro que luego no me compensa pero es igual las voy a guardar aquí es que ves, si le pego un cañonazo no me deja esquivarlo ahora sí, ahora sí que me debería curar ahora sí, ahora sí que me debería curar no, el problema es que no me he curado cuando me tenía que curar no, tío es que no es que, ¿cómo huyo de él aquí? ¿sabes? es lo que no entiendo ¿por qué no me levanto? no lo entiendo no sé cómo levantarme realmente, ¿eh? no sé qué botón tengo que pulsar para forcejear a ver, vente para aquí, guapo no, no, no puedo esquivar tanto ¡Aaahhh! ¡Es una vez que he perdido! ¡Ooooh! ¡Aaahhh! ¡Es una vez que hay que ir! ¡Esa es una vez que no tenéis ser la misma! ¡Esa es una vez que hay que ir! ¡Ah! ¡No! ¡Esa es una vez que llegue a la época que había ingresado! ¡Que sea! Yo no creo que hay que ir! ¡Huerisha! ¡Esa es! ¡No! ¿Me he esquivado? ¡Qué puta manía! No sé porqué no he esquivado ahí No, no tío. Me había levantado el rau ¿Por qué no he esquivado, tío? ¡¿Por qué no he esquivado?! Es que no tengo artillería pesada aquí ni puedo fabricarla de alguna forma Venga, esquivo y me pega y ahora no esquivo ¡Es maravilloso! Venga, hombre. No, ¿por qué no esquivo? No, no he esquivado, tío. Venga, hombre. No, me han enganchado. Venga ya, hombre. La cámara no me deja reincorporarme bien. Me ha matado. Me ha matado. Ah, pues no. Tío, no esquivo. Yo no entiendo nada. No esquivo, pues nada. No esquivo, pues nada. Tío. Nada. Nada, me mata. Bueno, a lo mejor no, pues todavía tengo vida, pero... No, 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 no. No ha matado. No, 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 no. No, 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 no. No es para nada. No, 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 no. No, 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 que nadie... Ay, без ninguno. Lo reven Ke��. No, 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 no. Está bien. Toma, también. No, 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 no. ¡Ey! ¡Que no tengo nada de equipado! ¡No! ¡Es que es falsísimo eso, tío! ¡Eh! ¡No estaba disparando! Es que a veces no sé por qué no me esquiva, tío. Me da mucha rabia, eh. ¿Por qué no me ha esquivado ahí? A ver, ahí sí lo entiendo. Ay, pensaba que no me mataba ese golpe. Ya, es que después me pega un puñetazo, hijo de puta, ¿sabes? Venga, lo esquivo y me da igualmente. ¡No! ¿Cómo lo esquivo y me choco contra la pared si estoy...? Es que no entiendo nada a veces. Claro, o sea, pensaba que me iba a coger. ¡No! Que ya lo sé, que no estoy con la animación de carga del arma. Ya sé que no estoy con la animación. A veces me esquiva sin esta animación, pero hay veces que no lo hace. Ahí no estaba con la animación ya de carga del arma. Aquí sí. Ah, pues mira. Aún así he esquivado y me ha pillado igual. Es que a veces... Nada, voy fatal. Pero no te voy a cargar directamente. No sé cómo enfrentarme a él, tío. Es que no lo sé. Es que no puedo esquivar. Mira que es fácil esquivarle, pero es que me choco. Me choco con todas las putas piedras. Venga, hombre. Me choco contra las... Estas. No. 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 ¡No! 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 ¡No estaba cargando! ¿Veis como a veces falla? Es como... En esta zona falla un montón la animación de... ¡No! Me ha matado. No, me quería curar. No sé cómo matarlo. No, no, no lo sé. Es que no sé cómo matarlo. ¡Estáres! ¡No! 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 Es que no para de cogerme, tío. ¡No! Me ha matado. Eso me he curado antes. Vamos, mira. Que ya estoy desesperado usando la escopeta o el cajarro. Venga, tengo apuntado automático, ¿eh? Y no apunta. Es que... ¿Cómo me ha matado esta vez? Tenía vida, tío. No sé cómo hacerlo, ¿eh? No lo sé. Este némesis me ha pillado. Es una putada. Es que no tengo espacio para correr. No puedo esquivarlo, ¿no? No tengo ángulo. Es que... Hay que hay más espacio aquí dentro, pero... Pero lo veo una fumada. Lo veo una fumada muy grande, ¿sabes? Es que no puedo rodear la estatua. A no ser que el tío sea tonto. Y si me ponga aquí... Se quede atrascado, cosa que no creo. Lo podemos probar, pero... Si vais a empezar con el troleo y las tonterías, pues que te aguanten en tu casa, tío. De verdad. Madre mía, tío. Me puedo intentar tirar para atrás, pero... A ver, ¿puedo cambiar de mapa todo esto? Y si lo mato en otro mapa, ¿qué pasa? Y si lo mato en otro mapa, ¿también me cuenta? O me deja de seguir. No me sigue. O sea, solo tengo esa oportunidad para matarlo. Súper fácil perderlo aquí. Claro, es que yo nunca me lo he pasado matándolo siempre, ¿eh? Ojo. Nunca me lo he pasado moviendo. O sea, no... Y si dentro le pego un tiro, salgo, dentro le pego un tiro, salgo, dentro le pego un tiro, salgo. Voy a intentar meterme detrás de la estatua, pero yo creo que no va a funcionar. No veo mucho sentido este combate. Venga, hombre. Lo veo auténtico sin sentido, ¿eh? ¡No! 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 ¡No funciona esto! ¡No! 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 ¡Es que solo me queda aguantar y disparar! Como se suele decir. ¡No! 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 Normal que sea uno de los combates más difíciles contra él, no tienen puta lógica. Ya te esquiva balas, el hijo de puta, ¿sabes? No, tío, pero ¿por qué tanto tardo en levantarme? ¿Y por qué me ha matado ahora? No sé qué botón tengo que dar para escaparme de esas cosas. No lo sé, no lo sé. No sé qué botón tengo que darle. No, tío. Es que no lo sé, le acabo dando todos los botones porque si no, es que no sé qué tengo que hacer. No. No. No, tío. Es que no me he dejado irme No me he dejado irme, no me he dejado irme ¡Levántate, levántate, levántate! ¡No! ¡He esquivado! ¡Lo habéis visto, tío! ¡No! ¡Ey, qué ha pasado! ¡Le he podido pegar bazocazos en la boca, tío! Acabo de guardar, ¿eh? ¡Madre de Dios! Ahora es cuando no tengo espacio, ¿eh? Ah, a ver si que tengo ¡Madre mía, tío! Si no lo habéis dado like Este es el puto momento del universo Y solo he usado un botiquín y una hierba ¡Wow, tío! ¡Qué combate más jodido, eh! ¡Qué combate más jodido! ¡Vuelven a estar los perros! ¡Qué más Blancy! Eso es genética El pelo ya no crece Tardaste para matar y no te dio nada No puede ser Sí, revive siempre Bueno, solo me quedan dos balas Así que de momento las guardo, ¿sabes? Entonces aquí puedo montar la escopeta nueva ¿Y esa escopeta qué hace respecto a la otra? Recarga especial de gran efectividad para los combates cuerpo a cuerpo A ver, llevaré esta, mete la otra A ver, ando algo jodido de curación, ¿eh? Todo se ha dicho Me he venido muy arriba Me he venido muy arriba ¡Ah, los premios sólo aparecen en difícil! ¡No lo sabía eso, eh! O sea, en fácil No te sale nada No te sale nada de eso Hubo un descanso Bueno, me fui al baño un momento Pero nada más Sí, sí que dio golpe Sí que dio Digo que tengo una recortada ahora Que tiene pinta de ser la puta caña Aunque a lo mejor tiene menos Menos área, ¿no? A lo mejor tiene más daño individual Pero menos área Ya me imagino El Nemesis del tren que no dará nada Faltará un arma por conseguir Que será la mejora de la Magnum Supongo Y ya está Vale, estoy jodido, ¿eh? Estoy jodido Combates, combates, solo tienen que faltar dos Que me den cosas Combates, combates Creo A lo mejor me equivoco Pero deberían faltar solo dos ¿Hasta qué hora estaré? Pues dejé mínimo seis horas Y que si había buen apoyo Más Y hay buen apoyo Así que más No me ve, no me preocupa Madre mía Como se nota que es una escena grabada ¿Eh? Porque en Pintles Sabe en pinta de cierre Todos los directos se resuben, claro Lo que, claro Cuando pasan las cuatro horas Tarda más En procesarse Lo guardamos aquí ¿Hay que matarlo? Sí, ¿no? O solo escapar, quizás Maravilloso Maravilloso No me ha dado No me ha dado No me ha fijado No me ha fijado Que me estaba dando Me ha echado Que no me daba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero qué cabrón el bicho, ¿no? ¿Qué pasa? 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 ¡Mijael! ¡Chif! ¡Suscríbete al cable! ¡Ahora! ¡Mijael, espera! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé qué intenta, chaval, pero bueno, ya sabe que está muerto, así que... ¡No! ¡Los parque están fuera! ¡No! ¡Los parque están fuera! ¡Esto debe ser! ¿O sí? El Nemesis del Remix sería igual de difícil, o incluso más. Porque como realmente te persigue en vez de salir solo en posiciones concretas, saltar es mejor. ¿Qué diferencia hay? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mejora el nivel de mejoración si creas repetidamente el mismo tipo de munición, adquirirás más destreza y podrás crear munición más potente. O sea, a más munición de pistola hago, mejor hago, ¿no? Las de hierro son las mejores contra el Némesis, ¿sí? Si mejor 3... Pefasto... Si. ¿Sí? Si. Pues no, pues dec Sidey. Los darnos c&t coaster. Si, es como Wimχ,ador, ¿no te da ? Esto es tan lento de esto tengo que ser кино que sea, ¿no? Teructure gracias, ¿no? Voy a guardar por si acaso. C más C, 10 granadas de congelante. Vale. Guay, entonces... No, 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 no. ¿Cómo se convierte en esta granada? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Puedo usar las armas que da Nemesis? No, no, no. ¿Que qué? ¿Qué? No, no, no. Esa es verdad. Lo que hay. Lo que hay en la tecnología es que la tecnología no tiene para estar en la caja. ¿Quieres? ¿Quieres? Una locura. No te espere en la caja. De momento lo dejamos así, ¿no se puede reorganizar? No, creo que no. Hago un guardado. Granadas masá te dan incendiarias y granadas normales. Tienes que mezclar la pólvora con granadas normales directamente. Exactamente. ¡Carlos! Bueno, hemos logrado sobrevivir los dos. Quizás podemos volver a ayudarnos. Sí, ha sido duro. Pero ahora podemos descansar. No, pero si solo hay una puerta abierta, no hay nada más para la wiki. Aquí hay un regalo. Tengo un regalo. ¿Y qué regalo es...? Seguir más? No está nada más, ¿no? ¿Qué opinas de las películas de Resident Evil? No me gustan nada, absolutamente. Pero nada, cero, ¿eh? Absoluto. O sea, ahora tengo más granadas normales todavía. ¿Y ácidas son buenas de hacer o no merecen la pena? Tengo la pregunta. ¿Cómo se hace? Pero tengo que ir a la puerta. No me gustaría ir a la puerta. ¿Sabe? ¿Sabe? ¡Me he puesto la fundación! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No, aquí no. Viene del otro lado que estará cerrado, supongo. Las de ácido no sirven de mucho, ¿no? Pues vaya, por Dios. Lo bueno es que son en el 2. Está cerrada. El dios del tiempo está grabado bajo la cerradura. Una postal ilustrada. Una postal con fotos de relojes antiguos. El siguiente verso viene impreso. Entregale tu alma a la diosa. Junta las manos para rezar ante ella. ¿Vale? La vamos a guardar normal también, por si acaso. Ya que estamos. Bien, por aquí. No me acuerdo. Tenemos un gran armón. Ese es un gran armón. A lo mejor le pecan, ese es el gran armón. No sé si usas granadas para que haya grupos de zombies o algo? O sea, quiero probar lo que me habéis dicho. Tantas granadas congelantes es bueno seguro. 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 ¿Cómo vamos a hacer más granadas congelantes? Aunque yo creo que las estoy liando. Pero no pasa nada. Debería coger una pólvora B y una pólvora A. Esto lo mezclamos con esto, ¿no? Voy a guardar. A ver si es cierto. Supongo que sí. Pero por los loles. Vale, convierto seis de ellas en hielo y me quedarían dos sueltas. Vale, las hace de seis en seis. A ver, yo imagino que con 22 granadas de hielo, como no me carga Nemesis, me cago en mi puta estampa, ¿eh? La peli de Monster Hunter va a doler mucho. Va a doler mucho. Va a doler muchísimo. ¿Por qué no apareces en Twitch? ¿Cómo que no aparezco en Twitch? Yo tengo un Twitch, pero no suelo usarlo porque no tengo tiempo. Pero empezaremos a usarlo por las tardes seguramente a partir de marzo. Es muy probable que a mitad de marzo me quede sin curro. Con lo cual... Empezaremos seguramente por las tardes a hacer multijugador. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Ya no lo he vuelto a jugar. Parece una vieja caja de música. ¿Hay algo escrito en la tapa? Espérate, esto va a ser importante. Cualquier m ala Jueva no te coaching por eso. Espero que lo vaya a tener sobre el jugador. Por considerado que apostó de trabajar, IS không做錯 kaz. No, pero sé después. se supone porabilirse. Lo que hay es. Solo es değildi. ¿Cómo decir сказas? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Lleva algo en la mano. 3. Cuando estés preparado para desalojar, haz sonar la alarma de la torre de reloj para avisar al helicóptero. ¡Guay! Esa arma es una basura. ¿Sí? ¿La dejo directamente o qué? Bueno, la probamos luego, ¿no? Mapa de la torre de reloj. Perfecto. Vale, esto lo guardamos directamente. Mi texto de botiquines... ¿Otra caja de música? ¡Esa está mal! Es peligroso si tú no te partes de Nemethy. ¡Pues moriremos! Una vieja caja de música. No funciona la melodía. Hay algo escrito en la tapa. Es al revés. Es exactamente al revés. Voy a apuntarlo por si acaso. B-S-B-B-S-B. Por si acaso lo apunto. Ha muerto luchando. Sin embargo, no vemos a nadie más en esta zona. No. Pero todo eso. Pero no... Es un понимado. Está guapo, eh. Jugué un poco más. Me creció el dragón y pude ir a más zonas. pero funcionaba tan mal que dejé de jugar. Como me mola lo de esquivar. Ojalá lo mantengan en el remake. Me ha molado un huevo desde que me lo habéis dicho. Me ha molado a sacos. O sea, debería empezar a hacer munición normal, yo creo. Debería empezar a mirar a hacer munición normal. No sé por qué me los he cargado, porque yo creo que podría sudar. Pero como me gusta explorar, en la chimenea no hay nada. ¿No la podré encender con el mechero? Podría haber sudado olímpicamente de esto. Podría haber sudado, pero olímpicamente, por lo que estoy viendo. Qué mierda, macho. Vamos a probar esto. Si me mato, pues nos reímos un rato. ¡Ah, qué bazar! ¡Tomad por culo! ¡Ah, jajaja! Esos mueren con una granada, ya me imagino. ¿Has jugado a Dark Stone? No. Parece que no has estado mucho tiempo. No sé qué es Dark Stone. No tengo ni puta idea de qué es. ¿Me pillas? Pero totalmente. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mierda! No quería ir para allí. ¡A la lente de Dark! ¡Sí! ¡A la lente de Dark, por supuesto! ¡No! ¡No, no! Una de las aves de Dark Stone. ¡No lo único en ti! ¡No,оеingo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! Eso... ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡No! ¡Que no he cogido! Tengo que coger en la taranada, ¿no? Resident Evil 2 ya lo jugamos. Lo tenemos en el canal. Tanto el original con sus dos caminos, tanto como el nuevo con sus dos caminos y el DLC. A ver, voy a dejar esto que tiene pinta de dar sida, ¿no? Y... Tengo dos llaves. Y se llaman igual. ¿Qué te parece? Tengo dos llaves. Tengo dos llaves. No sé qué tengo que hacer con ellas. Pero, bueno... El alfantando... No sé qué coger, macho. No lo sé. Cojo la de hielo, ya. La munición ahí... A tope. Voy a probar de encender la mierda esa con el mechero. Yo creo que ese tiene que encender. Es que me suena que había algo que se encendía, tío. Aparte de la mierda, otra. Tengo demasiadas llaves. Yo creo que esto no sirve para nada, ya. Y si sirve, pues ya buscaré. ¿Qué tal, Jorge? No me gusta Fortnite. Las llaves que no se combinaban me acabas de matar por dentro. Vamos a verlo. Porque me acabo de fijar en la forma y quizás... Quizás sí. No me había fijado. Puede que sí. No dices ninguna tontería. Ahora que me doy cuenta yo creo que sí que se juntan. No sé por qué me da la sensación de que una era parte de la otra, ¿eh? Pero no. Si, el Resident Evil 3 Remake saldrá, segurísimo. ¿Por qué no has comenzado a hacer balas para Magnum? Por eso soy imbécil y le hace malgastado. ¡Ja, ja, ja! ¡Puño! ¡No! ¡Me matan! ¡No! 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 No! No... No. 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 ¡No, no, no! ¡Finalafuzen 7 Remake! ¿Como has pensado de hacer el video? ¿Como lo has visto aquí? ¡Como si hay que hacer eso! Final Fantasy VII Remake... Pero bien, lo subiremos al canal... Cuando sea necesario... ¿Como es demasiado lento? Ahora... No quiero más plantas azules por ahora. Ah, pero verdes, sí. Llevo demasiada mierda encima, ¿eh? Ah, ya sabemos que aquí hay dos plantas verdes. Ah, esta es la otra zona. La que saltabas. Corre como el viento perdigón. No. 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 Quiero que te encuentre en un momento por hablar del señor y le voy a decir... ¡No, Anuza! ¡Vamos, Anuza! ¡No, Anuza! ¡Vamos, Anuza! ¡No, Anuza! ¡Ya! ¡No, no, no! Tengo un sueño de cojones, pero cómo me flipa este juego. Muchas gracias, Cier. Ya, ninguno de los juegos buenos está en la Playstation Classic. Pero bueno, si queréis modificar la Playstation Classic, yo ya lo dije. ¿Dónde está el Sr. Nemesis? Ha gritado, de hecho era el Nemesis. No lo sé. Madre mía, no sé dónde lo voy a encontrar. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Nos queda mucho todavía, David? ¿Cuánto quedaba exactamente? ¡Hostia, las arañas! ¿Cuánto quedaba exactamente? ¿Quedaba mucho juego, en serio? Yo no recordaba que quedara tanto a partir de esta zona. ¿Qué tal, Blanca? Toma todo. Yo te lo bajé todo el día también, Martín. ¡Y aquí estamos a tope! He levantado como a las 8 de la mañana, más o menos. Y aquí estamos a las 4. ¡No pasa nada! ¡No te he apagado! ¡Vamos! 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 ¡No, no necesitas esta llave! ¡Pues a la basura! ¿En serio todavía quedó un 40 por ciento? ¡Cole! Yo me esperaba menos, eh. ¡Me cojo una por si acaso! Yo pensaba que quedaba menos después de esto. ¡Si que es largo el juego! Ostia, pues a lo mejor llegamos a las 8 horas, ¿no? Entonces si me quedo más... ¡Más! 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 Los que quedemos, entonces, pues no quedaremos tanto. ¿Dónde se pone esto? ¿Hermita de plata? ¡Minas! Habéis dicho que es una mierda el arma, pero bueno... ¿Están diciendo que me dan un puzzle que se soluciona solo? ¡Nada ha pasado! Bueno, pues lo dejo aquí. Bueno, mira desde luego. ¡Ah, mira! ¡Puedo coger esto! ¡Ah, y ahora puedo coger la de fuera también y hacerme otra tocha! ¿Cómo cambia la cosa? ¡Cherro Snake! ¡Qué mierda! ¡Joder! Voy a coger basura. Voy a inspeccionarlo, por si acaso. Bueno, lo voy a dejar dentro, pues. Vamos a ver. ¡Vamos, vamos! No hay ni apresía ni nada. ¿Quieres activar los interruptores? No. 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 Falta esta. Echadle a amarilla. No. No. Muevelo hacia arriba o hacia abajo. Interruptor A. No lo sé. ¿Qué es eso, eh? No, es arriba. ¿Qué es eso? 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 ¿Funcionaría? No. Falta algo aquí. A lo mejor lo consigo en la otra zona. Ah, claro. A partir de ahora saldrá el Nemesis. Yo creo que sí. Yo creo que va a salir. Yo creo que va a salir y que quiere Candela. Entonces, voy a dejar las de fuego. Porque yo creo que las de fuego me las puedo meter por el culo. ¿No se puede...? Sí, aquí. ¡Electrocuta el Nemesis! ¿Cómo que electrocuté? Si yo lo congelo. No electrocuto a nadie. Mierda. No quería poner esto. A ver, vamos a ver si esta llave sí que combina. Oh, yeah. Es la parte que le falta. Perfectísimo. Vale. Nos equipamos por si las moscas en lanzarranadas. Si luego fuera, podemos conseguir una curación más. ¿Qué mandaron? No creo que eso es. Vivir es morir. No, es morir es vivir. ¿No, André? Es al revés, ¿no? No lo sé. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Voy a ir con una más, por si acaso. Porque si salen Nemesis ahora, me ha que repartir el orto. Vale, lo guardamos. Tengo una decisión. Y entonces puedo decir, ¿Utiliza la luz o utiliza el cable? Ahora que el mundo no va a hacer nada. ¿Qué le va a hacer la luz? ¿Cegarle? ¿Y qué va a hacer cegarle? Cegarle no sirve para nada. Aquí hay agua, ¿eh? Pero no me ha dado nada. Ah, sí me ha dado. ¡Olé! Otro botiquín de ayuda. Vale. Pues nada, voy a dejar el de uno y me voy a quedar el de guay. Sí, salimos por la escalera. Ahora está claro que tenía que ser con cable. ¿Qué le vas a hacer con la luz a un NPC? ¡Sí! ¡Por el poder de Cristo! Acaba de gritar. ¡Cómo mola! No sé para qué servirá, ¿eh? A lo mejor lo tiras hacia abajo con la luz. Es que no quiero que la luz le haga nada. Es en plan de se va a reír en tu puta cara. Estaba a decirle al NPC, pero a ver, tío, que soy un puto monstruo mutante del copón de la baraja, ¿sabes? Me está contando, tío. Si lo sigas, cae la torre abajo, amigo. ¡Claro, pero pierdes! ¡Coño! ¡Madre mía! Claro, luchar contra él. Ahora sí que no va. Venga, hasta luego. No me da ninguna recompensa luchar contra él, ¿no? Ahora me refiero. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Jajaja! ¡Que me parte una boca! ¡Hostia, Makoto! ¡Muchas gracias por ese patrocinio, tío! ¡De verdad! ¡Se agradece un montón de ti, tío! ¡Muchas gracias por serzales! ¡Muchas gracias por serzales! ¡Muchas gracias por serzales! Aún conozco por el link de la terminal eléctrico!!!! ¡Todos los links, saco con el precio! ¡Tables gracias por serzales! con la fogata, la fogata, digo, ¿cómo se llama? Me saldrá, ¿no? La chimenea, coño, ¿sabes? Pero no sé si ir a probarlo. Estás jugando en emulador, grabar Play 1 directamente es un sinsentido. Poder se puede, ojo, ¿eh? Pero la calidad, la calidad es de lo peor que te puedas echar a la cara, no tiene mucho sentido, ¿sabes? Sí, Metal Gear, Loki. ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no me envenenes! ¡Déjame en paz! Metal Gear podría ser para otro directo. ¡Ah, eres tía! Pues muchas gracias, perdón. No sé por qué he pensado el nombre de chico. ¡Hostia, qué hardcore! Pues bienvenida, Makoto. Agenda del mercenario. 26 de septiembre. Muchas gracias, de verdad. Solo han pasado tres horas desde que comenzó la misión, pero solo quedamos Campbell y yo. El nombre de zombies es mucho mayor de lo esperado. No hay esperanza para esta ciudad. Ya hemos inyectado el anticuerpo para el virus, pero no estoy seguro de que funcione. No sé yo si sobreviviré. 27 de septiembre. Logramos alcanzar la torre del reloj. Desesperados. Les robamos las armas a algunos miembros heridos y utilizamos a los ciudadanos supervivientes como señuelo. Nos enseñaron a hacerlo para sobrevivir en el campo de batalla. Pero nunca me gustó. Sin embargo, una chica apareció ante mí en la torre del reloj. Ella es una de las supervivientes. Se parece a mi hermana antes de que se muriera de hambre. 28 de septiembre. Quería desalojar lo más pronto posible, pero la chica no. Su padre insistía en que no pensaba dejar la ciudad donde yace su adorada esposa. Yo quería salvar a la chica, pero Campbell dijo que nuestra vida es lo único que importa. Eso es lo que yo pensaba antes, pero ahora la torre del reloj se ha convertido en un lugar peligroso y no quiero cometer más errores. Qué hardcore, tío. Hostia, esto lo hemos visto antes, ¿no? Hostia, no me acuerdo de este puzzle. Esto lo hemos visto antes, no sé en qué parte. Pero lo hemos visto, ¿eh? Lo hemos visto, pero seguro, ¿no? Makoto, sí, es un hombre, no sé, neutral, ¿no? No lo sé. No sé, no sé. Dame un hombre, ¿cómo teíz vos? No sé, no sé. No voy a coger. Las cojo como último recurso por si no tengo nada más. Pero una campana de repuesto para la torre del reloj. Se necesita mucha fuerza para moverla, o sea, que vendrá luego Nemesis y me dirá, ¡Holly! ¿Cuándo vas a jugar el code Verónica y Outbreak? ¿El Outbreak no lo sé? El code Verónica, pues, más adelante. Pero celeste si media de la ridez no se asegura de que esto se deje a la mismaransmit... Por lo tanto basta que esta una postulada... Mira, se usa una postulada, ¿verdad? Vea! Por supuesto. En esta vista, ¿verdad? Mira... Vamos ahora. Pasamos. Pasamos. Y aqui, ¿no? Es esta, esta no. Pero nosotros sí. Dios sabe el pasado. Debajo del cuadro hay una bandeja. ¡Es que me parece genial! Dios sabe el futuro. Debajo del cuadro hay una bandeja. ¡Pues maravilloso! ¡Es ahí Lord Júpiter! ¡Ah, es verdad! Una estatua de una joven con una bandeja. En la bandeja hay una bola de cristal. Eh, vale. ¡Esto es verdad! ¡Está toda una joven con una bandeja! En la bandeja hay una bola de obsidiana. ¿Y cómo sé cada cosa que pertenece? Una bola de ambas. ¡Vamos! 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 ¡Bravvelo aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ir probando! ¿Qué más? ¿Qué tal, Ariel? A ver... Tengo que ser presente. ¡Mierda! Empezamos. ¡Obsidiana o... O... Si, Sí. Sí, Sí. No, 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 puede ser obsidiana, ¿no? ¡¿Dale! No puede ser obsidiana. No puede ser obsidiana. No puede ser obsidiana. No puede ser obsidiana. Ah, cada uno equivale a una cifra. Y tengo que hacer que esa cifra llegue... Claro, uno es neutro, otro suma y otro resta, ¿no? Por lo que estoy viendo. Vale, 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 vale. Bueno, vamos a hacer así para tener una idea. Creo que no es esto. Este le restará horas, ¿ves? Este le ha restado solo una hora. Vale, entonces, voy a quitarle este. La bola de obsidiana. A ver qué pone. Comprobar. No pone nada. Vale. Un magnífico. No, bueno, lo voy a ser. No, no, no. Bueno, te voy a quitarle este. No, no, no. Estas sonidas. Y con eso sonido. No hay pruebas, no hay pruebas. Pero me nada. No hay pruebas, pero como ya... ¿Quieres? ¿No? ¿Crees que haya sido un error? ¡Dios, no! ¡Vamos! ¡Y ahora está bien! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Yo creo que así no es, pero bueno, luego solo nos quedan pocas combinaciones. Jaja, nos quedan pocas, desde luego. ¡Uy, que lo he clavado! ¡Uy, que lo he clavado! Vale, a ver qué nos da. Lo que nos faltaba. Vale. Vale, 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 vale. Entonces tendré que combinarlo con la otra pieza. Tengo que volver hacia atrás. Uff. Porque por aquí todavía no puedo ir. Vale, maravilloso, espectacular. A ver, los juegos de Play con unos... Mierda, con unos cuantos filtros, son una maravilla. Está a punto de envenenarme. Cabrón, luego voy a tener que volver a pasar por aquí. ¡Maldito saraya! ¡Maldito saraya! ¡Maldito saraya! Era muy mal rollo, ¿eh? Las arañas, tío. ¡Maldito saraya! Vale, desde aquí tengo que subir otra vez. Pero está en el Nemesis. Espérate, antes... No, vale, ahí hay un sitio para poner mal. El muerto del pasillo tiene algo, pero no recuerdo el qué. ¡Maldito! Ah, pasarlo bien es lo importante, además que le pete. Uy, se ha fundido, ¿verdad? ¿Vale? ¿Puedes poner por las escaleras? ¡Sí! ¡San Valentín! ¡Hostia, tío! ¡Ese, ese meme! ¡Ese meme, macho! ¡Uff! Yo no pensé que me cansaría tanto, ¿eh? Pero la gente... ¡Madre de Dios! Lo que no sepa es que me sirve la de plata, tío. Porque si uso la de oro aquí, ¿la de plata dónde la tengo que usar? Ah, no, no funciona. No funciona. Nada va a pasar. Ah, lo sigo juntar, quizás. Para que sea más gordo y pueda mover al otro, yo creo. Porque son del mismo tamaño, creo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Por cierto, ¿por qué no suben ningún juego de Pokémon? Bueno, subimos el Let's Go Eevee y Pikachu. Bueno, el Eevee y Pikachu no, subimos uno de los otros, obviamente. Y, bueno, más adelante ya subimos uno más. Subimos algo... No es algo que mate ahora. Prefiero subir otras cosas. Vale, se viene de pos seguro. Pero seguro. Pero, ¿qué haces el Josangos? ¡Muchas gracias, tío! Por esta adoración, de verdad. Todo para hacer la coña. Vale, prefiero usar uno de estos, antes que otra cosa. Tengo mi munición tocha. Porque si se viene el combate contra el Nemesis me tiene que dar piezas de arma, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo también pensaba que subía vídeos de Pokémon. No, es verdad, cuando me han herido. No, voy bien. No, tengo subido Pokémon Pikachu. Más adelante subiremos más. No os preocupéis. No, no tengo prisa. No, no tengo prisa. ¡Estás salvadas! ¡Lleva aquí! ¡Lleva finalmente! ¿Huh? ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! A ver si... A ver si спорт sí Becas como esta ¡Claro que soy de un monstruo! ¡Make la serie! ¡Para que ¡Suena! ¡Y sí! Tira Cuidado ¡No! Un corte ¡Aaah! A mí hay que matarlo sí o sí aquí Sí que es bestia, ¿eh? ¡Gil! 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 ¡Esperad allí! ¿Qué he hecho? Sí, es lo mismo, ¡dicenme! ¡Gil! ¡Gil! 1 de octubre. De noche. Me despertó el sonido de la lluvia. No puedo creer que aún estoy vivo. Si eso es verdad, el bazooka del reventor Leicotron disparó y la chica ahí. Parece que hemos intercambiado papeles desde que nos conocimos, eh. No te preocupes, Jill. Esta capilla está a salvo. Me ha contagiado el virus, ¿verdad? Hey, con calma. Estoy bien. No siento dolor, pero eso es lo que me molesta. ¿No siento nada? ¿Qué significa? No te rindas, Jill. Yo te cuidaré. Pase lo que pase, no dejes que el virus te venza. Si me convierta un zombi, no lo dudes. Quiero tu palabra de que me matarás. Venga, Paulo. Hostias, 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 hostias. ¿Y con todo? ¿Y con solo esto puedo? Vamos a guardar. No, no. Esta parte tiene que ser jodida de cojones, eh. Me voy a guardar normal por el morador. No me acuerdo de esta parte, tío. O sea, me acuerdo que manejabas, pero no me acuerdo que sale. Vale, me quieren partir la cara. Adiós. Y su puta madre, bicicleta. Quería esquivar, pero no he esquivado. Ah, que no puedo. No, tío. Venga ya, si te he vaciado ahí. Puto cargador. Ahora está sintiendo crisis. Saluda a Macaberry que se haga Saroy. Pues un saludo. No sé ni dónde se supone que tengo que ir. No, tío, pero... Es que no tengo ángulo para hacer nada. Ya estoy muerto. Ya estoy muerto, ¿verdad? No sé cómo el tío ha sobrevivido hasta ahora. Ha sido ponerlo en mis manos y, bueno, se acabó tu vida, tío. Ha sido un placer. Fue bonito mientras duró, ¿verdad? Ah, vale. La mitad de la de esta se ha jodido. No te ahorres munición con él. Vale. Ya ves, tío, no tengo una metralleta de mentiras. De agua no, de mentiras, ¿verdad? Mira, por ahí se puede ir. Ah, no, pero ya sé dónde tengo que ir, claro. Donde la campana, claro, después de la hostia que ha habido y todo, tiene que haber cambiado algo. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Putas arañas. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! Ya quiero ir por vuelta. ¿Cómo que puedo empujarla? Bueno. Esta es un poco hardcore, claro. Claro, porque como es el hombre, puedo empujarla. Esto me parece un poco feo, ¿eh? Porque Jill, luego la vemos que está cicladísima. Jill está... Que te pega una hostia y te desmonta, ¿verdad? Puta Capcom. ¡No! Y fue un placer haberos conocido, chicos. Qué gilipollas que soy. La costa está similar, lo juego, ¿eh? Se ha quedado un rato pensando, ha dicho, pero tú eres tonto, chaval. Y luego me ha matado, hermano. No, 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 no. No, 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 no. Los juegos están puestos similar y han dicho, ¿he muerto, en serio? Y he hecho, ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Venga ya, hombre. Ahora me está saliendo peor que antes. No os insultéis. No me metáis ahí, tonterías. Tampoco disparéis al aire. Yo disparo al aire si quiero. El rambo se queda corto. Me reventé el barril en la cara. No me reventó el barril. Me reventé el barril. Estúpidos y sensuales barriles. ¡Hostia, qué diferente ahora! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Esto sí me acaba de romper, eh. Totalmente me acaba de... A ver, Carlos está más cachas. Y bueno, entre comillas. Pero, tío, que es mover una campana, ¿sabes? Al igual Jill no puede. Tú mírate la Jill de... De Resident Evil 5. Te pega una hostia que te envía pa' Cuencas, eh. ¡No! Ya le voy a liar otra vez. Me cago en mi puta vida, eh. Vamos a esperar un poco. Ahora me voy a guardar aquí. Se ha cerrado con un cierre simple. Y es tan simple que no lo puedo abrir. Porque Carlos del Cachas puede mover una campana de 10 toneladas. Pero no puede romper una cerradura simple. Vale, aquí tengo que ir. En el parque todavía no, supongo. Pero voy a ver qué hay. ¿Qué opino del Ansem? Es posible que traigamos algo del Ansem, eh, al canal. Es bastante probable que algo lo traigamos. Porque el colega con el que comparto cuenta de Xbox One lo quiere. Y es probable que... Que al menos en la campaña quizás la subamos. No lo descarto. Ya veremos, ya veremos. Ya, probablemente sea la ganzúa. La de cerróbula simple. Sea un punto de guardado o algo, ¿no? Ya, probablemente sea la ganzúa. Otra vez. Es un bidón tentador. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas. Coño. Me encanta la recreación de este puto juego. Es que imaginaos esto, de verdad os lo digo. Con la calidad de Resident Evil 2 Remake. Es que... Muchos acabamos con el brazo como Birkin, ¿sabes? Tanto lo digo. En la opinión, ¿sabes? No... Es hubo... ¡Para la Lazada! No hayan. No, este pal... Esto es hielo. No hayan. No hayan. No hayan. Buenas tardes. Esto solamente tiene una punta. No hayan, no hayan... Siento detrás de porqué me raro mejor. ¡Esto es algo que te cuento mucho! Son como mini-hunters. Los podría haber dejado ahora que ve... ¡Bueno, uno... Podría haberme ahorrado! Bueno, bueno... ¿Me dan esto por algo? ¿Aquí no me están dando plantas verdes? Pero si rojas. ¡No, a lo mejor son para Jill! ¿En serio? ¿Pero les está dando espalmores? ¿A lo mejor son para Jill? ¿Y Jill no vendrá aquí? ¿Nos parece demasiado... No sé... No. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. ¿Son mini-hunteres? Porque los hunters originales son más grandes. ¿Desde eso?, ¿Vamos? ¿Esto es una granja? Tenemos 2.000, ¿Aquí es? ¿Te pasa? ¡Explice! ¿Suscríbete a mi canal? Espero que no nos vamos a perder eso! ¿Te acerco a un material que me es así? Vamos, aquí vamos, a buscar las plantas verde. Como si, el truco deja de ser muy bien. Ahora estoy hablando de aplicarnos así. Bueno, que no es suficiente para hacer aplicaciones las plantas verde. Pero estás en línea. Pero si no, no puedo dejarlo. De hecho, tendríamos que intentar ganarse el truco con el plástico. Voy a cogerla. Creo que me voy a quedar sin inventario, pero bueno. Voy a jugar a Resident Evil 0 y los acabaré jugando a todos los Resident Evil, pero no seguidos. Solo darles bastante espaciados. A lo mejor uno al mes o algo así. No me gusta jugar muy, muy, muy de seguido a una misma saga. Entonces, uno al mes o algo así es bastante probable, pero no más. Vale, mi amor. Vale, vale, no me gusta jugar con la película. ¿Cómo que no me deja? No, no, no. De verdad, si no lo cojo. No, no, no. ¡Vamos! Es donde está. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! A lo mejor debería llevar la pistola, ¿no?, en vez de lo otro, a pesar de que vea un hunter. Sí, los hunters me harán una vez, seguro. Es que por eso no sé qué llevar. No puedo llevar más objetos. Me cago en mi puta vida. ¿Y qué hago, tío? ¿Por qué no sabes combinar plantas? ¿Qué clase de...? Tomar por culo. ¡Ah, que no lo puedo tirar tampoco! ¿Y qué hago ahora? ¿Que no puedo tirar nada? Bueno, sí, espérate. Voy a ir al baúl. ¿Qué cojones? Tomar por culo, ¿no? ¿Porás Dinocrisis, Project Zero o Cold Fear? Dinocrisis, en primer lugar, es que sí. ¿Cold cero y Cold Fear? El Cold Fear no creo. ¿Project Zero o Cold Fear? No creo. No creo, pero no lo sé. ¿Qué es el baúl? ¿Es un baúl? ¿Es un baúl? ¿Es un baúl? Sí, sí, lo he pensado luego, lo del baúl. Ten en cuenta que hay un delay, eh. Hay un poco de delay. y no sabe ni descartar objetos en plan de embolia vale, pues quiero escuchar el diagnóstico de los pacientes claro, mi vida un café sin terminar, sí, me bebía cinco de esos ah, bueno, ahora puedo, claro también parece que hay una pequeña fractura en su brazo justo debajo de los brazos pero mira, Jonathan, descansa, tío y yaain y yaain y yaain ¿Qué tal, Hironsensei? Espera, ¿le tengo que dar al botón? ¡Madre mía! Acabo de hacer una televisión, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Soy un genio! ¡Soy un genio! Yo esperando y joder, si que tarda el ascensor, ¿sabes? Soy un puto visionario, ¿sabes? Aún tendré que controlar el ascensor con la mente... Pero no... Aquí tiene que haber un hunter seguro, hay que tener cuidado Voy a guardar aquí... Por si acaso... No lo voy a tener que hacer la cosa... Vale, más habitaciones... Lo juro, estaba esperando a que el ascensor se moviera solo o algo, ¿sabes? Yo, joder... Tarda un montón... Entonces me he movido yo... Y yo pensando... Hostia, que a lo mejor tengo que darle... Pues a lo mejor sí, ¿sabes? ¿Qué tal, Amane? Muy buenas... Me están dando demasiadas balas de pistola... Tengo miedo... Mucho miedo, ¿sabes? Porque yo creo que un hunter no lo mato con balas de pistola ni harto de coca, ¿sabes? No tenía ni idea de que aún quedara algún conejillo de indias vivo... ¿Qué estás loco? ¿Qué crees que estás haciendo? A veces es fácil olvidar la lealtad como a ese traidor... ¿Prefieres al chico que te disparó? Sí, a él... Sí, a él... Ese tan feo del pelo gris... Ese tan feo del pelo gris... No me creo que tuviera huevos para dispararme... No tiene como a ese traidor. ¿Qué decirle a Nicolai? ¡Para vas! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo seguirme con la pistola. Esa es cosa justa, muchas gracias, tío, de verdad, por esas donaciones, de verdad, se agradece un montonazo, tío, en serio. Lo de la sangre lo entiendo, pero el humo negro yo tampoco lo entiendo muy bien, ¿sabes? Sí, Felipe, hoy estamos de maratonaco. Eso se va a romper y me van a partir la puta crisma. Yo lo sé, tú lo sabes, todo el mundo lo sabemos. Así que nos vamos a poner la metralleta. Manual de médico de instrucciones. Servicio médico de Umbrella, División de Norteamérica, Douglas Rover. Con el fin de activar el sintetizador para desarrollar la vacuna, sigue el procedimiento como se explica a continuación. 1. Apresiona el sistema con suficiente energía. 2. Establece la base media en el sistema. Cuando el sistema esté listo, puedes empezar a mezclar al agente de la vacuna. Me recuerda un poco a Resident Evil 2. Para mezclar la vacuna necesitarás controlar 5 niveles. Esto causará que las dos medidas aumenten o disminuyan. Si ajustas las medidas de forma que se detengan en el centro, el agente de la vacuna se producirá automáticamente. Y ahora vendrán a partirme la boca. ¿Qué son dos? ¿Qué son dos? ¿Qué son dos? Tengo miedo. A ver, voy a grabar aquí, ¿eh? Porque no quiero dar toda la vuelta a esa cosa. No, no apetece. Vale, tengo que usar la base media. Así que revisamos y ya está. Gracias a esa edad. Sí, estar atacando. Que ataquen lo que quieran. Sería genial que hicieran un remake. En principio lo van a hacer. A ver, activas el sentenciador. No lo sé. No, esto no puede ser. No. Ah, así no. Casi, ¿eh? Haz el puzle y corre como si fueras a pro un cubata Ay no, esto no Eso es mucho Joder Ya no, esto hay que bajarlo A ver si cambiaba bastante creo Ahí está Sí, lo cogemos Y ahora hay que correr, ¿no? Corre como si fueras a pro un cubata Ay Dios, claro, esto no lo podrías hacer en el remake No podrías hacerlo Una fría forma Porque te perseguirían A ver, tengo la vacuna No lo sé A ver, no son puzles tan difíciles Pero la verdad es que rompen Yo creo que rompen un poco el ritmo No sé Claro, todavía me falta Pero si tengo la vacuna ¿Para qué me sirve ir a la planta 3? ¿Qué tal María Gabriela? Bueno, vamos A ver qué hay Ah vale Aún no está terminado Aún no está terminado AbsHH No estoy Si hubieras un remake Si hubiera un remake Imagina este momento Lo que empieza no abre muchas cadenas Pero aquí tienes que moverme Un man haré S Guardarlo No es un leended A un solo Los veces ... …… Yo no sé ni como es que va todo eso, realmente, ¿eh? No estoy muy seguro de como lo ha hecho. No acabo de estar muy seguro. Madre mía, madre mía, tío, madre mía. Y tenía aquí una bomba, me cago en mi puta vida. Me había olvidado y eso que lo he visto, ¿eh? No hay nada, no es posible que no haya nada, tío, me está racionando. Vámonos, vale. Ya de la enfermería, guay. Fotos de los zombies caminando. Muy interesante. Ahora le doy la bomba y me mato, ¿no? ¡Pum! Pues he ido a la primera puerta que he encontrado, porque hemos tenido un poco de suerte. Los remakes siempre cambian cosas, pero la verdad es que el dos ha sido bastante fiel. Sí, ha sido muy fiel. Para mí ha sido muy fiel, vaya. Desde luego no me lo esperaba tanto. A ver, está claro que alguien tiene que salir ahí. Alguien tiene que salir en esa parte porque si te ponen una explosión es porque algo tiene que hacer. ¡Pum! 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 ¡Un baboso! ¡Dale,HAM! ¡No! No se lo hagan a poner el menudo. Me lo han hecho. Recierne los números 104. ¡cynontuatro! Y acordaos de ese 104. A lo mejor es importante. Yo creo que si es eso. Pero dijeron que si a la gente le convencía y ya está vendiendo una barbaridad. Está vendiendo muy bien. Si quieres jugar otro juego de pool de jugar Fear Effect. Fear Effect está chulo. Está chulo y eran difíciles. ¿Por qué hacen algo 3D que no sirve para nada? ¿Qué puede ser si no hay nada? ¿Si no hay nada? ¿Quién me pide esa clave? ¿Quién es tan claro? ¿Qué puede ser si no hay nada? ¿Si no hay nada? ¿Quién me pide esa clave? ¡Uff! Arklay... esto va a ser algo. No lo entiendo. Vale, me voy a dejar empujarlo. Vale. ¡Sí! ¿Entonces en el otro también hay algo para empujar...? ¿Vale? ¿Por qué hay algo 3D aquí? Es que es usted que hay. ¿Por qué es lo único 3D? Que es esto. ¡Ojo! No puedo volver a entrar. Ahí no se había... No se había que ir a entrar. ¡Empújalo a una de las cuatro esquinas! ¡Pues no ha sido ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Si, salgo de la habitación y se resiste al puzzle! ¡No te puedes joder porque esto tiene que servir para algo! ¡Apintionar una puerta o alguna cosa! Vale, pues aquí tampoco es. Creo que no me está quitando vida. Bueno, al principio no. Bueno, a base de ensayo de error, ¿no? Uno tiene que ser. Eso está claro. Uno tiene que ser. ¿Cuál? Pues... ¿Es una magia? ¿Cuál será? ¿Será? Pues no lo sabemos. Ah, será el que está al lado de la tele, ¿sabes? Que ese es el único que no he hecho porque... Tengo la seria manera de que si algo está muy cerca es porque... porque no tiene que ir ahí, ¿sabes? Pero a lo mejor los desarrolladores han pensado seguro que la gente piensa eso y es donde tiene que ir. Ah, pues no, mira. Ah, aquí será el 103, ¿será? Creo que sí. ¿103 o 130? Yo creo que el 103. No, 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 ya no. ¿Es una gravedad? No, no, no sé. ¿No creo que está mal? ¿O 013? No. No, no. A lo mejor es el 130. ¿Cuál es el 130? Ay, mierda, me he equivocado ¿Cierto cuatro o nada? Puede ser, ¿eh? Sí, lo acabo de ver, tío Y ya ni me acuerdo Estijata, ya la cabeza Bueno, también es verdad que llevamos seis horas Seis oracas de directo Llevamos ya, ¿eh? Seis putas horas de directo Que se dice fácil, ¿eh? Ojito, ojito Marramos, para no tener que repetir Llevamos muchas horas de directo Yo me he levantado a las ocho ¡Cuatro de la mañana! ¡Allí! ¡La puta no cierra, cabrones! ¡Uff! 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 ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Vamos a guardar Ya vamos, ya será para una Ay, con la metralleta Todavía te faltan muchos juegos, no creo que termine hoy La noche es muy larga, Dario Y el día también Parece ser una bomba de tiempo Y yo estoy motivado, ¿tú estás motivado? ¿Cómo que es una bomba de tiempo? ¡Hijo de fruta! Que estabas mirando el chat Que estabas mirando el chat, tío ¡Ay, madre mía! ¡Vamos! ¡Hijo de fruta! Tendrá que ir al parque y demás, vale, 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 vale. No, va a venir Nemesis. Esto va a ser jodido, eh. No, 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 no. Peque, vale. ¿Ves? Esto es algo que nos ayuda a que nos ayudemos a seguir armando el lugar del enemigo. Venga, hombre. No le falta un golpe de golpe, ¿sabes? Sí, sí, sí. No puedo, ¿eh? O sea, ¿tiene objetos o qué? No tengo objetos y estoy jodido. Me han gastado mucha munición. ¿Hay que tumbarlo para el arma? ¿Qué tal Jack Patterson? No me jodas que hay que tumbarlo. Casi, ¿qué tal? No, 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 no. ¿Esto se pega a distancia? ¿Hay que matarlo para un arma? Pregunto. No. 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 ¡Qué tal! Etos de hecho huya, pero me quedo sin munición. ¡Vamos! Voy a guardar por si acaso. Solo pasa de él ¿no? Vale, 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 vale... Vale, 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 vale... Pues no he soltado nada, ¿eh? Porque en verdad lo... Hay que dejar todo, es verdad. No, no he soltado nada porque lo he tumbado, ha hecho que huya, ¿sabes? Yo pensaba que soltaría algo, le he gastado todo allí a muerte... y no, no ha dado nada. Voy a dejar la metralleta a ver que pasa. Si pasa algo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Pensé que lo habíamos matado! ¡No! ¡Estaba esperando por ti! ¡Está jugando con nosotros! Carlos, ¿crees que es invencible? No, no lo creo. Lo siento Jill, pero tengo que ir a cuidar de ellos. ¡Oh! ¡Y malas noticias! ¡Nicolai está vivo! ¿Nicolai? ¿Estás seguro? Sí. No sé cómo, pero sé que es nuestro enemigo. Recuerda, no confíes en él. No. 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 No es el viene, pero no lo ves a ti. ¡No! No... No, no. 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 ¿Bien? ¡Ah! Si no! No... ¡No! ¿Oye! ¡Para que nunca se te acabe! ¡No! 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 Normal que me la he recordado porque ya no me acordaba, Christian, de las horas que son, ya no carguro, ya no carguro, tíos, ya no carguro. No, 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 no. No, 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 no. Estrellas. ¡Un puto rifle de asalto! Esto es con lo que comienzas en fácil. No es broma, es con lo que comienzas en fácil. Estamos jugando en difícil. No voy a aportar. Precisamente. ¡Aquí está! Me siento que al momento no se ha vuelto. ¡Ese no es maravilloso! Si... Me ha salvo cuando me va a pasar un vistazo. ¡Ese no está! ¡Hola! El antiguo cepa No, nunca lo he hecho antes o no. Ya no hay tiempo de carga. ¡Vamos! Ya está la puerta rota, ya no hay tiempo de carga. Que bueno, es verdad. No había pisado. Como se la ha cargado antes... 1010. Venga, estamos a toque. Yo no sé ni como sigo despierto realmente. A ver si me acuerdo de investigar al muerto del paseo de las arañas. Nada más entrar a la izquierda o a la derecha... Ese Aintón... ¿Cómo estamos? No, todo recto hacia delante. Puedo hacer más granada de hielo. Creo. Nada mal. Nunca lo cojo porque siempre había enemigos. Ahora no hay. ¿Qué tal Mirna? Muy buenas. No sé cuánto quedará. Pero bueno, seguimos. Estamos a tope. No he recolectado todos los documentos del juego. No los conozco. Me he dejado cosas. Lógicamente me he dejado cosas. Me he dejado cosas. Me he dejado cosas. Ostia, tío. Qué lástima. Llave del parque. O sea, era obligatorio sí o sí... Tener la llave... Tener la ganzúa. Nadie. Quieres. Cualquier vence. No, PlayStation es un poco. Puedo hacer la taxa declavos. Son algunas granadas. ¿No? No se os traiciono. Iba. O sea, el auto ya no se va a quitar solo. No se os tienen nada. ¿Vale? ¿Vale? No es que me moleste. No es que me moleste implícitamente. No es que me moleste. Si me moleste, si mucha gente abusa de ella, molestas. Entonces es simplemente por educación. Imagínate... Somos trescientas personas hablando, lógicamente. Imagínate que hay 60 personas hablando en mayúsculas en mayúsculas, que molestan. Lógicamente. Era B más A, ¿no? ¿Tengo una A? Creo que no. Creo que no tengo mierda. ¿Y qué pasa si mezclo un B? Ya es curiosidad. De ácido. ¡Aaah! ¡Caca! Bueno, ya lo he mezclado. Que me peten. Es lo que hay. Vamos así. A ver, ¿qué pasa? No, es que tengo que llevar lanzagranadas. Aunque sea, yo que sé, con las de fuego, ¿eh? No, con las normales. Tengo que llevarlo. ¿Qué tal, Ricardo? Un saludo a Trubal. Algo, que ya lo he hecho. Que tal? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, pero no. Bueno, supongo que se hace el remake y estará con audio original. No creo. A lo mejor... ¡Hostia putas mierdas estas! De verdad. ¡Qué asco me dan! Vale, por ahí hay un camino, pero tiene que haber algo más por aquí, digo yo. Aparte de millones de bichos mierdas. Tampoco voy con tanta, tanta, tanta munición, ¿eh? ¡Ahí! Te voy a tratar más por culo. ¡Olé! ¡Cómo me gusta esta arma, macho! Acabo de darme cuenta que tenía en directo 15 minutos atrás. ¿Y cómo te das cuenta de esas cosas? ¿Y cómo te ha pasado? ¡Coño! ¡Claro! ¡No! 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 ¡Mucho! ¡No! Ah, no, primero los zombies normales, ¿vale? Es que tres hunters, tío, que hijos de puta, ¿sabes? Me han hecho un bucaca ahí sin darme cuenta. Sin quererlo ni beberlo, me he ido a otro barrio. Creo que las de ácido son para esos. Bueno, puede ser. A mí también me jodí en esos trap. Es que no me lo esperaba. He seguido corriendo hacia adelante y claro... ¡Buah! Con lo bien que me haya salido esto. Bueno, nada mal. Te hicieron un combo, Wamba. ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Los enemigos, según. No es la primera vez que me lo hacen, ¿eh? De que me cambian los enemigos. Podría haber ido corriendo, pero claro, es que... Y si vienen hunters, ¿qué? Llave del parque. Tienen algo en la mano. Orden escrito a los supervisores. Condiciones de la misión. Bravo 16. Obtener y asegurar muestras de toda la información relativa a este caso. Observar y grabar datos del combate sobre el U-B-C-S. Destruir todas las pruebas, incluidos los medios médicos que tienen los datos del tratamiento médico. Comprobar la capacidad de los conejidos de Indias para llevar a cabo la misión. Una vez completada la misión, evacuar la zona. Recordar que no debéis ayudar a nadie y que no sea supervisor. Ni traer nada que pueda desvelar de dónde vienen. O sea, me parece súper raro que cambien según entras y sales de la zona, ¿eh? Lo digo, me ha pasado ya varias veces, ¿eh? Si me dejas rayadísimo, ¿eh? Balas de Magnum. ¡Hostias! ¿Qué se viene aquí ahora? Yo el Magnum no la tengo. No la tengo aquí, vaya. Es la puerta trasera del parque de Rakor. Bueno, tengo la llave, ¿no? Ah, vale, que por aquí ya no se puede salir. Tengo que ir por el otro lado. Antes de seguir avanzando. O sea, que me pueden volver a seguir los Hunters. Venga, Ricardo. ¿En esta zona son perros o hay Hunters? No son nada más. Joder, pues vaya diferencia, ¿eh? A ver, que tienen más o menos la misma vida. Pero vaya diferencia, ¿eh? Sí, a ver, lo diseñaron para que cada partida pudiera ser diferente, ¿eh? Eh, en principio lo completaremos todo en este directo, ¿por qué no? Pensaba acabarlo mañana, pero no queda tan, tan, tantísimo. Así que no sé. En algún momento estoy motivado. Si vosotros estáis motivados, yo estoy motivado. Mierda, es que no tengo espacio para coger una basura, tío. A lo mejor una hierba verde, pero vaya. No tengo espacio para nada. Pero para nada. Un panel de control para la fuente. Abre la tapadera. ¿Qué coño tengo que hacer aquí? No me he leído ni las instrucciones, imagínate. No ha pasado nada. La forma de la fuente cambia según el tipo de herramientas. Y para qué sirve. La forma de esta fuente. O de la otra. ¡A ver! Bueno, dentro de la cámara. Puedo buscar esto. No puedo estar haciendo algo. Esto es el que hay que encontrar aquí. Loelpueble haremos. Está mucho más queодарido. Yo no puedo dejarlo. No puedo dejarlo. A ver, lo voy a poner como la de abajo, por ejemplo, yo no sé por qué, porque puedo. Vamos así, así, y ahora vamos así. Y ahora que ocurre. ¿Qué es lo que pasa? Ah, mirad. Los dos negros aladres. Los dos blancos a la derecha y los dos blancos a la derecha abajo. Curioso. No es ninguna de las formas que pone ahí, ¿eh? Ninguna. No pasa nada, creo. Vale, ahora ya está, ¿no? Ahora puedo bajar por ahí. Bajo por la escalera. ¡A mi muerte, vamos! Vamos ahí a ver qué pasa. Me da mal rollo esta zona, tío. Me da muy mal rollo esta zona. ¿Qué tal, Cristian? Maratón de Resident Evil 2 ya hicimos, tanto del remake como del original. Hicimos maratón de los dos. Vale, aquí sí que puede que haya gente. ¡Más allá irá a los tres hunters. Yo creo que sí! Ahora vamos aquí por si acaso. ¡Que cojones! ¡Hostia, me acabo de ir! Yo esto no lo recordaba. Acaba de flipar muchísimo, eh Que esto lo haga Una play No me lo esperaba Claro, es que no me sirve de nada, tío No puedo combinar directamente No es como el actual Venga, hombre, que te pega un escopetazo Y se ha muerto tu colega de al lado Y tú no Qué putada, macho Ah, qué rabia Claro, llevo demasiadas armas Pero es que yo qué sé que me voy a encontrar, ¿sabes? ¿Qué cojones? No debería haber hecho esto Me esperaba que fuera mucho mejor Más de malgasto de balas Me la esperaba de otra forma No me lo esperaba tan cutre, la explosión me esperaba que fuera guay. Bueno, pues puedo coger una planta. Luego tendré que coger la magnum, que ahora también la puedo llevar porque ya tengo algo de balas. A lo reintegrar, más adelante, ¿por qué no? Más adelante sí, por supuesto. Sí, no se dispersan, no se dispersan, es una putada, tío. ¡Qué poco gratificante ser enterrador en Ragon City! ¡Hostias! ¡Hostias! Vale, tengo que dejar cosas. Tengo que dejar cosas. Tengo que dejar cosas. A ver cómo me lo monto. A ver cómo me lo monto. Tiene un spray. Esto se va directamente a mi botiquín chupo guay. Vale, entonces... Vamos a ver, porque hay que hacer más munición de esta guay. A ver, primero, vamos a hacer otro más de estos. Que nunca sabemos si lo vamos a necesitar o no. Entonces, con esto hacemos así, con esto hacemos así. A ver... Podemos probar el lanzaminas, quizás, contra el bicho este, para no malgastar cosillas. A ver... Voy a dejar cosas, pero ahora cojo, ¿eh? Tranquilos que ahora cojo. Simplemente quiero combinar las cosas de fuera. ¿Qué piensas de los speedruns? A mí no me gustan. Pero bueno, para quien le moleste, es genial, ¿sabes? Y me voy a hacer munición congelador. Yo creo que tú, una vez más, tiene que aparecer. ¿Cuánto dólar el directo? ¿De acuerdo? No quiero terminarlo, no sé cuánto nos falta. Podemos responder que nos hagas. Quieres irte a cabo. ¿Que cualquier que se quede? No, es verdad. Hablé, ¿no? No sabéis que irte. Aquí hay herramientas de mantenimiento, el tubo de hierro para adelante. Vale, entonces con esto lo guardamos para luego. Entonces, cogemos el lanzagranadas con fuego y vamos a probar el lanzamidas por probarlo. ¿Qué haces loco, Maratón? Exactamente, Daniel. Estamos en Maratón. Amigo, voy a usar el mechero. Voy a dejar la munición de pistola y la propia pistola. Vamos a coger la munición de pistola. Es una granaza ácida también. ¿Puedo hacer el mechero? ¿Estás probando? ¿No? ¿Puedo hacer el mechero? ¿Puedo hacer el mechero? Ya no necesito el mechero, vaya clarividente, en plan de ya no necesito más el mechero en mi viaje, lo puedo tirar. ¿Cómo se nota cuando las cosas son 30 y cuando no? Antes no se notaba tanto. Ahora se nota más. Está siendo nos pagamos acostumbrados, será más fácil pasar este tipo de cosas por alto. A ver, empecemos con fuego. Informe del supervisor. La capacidad de resistencia de los conejillos de India contaminados es realmente increíble, incluso cuando se les dispara un órgano vital. A veces llegan a sobrevivir varios días sin cuidarse la herida. Sin embargo, tras una prolongada exposición del virus, el nivel de inteligencia de los conejillos de India disminuye al nivel de un insecto. Aunque revivir a los muertos parezca muy asqueroso, el virus aún puede ser de utilidad. Si inyectamos el virus en nuestros POW y los liberamos, volverán a sus unidades y se convertirán en zombies. Este plan resultará beneficioso en el futuro. En ciertas zonas, el virus parece haber causado la mutación de animales y plantas. Quizá sea difícil, pero puede ser una buena muestra para el desarrollo de las bioarmas. He oído que existe un caimán gigante, pero solo he encontrado una criatura gigante bajo el suelo. Eso lo vemos en Resident Evil 2. No quiero ni imaginarme qué criatura engendró a ese monstruo. Encontré a Nemesis. Si no lo hubiera sabido, ahora estaría contaminado y sería uno de ellos. Si todavía anda por la ciudad, su misión no ha terminado aún. Los miembros de Star deben ser muy fuertes, puesto que han sobrevivido hasta ahora. Sin embargo, no podrán resistir eternamente. Pero bueno, ¿qué horas son estas? Es la hora, es la hora. Es la hora de jugar. La llave del parque, la que me faltaba. Ah, pues ya tengo que dar media vuelta. Un dibujo de Raccoon. Está embarcado en el hospital de la confería. Maravilloso. Pax del Cuartel General. Atención. El proyecto de Raccooncito ha sido abandonado. Nuestra maniobra política en el Senado para regrasar sus planes es ahora futil. Todos los supervisores deben desalojar inmediatamente. El Ejército de los Estados Unidos va a ejecutar su plan mañana por la mañana. Se ha decidido que la ciudad será destruida al rayar el día. ¿Sí? ¡Será destruida! De verdad, ¿sabes? De dónde se puede salir. Dime, de dónde va, ¿sabes? Dime, de dónde va. Entre, de dónde va... Que no. Se acuera. Sí, pero de dónde va. Quiero verlo. Sí y yo aquí me lo puedo dar. De verdad lo que pasa. Ya! En fin. Maravilloso. No sé cuánto nos debe quedar, en verdad. Y yo que pensaba hacer un directo hoy y otro mañana, un plan de seis horas, pero nos hemos animado tanto, ¿eh? ¡Que dicha! ¡A tomar por culo! ¡A tope, tío! Me sorprende bastante que logras sobrevivir con vida hasta ahora. Y parece que se te da muy bien cuidar de ti mismo. ¿Mismo o no misma? ¿Qué tal si le echas una mano? No tengo intención de ayudarme. ¿Porque no somos más que marionetas en esto? En cierto sentido, tú lo eres. Nuestros empleados querían un análisis detallado entre el sujeto zombie, creado mediante el contagio del virus. ¿Estás diciendo que te enviaron deliberadamente un unidad militar para que sus creaciones te destrozaran? No exactamente. Aunque las condiciones de las operaciones eran extremas, no contábamos con el que eliminara el equipo. Lo único que nos pidió es que recogiéramos datos en vivo de los sujetos. Otro mutante. Mira como corre, por eso ha sobrevivido el cabrón. A ver, yo creo que sí, que la munición de lanzaminas este le van a dar por el culo. No había nada en la chaqueta. No, no me ha dejado coger nada. Vamos a ver, yo creo que esto es que el arma tiene pinta de ser basura. La llevo y no sé ni por qué. Por probarla. ¡Al final se les! ¿No pretendrás pasártelo el tirón? Sí. Sí, sí. Al final sí. Al final sí. No era mi intención, pero al final sí. Ah, digo, no sé cuánto debe quedar porque de archivos... De archivos estamos ya en los últimos, con lo cual tiene que quedar poquito juego. A tope, tío, que duerman loco de mañana. No pasa nada. Que tengo tres días de fiesta ahora. Qué tal? ¿Qué tal? ¡Waaaaaah! ¡Waaaaah! ¡Oh, oh! ¿Qué tal? ¿Qué es eso? ¿Lo puedo matar? ¿O estoy malgastando balas? No lo sé, ¿eh? Debería matarlo, supongo. Tienes toda la mitad de que te voy a matarlo. ¡Pero que no me apunta! ¡Pero que no me apunta! Estoy medio muerto ya, tío. No sé cómo va a matar este dicho. ¿Las miras no les explotan? Ahí, ahí. Un saludo, pato. Muy buenas. ¡No! ¡No lo veo, mamá! ¡Muy bien! ¡Oy, no! ¡No lo veo! ¡Oh! ¡No lo veo! ¡No! ¡Ya lo veo! ¡Para que te lo encuentro! ¡No te gusta algo! Bueno, pero porque no estoy usando la metralleta, claro. Tienes que matarlo forzosamente, sí, ya me he fijado, ya me he fijado, por desgracia. A ver, voy a tener que coger curaciones por ahí. No sé dónde ha salido el de este, creo que por otro lado, ¿no? Sí, tiré la farola, no sabía, y se ha electrificado y me he quitado vida. O sea, casi palmo por culpa de que me he electrificado el agua cuando debería haberlo hecho al revés. Debería haberle electrificado a él y no a mí, pero bueno. No le dieron ban, no le dieron ban. No le han dado ban, no le han dado. Hostia puta otra vez esta mierda, es verdad. No, que no me salga nadie aquí, por favor. ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Malditas sanguijuelas! ¡Hola! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Estás 구ingos! ¿Ahora es el transportador? ¡Ah! No hay planos de sal, no hay planos deinen. No hay planos de hacer nada. ¿Gracias? N-Ese es un plan de melos. ¡No! Hostia, ya he dejado la pistola Es verdad, la he dejado La he dejado ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Ya, debería usar la metralleta Creo que es un buen momento Dado que nos hemos cargado el Nemesis antes Ahora vamos a la última zona ya ¿Por qué el Nemesis aquí? ¿Hay que matarlo? Oye, corre, chica Quieres correr ¿Hay que matarlo? ¿Es la última vez que hay que matarlo? A ver, lo voy a probar de empujar Y luego hago otras cosas ¿En serio? No, 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 no ¿no? Que sí, que sí, Merlina Que he trabajado todo el día Que sí, que si, que he trabajado todo el día No es broma, ¿eh? He trabajado todo el día, bueno, todo el día, desde 1 a 9. Tírate, ¿era mejor tirarse? Porque todo el mundo me dice que me tire. Solo Carlos ha dicho que empuje. ¿En serio? ¿Es mejor saltar? ¿Seguro? ¿Es mejor saltar? Vale, pues venga, si es parte de armas, está claro que hay que hacerlo. ¡No! Ah, no, no puedo hacer nada. No me persigue. No me persigue. Yo pensaba que me perseguiría. Entonces, ¿qué diferencia hay? Ya ves, con el mastodonte que tiene que ser Némesis como para conseguir empujarlo. Y luego no puede empujar una maldita campana. Venga, hombre, venga. Cuando saltas toca dar un montón de vueltas. Da lo mismo, solo entras por otro lado nada más. Bueno, por aquí mismo. Ya que lo he hecho así. Tengo que dejar que pase el tiempo a la selección para que lo maten si te den munición infinita. Al igual. Eso es mentira. No, no me persigue. No, no. Pero es verdad. No, me matará. Si pasa el tiempo supongo que me mata. No te puedes quedar sin Némesis en este momento del juego. Manual de Seguridad No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no Vale, hay que hacer un control manual Ah, necesito una tarjeta de plástico Y eso no lo tengo No lo tengo, así que... No, habrá que venir luego Yo me alegro de que os haya gustado tanto, la verdad Me alegra un montón No sabía que seguiríamos siendo tanta gente a estas horas ¿Pizza con helado? Hombre, depende de que sea el helado, ¿no? Pero el helado echado después, obviamente el helado no lo vas a calentar Mira, yo solo sé una cosa Cuando acabe el directo me voy a ir a por unos churros con chocolate Que me voy a quedar más a gusto de un arbusto, ¿verdad? Y luego me voy a dormir No digo más No digo más ¡Layehú! ¿Qué cojones? Rescuing a ti se está convirtiendo en una profesión Gracias, Carlos Te debo una Escucha atentamente, Joe Van a lanzar un misil directamente a la ciudad Tan pronto como amanezca ¿Al amanecer? Pero, pero eso es solo Lo sé Lo sé No tenemos mucho tiempo Tenemos que separarnos y buscar una salida Y, hey Cuidado por ese traidor de Nicolai El helado de Colifron Dios mío, me ha dado un escalado frío a todo el cuerpo ¿Por qué sois así? ¿Por qué? ¿Por qué? ... Hay maldad en vuestras palabras Mucha maldad Ay, Dios mío Es que me dan escalofríos ¿Por qué decís esas cosas? Vamos a ir чтобы encerrar muchas balas ¿Por qué me quedan muchas balas? de ecuación Uy, que me han cortado la cabeza Vale, pues no había guardado Después de Carlos Voy a bajar abajo por si había algo A lo mejor no he usado el de este Me han cortado la cabeza directamente, tío A lo mejor no he usado la muestra aquí, yo creo que sí Ah, vale, el utensilio para medir la calidad del agua Se requiere una muestra de agua Vale, este puzzle no lo había hecho Pues si, ¿esto cómo se hace? ¿Qué? Es un utensilio que mide la calidad del agua ¿Lo utilizas? ¿Qué alcance de dónde las eliges? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Derecha? ¿Mismo? ¿Hace qué dirección? 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 Ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillo Vale, 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 vale Ya lo pillo, ya sé cómo va, ya sé cómo va Ah, no, es tan difícil A ver Vale, esto va así Este primero va así El amarillo, ¿no? No El amarillo, ¿no? No 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 Esto podría ir así Aunque creo que no A ver Vaya puzzle más extraño, ¿eh? Te lo juro Este debería ir así Yo creo Entonces No Entonces el de abajo está mal No 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 puede ser No puede ser Porque mínimo Aquí tiene que haber uno Lo voy a hacer así Puede haber dos Pero no puede haber dos Hostia, es jodido, ¿eh? Sé lo que tengo que hacer Pero es jodido Ya está Es así Haciendo este puzzle a las seis de la mañana Llevamos siete horas de directo, ¿eh? Según el control de calidad El agua es segura Vale, luego aquí tendré que volver luego Oh yeah, baby Pues básicamente Hay como unos puntitos O sea, tienes que hacer la barra de arriba del todo Con las tres otras barras de abajo Entonces las otras tres barras de abajo Tienen que formar la barra de arriba Es una paranoia Pero bueno, estas cosas de puzzles no se me dan mal tampoco Así que vale Me tocan mal las pelotas otro tipo de puzzles, ¿eh? ¿Qué? No te sientas muy inútil, Christian O sea, no... Hay veces que... Bueno, que parece una cosa más fácil Hay veces que... Que bueno, que parece una cosa más fácil y... Yo qué sé El típico pool de de mover casillas... La escena de nuevo se convierte en un trabajo de trabajo full-time, por ejemplo, me cuesta mucho más. Gracias, Carlos. Te lo juro. Escucha cerca, Jill. Van a lanzar un misil en directo a la ciudad de pronto que el día se rompe. ¿En la mañana? Pero eso es solo... Lo sé, no tengo mucho tiempo allí. Tenemos que separar y encontrar el camino de aquí. Esto llevo, tío. Madre de Dios, se me va la olla, eh. Y hey, mirad por ese traidor Nicolai. Se me va mucho la olla, mucho. Sí, esto ha pasado antes, pero me han matado. Entonces, si me ha matado, pues he tenido que repetirlo porque no había guardado. Solo que me he dado cuenta de que había un puzzle que no había hecho. Y he dicho, pues ya que estoy, pues lo hago, ¿verdad? Y ahora cambian los enemigos, tío. Yo no entiendo nada en esta vida. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Buenas madrugadas Muestro un mensaje de error El detector de contaminación Oh si escopeta Oh si escopeta Que estaba empezando a usarla Porque tenía miedo de que se gastara Vuelvo de fiesta Y el siguiente fiesta Estamos a tope Estamos muy locos Ya lo sabes Yo cuando tengo días de fiesta Se me va la castaña Como no tengo luego un día Que diga Pues me tengo que levantar a esta hora Porque decía a mi novia mañana curra Me ha coincidido El fin de semana de fiesta Con el fin de semana que mi novia trabaja Maravilloso Ella se levanta en una hora y algo Y me verá aquí jugando probablemente Mira pero tu eres gilipollas Y yo si Esta es la puerta que hubiera abierto antes Si no hubiese llegado aquí Me tendría que volver por donde he venido ¡Olé! Mi pistolita ¡Guapa! Bueno, me parece que la pistola va a jubilarse dentro de poco Porque no quedan balas No, tranquila, tranquila El Windows es uno de los que tengo pendiente, Sara Me lo compré en unas rebajas y nunca lo he empezado a jugar Y me llamaba mucho la atención Pero me da cosillas De que sea tan chungo que Que ni de puta coña Me quedé atascado ahí Yo qué sé Toma El disco que tenía que introducir abajo Mapa de la fábrica muerta Pero debería ir abajo, ¿no? Antes de hacer nada ¿Cómo que está cerrado? Debería estar abierto Ah, requiere verificación manual O sea, todavía no puedo Tengo que ir con el disquete abajo, ¿verdad? Vamos con el disquete abajo Yo creo que sí Juega algún diablo ¿Está Diablo 3 subido al canal? Más adelante habrá más diablos Le dije que el 1 Y el 2 Me gustaría subirlos ¿Vas a jugar a Dino Crisis 2? Más adelante, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya sabéis que a mí los juegos retro me encantan Y que subimos mucho al canal Sí, el diseño artístico de The Witness Ojito, ¿eh? Ojito porque es un pasote Diablo inmortal No creo Nunca llegas, nunca Pero no creo Y más en la situación Que estabilizan actualmente Me da cosa Hasta aquí puede pasar Con el WoW Classic Que estaban lanzando Me da una lástima Blizzard Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No podemos hacer mucho, ¿no? Vale, de momento Estas plantas las guardo Lo que voy a hacer Es cogerme una planta guay Entonces Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué? ¿Ótimo? ¿Qué? No hayan ¿Klóimas? ¿Qué? ¿Qué? Sí, qué maldita gu lassen ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué maldita guay No puedo usarlo aquí, ¿lo tengo que usar en otro sitio? Ah, una tarjeta de plástico, gilipollas Viva yo, viva yo, viva yo Eres un crack, salí apenas, empezabas y al llegar sigues aquí en live, hombre, estamos a tope O sea, vendiste tu dinocrisis, eso hoy en día tiene que valer el dinerillo Eso, no te preocupes, si tienes que dormir, vete a dormir, yo no te voy a decir que te quedes Lo primero es lo primero Sí, Carlos, son las 6 y 13 de la mañana, 7 horas y... bueno, y cuarto no, porque hemos empezado tarde por culpa de la mala suerte que he tenido con el tema del emulador No, ayeles, cuando hacen ataques, la gente se divierte Casi me mato, tío Cuidado mi estampa, ¿sabes? Decía que vuelven a reaparecer, que le den por el culo, ¿sabes? No, 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 no es para nada Pero vaya, que no lo comentéis, pero no, no, no es para nada Pero vaya, que ni es récord ni es nada, ¿eh? Hay récord mucho más alto Hubo una época donde, por coche, se dedicaban a atacar directos, simple y llanamente ¿Nikolai? ¡Aquí está! ¡Bienvenido Leon S. Kennedy! ¡Oh! ¡Esto mola, tío! ¡Esto mola un huevo! ¡Ah, sí, sí! ¡Joder! ¿Cómo se nota a lo que tiene que venir? ¡Que me están dando Dios y la Madre! ¡Madre mía! Ya de las instalaciones... ¡No sé ni qué guardar! ¿Qué hago? ¿Qué tipo de munición hago? ¿Aún munición de pistola? ¡No merece la pena hacer munición de pistola! Yo haría munición de pistola y de escopeta, saco, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí. O de Magnum. No, pero es que... Magnum aún tengo. Y tener más, teniendo unas granadas congelantes, yo no sé si... Si es buena idea o no. ¿Qué tal? Voy a ponerme a estar por culo, tío. ¡Ah, mierda, hombre! ¡Venga, Leon! ¡Descansa! ¿Qué tal? ¿Se acuerdan que tienes que descansar? Me he dormido hace un buen rato y es una sorpresa que estoy en directo así. No os preocupéis. A ver, que no estoy... No estoy cansado, cansado. O sea, por eso no os preocupéis, que si no me hubiese ido a dormir hace... Antes de esto. Estoy muy loco. Me estoy liando. No pasa nada. No pasa nada. ¿En todas estas alturas? Pues es que esa vista es la clave, tío. Estoy muy loco. No pasa nada. No. No. No, no. Voy a dejar el spray de dos, y lo voy a coger el de uno, y de momento voy a dejar el lanzar a nada más. Voy a dejar el lanzamiento de los colegios de los colegios de los colegios de los colegios. No se ha olvidado, pero no se ha olvidado. Diario del manager. 25 de april. Hoy cumplo 30 años y me han trasladado a estas instalaciones. Estoy muy feliz porque el ambiente de trabajo es muy diferente al de la vida en la universidad. 14 de mayo. Se ha completado el sistema de eliminación. Descomponen las células de los conejillos de indias con un tipo especial de gas. Tenemos que ponerla a prueba antes de comenzar con el uso práctico del sistema, puesto que vamos a estable al 100%. 20 de mayo. Cuando examinaba la sala de tratamiento se cerró la puerta y me quedé encerrado dentro. No puede salir en una hora. Supongo que incluso si tiene la tarjeta llave no sirve de nada sin estar dentro. 7 de junio. Están aumentando los conejillos de indias de los que disponemos. El sistema no trabaja bien. El personal de laboratorio no escucha mis opiniones y empieza a sentirme muy frustrado. 16 de julio. No podemos disponer de todos los cuerpos y la calidad de la medicina líquida no es suficiente buena tampoco. 29 de julio. Aunque las funciones del sistema disminuyen, no ocurre así con el número de cuerpos del que disponemos. El nivel de infección ha aumentado y los anticuerpos que utilizamos no sirven para la nueva mutación del virus. Algunos trabajadores se han contagiado de la enfermedad. He continuado trabajando, pero siempre llevo un arma encima. Tengo recordar guardar una bala para mí. Quiero llorar. No quiero morir aquí. Juro que me volveré loco si pienso en lo dolorosa que será mi muerte. Qué hardcore, ¿no? Empieza ahí con ilusión y acaba... Bueno, pues acaba como acaba, ¿no? ¿Qué tal, Ember? Muy buenas. Si hay un huevo de camino, macho. No sé ni por dónde tirar. Se te ha jodido la Play 4. Hostias, qué putada, tío. ¿Qué tal, Ember? No, no hay un huevo de poder. No, no hay un huevo de tarjeta. No hay un huevo de tarjeta. No, no hay un huevo de tarjeta. Por ahí no puedo pasar. No, por aquí todavía no puedo pasar, pero esto lo puedo coger. ¡¿Por qué?! ¡Quebra! ¡Vamos! Lo tengo que dejar de ser baúl para que lo necesite. Bueno... ¡Quebra! Lo dejé en el baúl porque en algún momento lo necesito. ¿Qué horas en España? Las 6 y 20. ¡Para que lo odiáis ahí! Bueno, porque os dije... No os acostumbréis a ir a los directos tan largos. Y hago PAM y se me va la castaña. ¡Pam! ¿De acuerdo? ¡Aquí es! Pero... ¡¿Being tidal deAM? ¿Por qué tengo que ir a nadie en las escuelas? ¡Pensamos! ¡No! ¡No! Y si entro y vuelvo a salir, vamos a ver qué pasa. Resident Evil or Silent Hill. Pues... No lo sé. No lo sé. Buena pregunta. Es que los dos son buenos. ¿Por qué quitarte uno para ponerte el otro? ¿Loco estás bien? ¿No estás cansado? No, no demasiado. ¿Dónde podemos tener el emulador de Play 1 para el ordenador? Es muy fácil de conseguir. Pones EPSI y ya está. Más no se puede dar. No se puede dar ese tipo de datos por YouTube. Ya lo he dicho siempre. Yo no estoy en contra. Pero lo que sí que estoy en contra, obviamente, es que me cierro en el canal. Vale. Vamos a darle con lo tocho y a tomar por el culo, tío. Currar es trabajar. Claro, son expresiones muy de aquí. Ah, pero esto es para salir Yo no quiero salir Claro, eso se hubiese hecho El otro camino No, no, no Si tienes dos cojones Elen Hill Lucas, a Elen Hill le hicimos un maratón También está subiendo 0 El 1, ¿eh? Por Dios Hay que pasar Hay que pasar por ahí Está todo lo demás cerrado La verdad es que hay que usar el disquete Imagino en algún ordenador ¿Qué pasa con el Dron Scrolls? ¡Yahoo! Lo tengo completo, no en el canal Obviamente Esto es lo que voy a despejar... para ir por el vapor ah bueno claro hay un interruptor que cojones que mierda de pool de marrón este tío pero que puzzle más raro venga pulso de interruptor hay que ocurrir el sistema de seguridad ha recibido corriente se ha abierto la puerta los cierres parecen haberse abierto lo que van a salir Dios y la madre a romperme la boca entonces es lo que me quieren decir es la menor ¿qué tenia? que te voy a quedar me tiene que quedar behind a la hora mezcla las chairmanas lo que van a llevar no me quita están no me quiten si venga pica es cien Tengo que llevar el lanzagranadas. No sé qué hacer con mi vida, macho. Es que si llevo el lanzagranadas no tengo espacio. Como puedo llevar el lanzagranadas solo con las de hielo. Es que va a salir. Lo tengo por arriba. Supongo que será la última forma. No sé. En lugar de llevar el lanzagranado, voy a llevar los dos. Si no, me va a hundir en la miseria, yo creo. ¿Dónde estoy yendo? No, por aquí no. Queda poco pero como me estoy liando pues tardo más. No, no. No he sentido la situación que tengo. ¿Qué tal, león? Muy buenas. No pasa nada, Truel. No me digas... No, no, no quiero. No quiero spoilers, de verdad. Ya me lo encontraré yo. Para bien o para mal. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Necesito una tarjeta de seguridad y luego podré ir al principio del agua contaminada. Y luego, supongo que algo más. No, no. Necesito la tarjeta primero. La tarjeta de seguridad Espera, solo la tarjeta de tu plan. No sabré que nada faut que prefieren estar en la próxima esta parte. Edices, de margen, escaré el día de discussing el objeto de la tarjeta. El curso de... No tengo, no tengo. He hecho bien traerlo. Hostia, ¿has tocado vos o que? Estoy nervioso. Atención, proceda con la operación en la sala. ¿Cómo? ¿4 minutos? Me la guarda. No guarda, ¿eh? No guarda, ¿eh? Estarras. Hostias. Estarras. Hostias. Dejame jugar ya que está pasando el tiempo, cabrón. Ah, es ácido. ¡Qué jodido el pavo, eh! A ver, voy a salvar desde aquí ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! A lo mejor no se le puede matar, ¿eh? ¡Ay, mierda! 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 ¡Ay! Ah, no, es la tarjeta de acceso. Vale, pensaba que era munición. Para eso está el ácido. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Atención. Atacos de misiles confirmados. Todos los personajes, evacuad. ¡Eso es imposible! ¡No! 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 ¡No, tío! ¡Pero qué cojones de combo me están haciendo! ¡Es que no puedo pasar! ¡Casi que prefiero a los Hunters! Lo que me han hecho gastar ahí, ¿sabes? ¡Ah, me curaré! ¡No, tío! Y ahora se supone que tengo que huir, pero creo que aquí había algo secreto. ¡Gracias, Ada, por la ayuda hoy, eh! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Pero qué va a estar aquí! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Bien! ¡Espera! ¡Gracias. No, ¿hay algo en lo que no hay en la sombra? Pues. ¿No sabes? No, eso es lo que buscara. ¿A ver qué? ¿Por qué no hablo con nada? No, pues no. ¡H"-у. Entiendo, ¿está bien? ¡A la derecha! ¡Déjame! 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 ¡Puedo hacerlo! ¡Porque no te preocupes! ¡Déjame! ¡No te preocupes! ¡Pero no te preocupes! ¡¿Que se va a quedar Raquel? ¡¿Que se para? ¡Ah! ¡El trasero! ¡Y es que hay que pasar por aquí! ¡El dueño! ¡¿Por qué no lo has visto?! ¡¡¡Pensata!! ¡¡¡Pensata!! ¡¡Pensata!! Esto no es todo esto... Me dice que hoy es algo inaudito. ¡¿Que? ¡Te lo heces! ¡En serio, que me he puesto a ver! ¡Esta es la única! ¿No sale nada? ¡No tío! ¡No haces una perspectiva! ¡No te lo han hecho! ¡No hay que meterla! ¡No hay que perderla! No hay que tenerla. ¡No hay que perderla! ¡No hay que perderla! ¡No hay que perderla! ¡No hay que perderla! ¡No, no, no! ¡Lo has atento! ¡Te vas a superar la camisa de mira! ¡Hasta la última cosa! ¡Me entiendo ahí! ¡No sé de dónde tendré que salir ahora! ¡Hasta cero! ¡Que quiera que quiera que quiera este mes! ¡Hasta la última cosa! ¡Que quiera que quiera poder ir! ¡Kauna, que quiera que quiera que quiera! Vale, la zona de los gases, vale, vale. No, no, es que no tengo subido Dragon Crown yo en el canal. No lo busques porque no está. Yo creo que tengo el platino sacado, pero en el canal no está. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué haces despierto ya? Vale, lo voy a guardar aquí. ¿De qué pasa? No, 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 no. ¿No es así? No, 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 no. Tengo que irte a la zona de la zona. ¿Qué pasa? No, no, no me voy a guardar. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡kmally! ¡Es una granada para hacer lineas y dest protecting! ¡No hay granada para Wham! Sí, pero lo dejo en la tonelada. ¡Mara que esté engañada en elramado de lo que ha sido más viejo! ¡Sigue! ¡No lo golfe, no lo conozco en el barrio! ¡Es una gardia! ¡No lo hago! ¡Esto es para mí que es necesario! ¡Siempre hay ganas de ganas! ¡Me tiene ganas de ganas! ¡Túdame ganas de ganas! ¡Es demasiado game, no hay ganas de ganas de ganas! ¡Trupe! ¡No lo haré! ¡Túdame ganas de ganas de ganas! ¡No, no, no! ¿Tú que tienes que prestar una arma más de la puerta? ¿Cómo lo puedo? ¿Me tow no? ¡No puedo tener una arma más que deje la deje de la puerta! ¡Porque no se le roba la arma más que no lo pate! ¿태 cosa? ¿AH! He robado en esta casa? ¡A la vez, la caballería! Y mientras se conecta el camino para las herramientas... Quiero dejar que los dos intentos sea maravillosos. ¿Y el de los dos? Y la mano... ¡Así que nos quedamos muy duro! ¡No! ¡Ya! ¡Feliz! ¡No! ¡No te da nada! ¡No te da nada! ¡No te da nada! ¡No te da nada! ¡No, no te da nada! ¡Nunca! No, no tengo hierbas rojas. Ya no necesitas la tarjeta o te tomas por culo. No necesitas la tarjeta o te tomas por culo. ¡Viva la escopeta! ¡Viva la escopeta! ¡Que no hay nada más! ¡Viva la escopeta! ¡Viva la escopeta! Esto es en modo fácil. Parece que nunca lo han pasado. Estamos en modo difícil. Paranormal. Estamos en modo difícil. Que modo fácil. Ojalá. No lo hubiese pasado tan mal y lo hubiéramos terminado ya. Y ahora estaría durmiendo. Es un receptor de radar portátil. Tiene ese receptor de radar portátil. Vale. O sea... Todavía vives. Insistente. Nicolai. Lo siento, pero no hay escapatoria posible. Bueno, no. No te sientes. Entonces, el problema es que no el enemigo del enemigo se exacta. En cuanto a mi, si no hay escapatoria, es una deshabilitación. Eso es por aquí. Vale, escapatoria. Muy bien. Supongo que si no, ¿irees el enemigo? Ejecimiento. ¡A forgiven! ¡A venida! Ah, que no le doy Espérate, espérate, que no le he dado Carlos, el helicóptero está Bueno, el helicóptero me lo he cargado Así que es eso, no quiero morir en un lugar así No me retiré, Jill Esto no ha acabado aún Todavía tenemos una oportunidad, aunque sea pequeña Ember, te he saludado antes, tío Salúdame tú No voy a despedir Jill, eso es loco, tenemos que encontrar la salida Mísil confirmado Mísil confirmado Mísil confirmado Nivel de emergencia D Que todo el personal desaloja inmediatamente Claro, ahora voy Ya jugo, lo tengo en pesadita, no puedo subir Mísil confirmado Músil confirmado Todavía tengo ¡No! Una idea operante de reparto de energía. ¡Hostia! ¡Es un Tiran! Este es el arma de las vio armas de Umbrella. ¡Es el Tiran del 1, tío! ¿Pero qué me estás contando? No lo recordaba, sí. Comprobando el sistema. No hay suficiente energía para activar el sistema. ¡Atención! ¡No hay suficiente energía para activar el sistema! Me dan tiempo, ¿eh? Eso que está ahí el caution es tiempo. Una vez que está saliendo, ya no se puede abrir. No entiendo. No lo entiendo, esta parte. No lo entiendo, esta parte. ¿Es posible que me deje empujarlo en una dirección? A ver, espérate. Sí, tengo que salir fuera, supongo. Ese es el único que está bien. ¿Vale? No lo entiendo. Me equivoco. ¡Ah, no! Este es el que no está bien. Pero sería conectado. Vamos a guardar. Vale, vamos a guardar. Madre mía con el nemesis. ¡No! 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 Quiero ver qué pasa si me lo puedo cargar, o sea, es que no lo sé. Solo quiero probarlo, ahora cargaré partida porque no sé si se puede matar. No, está claro que no se puede matar, si hubiese muerto ya. Pero bueno, creo que aún así hemos terminado. Voy a avanzar a ver qué pasa. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo creerlo, no puedo creerlo! No puedo creerlo. ¡PEDARAS! ¡¡¡BATTERÍA! ¡¡¡GRACIÓN! ¡¡nochada!!! ¡ACTIVA! ¡¡SEGUIRE! ¡Gracias, GAMP! ¡Animación del cañón! Vale, ¿cómo disparo el cañón? Ah, sí, dispara solo. Cuatro, 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 tres, dos, cuatro, uno... ¡Fuerza! Cuatro, cuatro, tres, tres, dos, tres, uno... ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Atención! El sistema se está sobrecalentando, iniciando modo refrigerante. ¡Pues menos mal! ¡Madre mía! ¿Seguro que ya está? Porque me he gastado todas las municiones. Voy a tener que repetirlo seguro. Voy a tener que repetirlo seguro. ¡Pero creo que no me queda nada! ¿Ves? Es lo que os he dicho. ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Jill! O sea, yo lo que pasa... lo que sale ahora me acuerdo perfectamente. ¿Qué estás hablando? ¿No lo oyes? Hay otro helicóptero, ya viene a sacarte de aquí. Bueno, a lo mejor cambia algo, no sé si hay diferentes finales. ¿Quién puede estar buscándome? No importa, solo tenemos que estar allí cuando aterriza. Bueno, los aviones... Los aviones... Los aviones... Hablando... ¿Y si quieres conseguirlo no? ¿Quién puede estar 무엇es? No... Gracias... Nos salvaste. No podía dejaros morir. ¿Eres tú? ¿Estás lista para acabar esto? ¡Viene! Sí... Es el final. ¡Eso es! ¡Los ambrados se han caído! ¡Pim pam pum! ¡Bongadilla! ¡Pim pam pum! ¡Bongadilla! ¡Pim pam pum! ¡Vamos a esperar a que termine! ¡Vamos a ver como ha ido! ¡Joder! Parece Terminator, tío Y ahora los acontecimientos... Me parece ser que el presidente y el Consejo Federal han apuntado a Ciudadanos de Raccoon City. El presidente y el Consejo Federal han determinado que la operación para acabar con el vacilo es el mejor procedimiento por este caso y por ello la han llevado a cabo. Por ello Raccoon City ha sido literalmente borrada de nada. Los informes actuales muestran que la tasa de mortandad sobrepasa los cien mil muertos. Nuestro sentimiento acompaña a aquellos pobres ciudadanos de Raccoon City. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Pobre ciudadano, ¿sabes? Es muy día de la independencia. No sé cómo cambiarán los diferentes finales. No sé cuál final he sacado. Pero me habéis dicho que hay varios. Yo creo que más o menos es igual, ¿no? Juego en los dos mercenarios, ¿no? Juego en los dos mercenarios, ¿no? Vamos a ver si hay créditos y alguna escena post-créditos que eso no me acuerdo. Pero bueno, siempre me gusta dejar los créditos y charlar un rato. Llevamos siete brazas de directo. Bueno, quedan trece minutos para llevar siete brazas de directo. No, ocho brazas. Ocho horas de directo. Se me ha ido las manos, tío. Voy a agujarlo un poco el volumen. El del accidente nuclear. Sí, yo ese sí que me acuerdo. A ver. Pero eso lo he visto. Creo que lo he visto por internet. No lo sé. No me acuerdo. Este es el final 1, sí. Es ciudad mapache. Es aquel mismo, el modo estándar. No, el modo mercenario no lo voy a jugar. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Se hacen un remake. Espero que la muerte del Nemesis sea más épica. Hombre, lo será, obviamente. Yo creo que espero que mantengan en todo el tema de las decisiones. Que puedan cambiar el tema de los caminos. De una cosa por otra. Ocho horas para pasar el 3. Podría haber sido menos. Pero bueno, yo me entretengo mucho. Hemos muerto mucho intentando matar todas las veces del Nemesis. Creo que eso es lo que más nos ha llevado. El querer matar todas las veces del Nemesis. Acostumbrarte al ritmo del juego y tal. Si, la canción no ha pegado mucho. La canción yo no sé que pinta esto. En plan, todos muy felices. Pint, 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 pint. ¿Has muerto todo? Todos han ido a la mierda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!